Noticias de Jordania, que están en inglés, ponenlo en español, para siempre, porque le pueden marcar que lo ponga siempre en español y ya lo tenemos en español. Señores, Howard Legacy, hay que elegir primero la casa. En el propio juego, creo, me habéis dicho que hay un test que te va a decir a qué casa vamos a entrar, ¿vale? Yo aclaro ya una cosa, yo no soy un friki de Harry Potter, ¿vale? Ya lo dije ayer y lo llevo diciendo todos estos meses, mientras hemos estado viendo trailer y viendo cosas del juego. Digo, yo no tengo ni puta idea, ¿de acuerdo? Aquí habrá mucha gente que se suba ahora mismo esto de las gafas para arriba así, ¿vale? Y diga, pues en el libro 4, la sala de los menesteres en la esquina tiene una mota de polvo y de ese juego no sale. Ok, me la suda, ¿vale? Yo no sé tanto. Si tú sabes tanto, pues de puta madre, porque lo vas a disfrutar incluso más que yo, pero yo no sé tanto, ¿vale? Entonces vamos a hacer este test que te hace una serie de preguntas y te mete en una casa. ¿Le haremos caso a este test? Probablemente no, pero nos echamos la risa, ¿vale? Primera pregunta, por la puta cara, ¿lunas o estrellas? Pues depende. ¿Estrella o luna? Pues yo qué sé. Prefiero las estrellas que la luna, ¿no? Se refiere a que qué me gusta más de yo sentarme, por ejemplo, y mirar para arriba. Pues las estrellas están mucho más guapas y es mucho más espectacular mirar estrellas que mirar la luna. Que la luna está bien, pero está ahí, es una la mano, hay varias, ¿sabes? Está ahí y la veis y dice, vale, pero las estrellas miran para todos lados y están guapos, así que yo diría estrellas. Un mago, él te confronta, joder, qué fricada, y dice que está seguro de que eres un mago. ¿Tú? ¿Tú qué? Ah, vale, coño, vale. Te viene un tío que no es mago y me dice que yo soy un mago. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Qué le diría? A, le digo qué es lo que te hace pensar eso. B, le digo que estoy preocupado por su salud mental y le ofrezco que llame a un psicólogo. ¿Por qué pone A otra vez? Ata, A, T, A, A. ¿Cómo que A, T, A, A, tío? ¿Esto qué mierda es? A, T es la primera letra, gilipollas. Creía que era A veces. Claro, yo creía que era A, tal, B, no sé qué, pues no, no. A es... Claro, yo pensaba, porque pone Ata, ¿sabes? Y imagínate en quién quiere ser millonario. O sea, que te hace una pregunta A, T, A, A, por la cara, todo lioso. Vale, pues ¿qué le diría yo? ¿Qué le hace preguntarse eso? Que me preocupa su salud mental. Estoy de acuerdo y le diría que si quiere un ejemplo de un hechizo. ¿Qué mierda de preguntas, no? Estoy de acuerdo y me iría. Y le dejaría con la duda. Joder, pues yo qué coño sé, pero quién coño... Pero esto es muy friki, ¿no? O sea, ¿quién coño me va a decir que soy un mago? Dios mío, por la pedazo de cabeza que tengo, a lo menos me lo dice. Yo qué sé. Me viene un tío... O sea, yo tengo que intentar que no se me vea que yo soy un mago, ¿no? Y me viene un noto y me dice, tú eres un mago. Y no está la opción de puñala y correr. Puñala y correr no está como opción. Así que yo lo que elegiría sería... Yo soy muy de esta, ¿eh? De decirle, sí, sí, soy mago. Y me voy. Y que se quede todo rayado. En plan, vale, ¿me ha vacilado? O de verdad es mago. Y que le dé vuelta la cabeza. Yo haría lo último, la verdad. Tú eres un mago. Sí, sí. Y me voy. Y no le hablo más. Y que se quede rollo, ¿qué coño este tío que pasa? Así que diría esta. Dentro de las opciones A, T, A o A, elijo la A. Seleccionad. Dada la elección, ¿preferirías inventar una poción que te garantice gloria, amar, fuerza o sabiduría? ¿Hay detetas? Yo creo... A ver, una poción que me garantice gloria, me la pela. Amar, yo creo que tampoco. Que me dé fuerza o que me dé sabiduría. Sabiduría, yo creo, ¿no? Teniendo en cuenta que lo demás ya lo tengo. Fuerza. Amar, estoy bien. Gloria, estoy bien. Yo no quiero eso. Fuerza, me la pela. Sabiduría estaría guapo porque, yo que sé, sabes más cosas y tal. La información es poder, ¿sabes? Y ser un tío culto es importante. Yo te diría sabiduría, aunque quede un poco en Erge, pero yo te diría sabiduría, la verdad. Una vez cada siglo, el arbusto flutterby produce flores que adoptan su aroma para atraer a los incautos. Si te atrajera, olería a... El mar, ahogar, a una chimenea crepitante o a pergamino fresco. A coño, ahogar. Ahogar, ahogar. Olería a ahogar, yo creo. El mar y ahogar, para mí es lo mismo. Olería a ahogar, la verdad. Si tiene que haber un olor que me atraiga y que diga, uff, qué bien huele, ahogar. En plan, como huele mi casa cuando entra. Yo diría esto. ¿Cuál preferirías ser? Ah, bueno, que gustara la gente, que la gente te crea, que la gente te tema, que la gente te envidie, que la gente te imite o que la gente te idolatre, que la gente me... y no hay que me respete. Trusted es lo más parecido a respetar, ¿verdad? Que me tengan miedo, no. Que me tengan envidia, me la pelas. Que me imiten, me la sude y me da cringe. Que me adoren, no quiero, me da vergüenza. Yo creo que que me crean, ¿no? Esto es lo más parecido a que te respeten. Yo creo que es esto. Plan... Yo prefiero que la gente me crea, ¿no? Que entiendo que si te creen, viene porque te tienen respeto. ¿No? Esto es de confianza, que confíen en ti. Pues eso, prefiero esto. Seleccionar. Si pudieras tener algún poder, ¿cuál elegirías? ¿El poder de leer la mente? No. ¿El poder de cambiar el pasado? ¿El mío y el de los demás o solo el mío? Que depende. ¿El poder de la invisibilidad? Cuidado. ¿El poder de hablar con los animales? Estaría guapo... Estaría guapísimo este, en verdad. ¿El poder de la fuerza? Me la suda. ¿El poder de cambiar tu apariencia o voluntad? Me la pela. ¿El de los animales puede ser, eh? ¿El de los animales? Cuidado, eh. ¿Animales? ¿Cambiar el pasado? ¿Pero cuál pasado? ¿Solo el tuyo? ¿O puedes cambiar el pasado? Es que imagínate que puedes usar esto para, yo qué sé, para ayudar a alguien que tú quieres o lo que sea. Ya sabes, puedes cambiar algo. Pero yo tiraría más por hablar con los perros. O con los lobos, con los caballos. Eso estaría guapo, en verdad, eh. ¿Podrías hablar con Lana? Yo ya hablo con Lana. Pero a mí no me hace falta que Lana me responda. Yo hablo con Lana y es una conversación, pues que, hombre, obviamente no. Lo que es la comunicación no es recíproca, pero yo ya hablo con ella. Lo que pasa es que es un monólogo mío. Ella me mira y a veces pues me lame la nariz y a veces me gruñe porque yo le provoco. Pero no, ¿sabes? Yo ya hablo con mi perra, entonces no me hace falta. Pero yo pondría a hablar con los animales. Estaría guapo, eh. Lo que pasa es que tiene que ser una puta rayada. Porque ella es una rayada. Habla con la gente. ¿Sabes? En plan, la gente da por culo. Pues tú imagínate escuchar el vociferio. El vociferio. Se dice, ¿no? De los seres humanos. Más, imagínate que estarás en un parque de perros. No ve qué coñazo. No ve qué coñazo. Tú escuchas a los perros gritando, los padres, los niños, todo el mundo chillando con la cabeza como un bombo, ¿sabes? Entonces, ya te digo, vociferio. Pues eso. Hablar con los animales. Si asistieras a Hogwarts, ¿qué mascota elegirías? ¿Gato, sapo o búho? Ninguna. ¿Entonces qué mierda mascotas son? Hermano, ¿no hay perros? Pues tú a elegir prefiero un gato. Pero claro, ¿quién coño quiere un sapo y un búho? Esto huele a mierda. El sapo está pringoso y el gato va a su bola. Yo quiero un perro, tú. No hay más. Hay solo tres. Pues vaya mierda, ¿no? Pues no sé. No sé dónde me van a encasillar. Yo te diría un gato. Un sapo palamerlo, como el señor Vance, que se droga, ¿no? No, el Homer, que se droga chupando sapos. Un búho, no me gusta mucho. El sapo, me da asco. Yo te diría que un gato, la verdad. Si asistieras a Hogwarts, ¿qué mascota elegirías para llevar contigo? ¿Gato, anaranjado, blanco, siamés, atigrado o negro? El atigrado está guapo. Los atigrados están guapos, los gatos. El negro no me gusta. Porque el negro es muy de que va en plan... Os voy a dar susto, os voy a dar mal rollo, ¿no? Los gatos negros, que se supone que dan mala suerte. Esto no me gusta. A mí el negro no me gusta. Yo acogería el atigrado, en tu caso. Cogería el atigrado. 2013. Atigrado. Elige uno, blanco o negro. Uf, tía, cuidado. Esta pregunta depende de quién se la haga. Negro, blanco, negro, no sé. ¿Esta qué pregunta es, tío? ¿Blanco o negro? Pues yo qué coño sé. Yo ropa siempre llevo ropa negra. Negro y blanco. Pero esto qué color me gusta. Esto qué coño es. No entiendo esta pregunta. Esta pregunta es para ponerte incómodo, ¿o qué? Porque responda lo que responda es raro. Blanco o negro, ¿de qué en general? Me pones esta carta y qué lado escojo, ¿el blanco o el negro? No sé. Yo soy muy del color negro. Voy a pillar el negro. Adiós. Esto está listo, dices. Me van a meter en Hufflepuff y voy a ser el pringado de la clase, tío. Me van a meter en Hufflepuff y voy a ser marginado, tú. Verás. Verás, 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 verás. ¿Dónde coño me van a meter, tío? ¿Dónde coño me van a meter? Tres, dos, uno. Tanto no tienes que pensar, ¿eh? No te hagas el remolón. Te estás haciendo el chulo. ¿Por qué piensa tanto? ¿Se está rayando? ¿He buggeado el juego este? Gryffindor. Fíjate. Lo sabía, tío. Es que lo sabía. Es que tenía que ser. Es el destino. Soy un NPC. Soy Harry Potter, tío. Soy el puto Harry Potter. Probablemente sepas que algunos de los miembros más renombrados de Gryffindor incluyen a Albus Dumbledore y a Harry Potter. ¿Pero sabías que la espada de Gryffindor fue hecha hace mil años por duendes? ¿O que los pasatiempos de la jefa de la casa Minerva McGonagall incluyen corregir artículos de Transfiguración Today y apoyar a Monroe's McPyce? ¿Qué dices, tío? Pero explícame por qué me han metido aquí, ¿no? Coraje y valentía. Mira, mi compañero es Harry Potter, la Jenny y el Curricé. Un mensaje de su prefecto. Felicidades. Soy el prefecto Percy Wesley. Estoy encantado de darle la bienvenida a Gryffindor House. Perfecto, muchas gracias. Podrías pertenecer a Gryffindor, donde habitúan los valientes de corazón. Su audacia, valor y caballerosidad distinguen a los Gryffindor. Qué locura, chaval. Qué locura. Qué barbaridad, ¿eh? Tomate con macarrones. Qué barbaridad. Muy bien, ¿eh? Era el destino. Era el destino. Y eso que es la primera vez que hago el test este y no sabía dónde coño me iban a meter. O sea que fíjate que respondiendo cosas que yo no sabía qué coño iba a pasar, me han metido aquí. O sea que guay. ¿No? Hacer patrón. ¿Qué patrón? ¿Qué patrón? Haz la del patronus. ¿Qué es la del patronus? ¿Es una rima? ¿Hacer la del patronus? Abajo. Izquierda. ¿Cómo que izquierda? Patronus. Patronus. Ah, esto. Esto que pone aquí, patronus. Patronus. Mejor con auriculares. ¿Por qué? ¿Qué es esto? El patronus es una fuerza positiva, una proyección de lo que se alimentan los dementores, la esperanza. Sí, me está sudando la 3080. Solo puedes descubrir tu patronus una vez. ¿Qué coño es esto? Relájate y piensa en tu recuerdo más feliz. Vale. ¿Qué pone aquí? ¿Que baile? Eh, responde instintivamente. No piensen mucho. Siente. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué? ¿Qué coño está pasando? Ah, que elija ya entre... Que elija entre una hoja, una espada. Esto que puta mierda es. Vale, espérate. Espada. ¿Pero por qué va a 4 FPS, tío? Esto que coño, eh. Me estoy mareando. ¿Por qué va? Es una web... Y yo, Jesús, esto que web de mierda, eh. Dulce, salado... Dulce. 100%. Dulce, siempre. Siempre dulce. O sea, liderar, escapar o salvar. Eh... Es que salvar. ¿Pero esto para qué sirve? He visto una garra. O a lo mejor era un... Esto, cuidado. ¿Qué? Guay, hu. Guay. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Dice. Ojalá... ¿Te imaginas que mi patrón no es perro viejo? Una foto perro viejo. ¿Con foro? ¿Con foro, no? ¿Con foro? 100% con foro, vaya. Ni me lo pienso. Pero en el Howard Legacy tú no te daba vuelta por el colegio. Esto, qué mierda, eh. Haga para... ¿Qué pone aquí? Y suelte. ¿Qué dice aquí? Su patrón no es un gato calicó. ¿Qué? ¿Un gato calicó? ¿Qué coño? ¿Pero qué coño es calicó? ¿Calicó electrónico? ¿Qué coño es un gato calicó? No entiendo. Soy un gato. Vaya basura, ¿no? Vaya puta mierda, ¿no? Que soy un gato yo. Pero esto que es como mi animal espiritual, se supone. Vaya pringao. ¿Y a ti qué coño te ha tocado, no está? Seguro que te ha tocado un sapo de eso de mierda. Chulo, que era un chulo. Y yo, quítame esto que me estoy rayando. ¿Qué es un gato calicó? ¿Qué es un gato calicó? ¿Gato cali... Gato calico. Gato calicó es un gato doméstico de cualquier raza con una coloración de tres colores. Comúnmente conocido por la presencia de pelaje blanco en gran parte de su cuerpo, con parches de pelaje anaranjado y negro. Vaya, un gato NPC, ¿no? Básicamente, eso soy yo. Yo soy un gato, tío. Yo no soy un gato, hermano. Yo soy una gata. ¿No te imaginas? Pues no entiendo por qué me han puesto el gato, la verdad. A ver, se supone que me ha leído la respuesta y ha dicho, pues tú, un gato. Pues chúpame la polla, quiero decir. Perfecto. Sí, sí, un gato, pues ya está. A mí me ha tocado uno como madreja. Es que los patrogru parece que están hechos para que sean mierda. Haz la varita. Y yo, pero ya está, que quiere que esté haciendo... Espera un momento. ¿Cuántos de estos hay, Dios mío? A ver. Si queréis, lo hago todo, pero vaya. ¿Cuántos test de Hogwarts de estos hay? O sea, ¿queréis que hagamos las casas, el patrono y queda uno, no? Vale, un momento. ¿Y por qué no me carga? Ahora me ha cargado. Varita mágica. ¿Para elegirme mi varita mágica o qué? Participa en nuestra ceremonia oficial de varitas. Encuentra tu varita. ¿Vale? Hay gente que no se la ve. La varita. En primer lugar, te describiría como... ¿Altura media? ¿Alto o corto? Alto. No, yo soy alto. ¿Y tus ojos? Precioso. Mis ojos son... Por... Marrones. Marrones oscuros. Marrones oscuros, negros, sí. Marrones oscuros, negros. ¿Fue el día en que naciste un número par o un número impar? Un número par. ¿Te enorgullece más de tu determinación, imaginación, resiliencia, inteligencia, originalidad, optimismo o amabilidad? Buf. No hay una opción que seas de nada. Quizás resiliencia, ¿eh? Quizás... O resiliencia, resiliencia o determinación. Algo de eso, yo te diría. A ver, ¿de qué me enorgullezco yo? De pasarme el Rayman 1. Y ya está. Pues de mi resiliencia. Entonces. Viajando solo por un camino desierto, llegas a una encrucijada. Continúas a la izquierda hacia el mar, hacia el castillo o hacia el bosque. Bueno, yo voy por un camino desierto. Un camino... O sea, estoy en medio de un prado y hay un camino. Y hay un camino hacia mi izquierda que va hacia el mar. Uno que va hacia un castillo. Y uno que va hacia un bosque. ¿Hacia cuál voy? ¿Bosque, castillo o mar? Pues yo iría... Al castillo, ¿no? Porque si voy hacia el mar, ¿qué hago? Si no tengo barco ni nada. O sea, está muy bien el agua, pero ¿qué hago en el mar? O sea, ¿se supone que me tengo que salvar o algo? Si me tengo que salvar hacia el mar, no hería si no tenía un bote o algo. Entonces, el castillo... Pues a lo mejor dentro del castillo hay alguien o algo. Y en un bosque me pierdo. El castillo es lo más seguro realmente, ¿no? Yo qué sé. Lo veo lo más lógico. Si es que yo me tengo que salvar de algo. ¿Qué es lo que más miedo te da? ¿El fuego, la oscuridad, el aislamiento, las alturas, los pequeños espacios, las mujeres? El aislamiento, te diría yo. El aislamiento. En un cofre de artefactos mágicos, ¿cuál elegirías? Una daga de plata, un espejo adornado, una joya brillante, un pergamino encuadernado, un guante negro, una botella polvorienta o una llave dorada. En un cofre de artefactos mágicos. Una daga, ¿no? Y así por si tengo que meterle puñal a alguien, ¿no? Porque ¿qué hago con el espejo? Me miro el flequillo. La joya, la puedo vender. El pergamino, me voy a ponerle. Un guante, ¿para qué? Botella polvorienta, no sé. Llave, no sé qué abre. Una daga, ¿no? Una daga y le meto una puñal a alguien. ¿Vale? Ya me va a decir que me va a irritar la mía, ¿eh? Son mágicos. Un polvo mágico. ¿Qué coño es un polvo mágico, tío? El guante para la facha. Piensas como Magel. Perdona, ¿sabes que los magos no existen? No sé si lo sabía. Tú sabes que Harry Potter no existe, ¿no? Eres consciente, ¿no? El chaval que salió el caray de fuego siete veces. Y los reyes magos, eso sí, ¿no? ¿No? Eso sí, eso sí. Yo digo Harry Potter, Harry Potter inventado. Los reyes magos, claro. Si no, ¿quién coño te trae los regalos del día 6 de enero? No sé. ¿Quién coño te los trae? ¿Tus padres? Pues no, los reyes magos, ¿no? Digo yo, vaya. Y si vais a empezar a decir tontería, me pongo a banear. Escúchame esto, tiene que pensar, ¿eh? Para asignarme una varita. Que luego la varita yo... Ojalá puede exportar esto al juego de Legacy. Estaría guay, ¿verdad? Que me den aquí una varita de un color y tal. Y yo esa varita luego la pueda exportar al juego y tenerla. Eso estaría guay. Pero obviamente no, porque la página guay y el juego no tienen absolutamente nada que ver. Entonces nos comemos un nabo, ¿no? ¿Se puede? ¿Se puede de verdad? ¿Se inicia sesión? Ah, pues todo es fuera. No, no, no. Yo no inicio sesión. Tengo que iniciar sesión, ¿dónde? Dentro del juego y vinculo las cuentas. Y tengo la varita que me ha dado aquí... Pero espérate a ver qué varita me da, ¿eh? Si la varita es una mierda, no lo vinculo. Si está guapa, la vinculo. A verla. Lo que pasa es que ya te digo, no sé por qué tarda tanto, la verdad. Ah, en la página de Warner. Pero yo no tengo cuenta de Warner. ¿No? Que yo sepa, no tengo cuenta de Warner, yo. O a lo mejor sí tengo, pero es súper antigua y me la hice un día para... Yo qué coño sé. Escúchame, ¿qué pasa tú? ¿Qué coño está cargándome, tío? Coño, pero si tardo menos en entrar al juego. Te juro que yo ejecuto el juego y ya estaría ahora mismo en el tutorial jugando. Y estoy aquí pillado. ¿F5 o qué? F5. Verás tú la mierda. No me toques el cipote. Joder. El que ha dicho F5, tío. Cállate la boca, coño. No hables la próxima. Lo respondo rápido. Número par, resiliencia, castillo, aislamiento, daga de plata... Ya estaría. Va pilladito esto, ¿eh? Ahí está. Madera de pino con núcleo de ferni de 13 pulgadas y flexibilidad rígida. Vamos, una varita normal. Joder, soy un NPC en todas reglas, ¿eh? Madera de pino. La varita de pino de fibra recta siempre elige un maestro individual e independiente que puede ser percibido como un solitario, intrigante y quizás misterioso. Las varitas de pino disfrutan de ser usadas creativamente y, a diferencia de otras, se adaptarán sin protestar a nuevos métodos y hechizos. Esta es la buena. ¿Y por qué sabéis que es buena? Vale, núcleo de fénix. ¿Qué coño es el núcleo de fénix? Esto de aquí, 13 centímetros de largo. Vale. Se parece al dueño y flexibilidad rígida. ¿Por qué es la buena esta? En la media. Me tocó la misma. Elige la varita que tiene corazón de fénix. Núcleo de fénix. Ya, y esto luego como el exporto al juego. Mira, ¿el Voldemort qué varita tiene? No se sabe, o sí se sabe. No veo a esta gente, ¿eh? No ganaron dinero, chaval. Qué locura. Qué barbaridad. Haces una película con nueve años y vives de eso que hiciste con nueve años, vives tú, tus hijos y tus nietos. Es flipante, ¿eh? Lo que impactaron estas películas en su día, tío. La importancia que tuvieron y lo que representan en el cine. Es una barbaridad. Y a día de hoy se siguen viendo, pero como el primer día es una locura, tío. Lo de Harry Potter es una locura. ¿Creéis que esto durará para toda la vida? ¿Vosotros creéis que dentro de 50 putos años la gente seguirá viéndose Harry Potter 1, Harry Potter 2? O sea, es algo ya que se ha instaurado de por vida. Y en ningún momento nadie se va a olvidar de Harry Potter o se va a dejar de consumir en algún momento. No sé, me parece una locura, de verdad. Que esta gente hiciera las películas con esa edad y a día de hoy, vamos. Yo creo que tienen que estar un poco hasta la polla, también te digo, ¿eh? Yo creo que el Daniel Radlife, sobre todo, tiene que estar un poco hasta el cipote de que le asocien a Harry Potter. Ha rimado, ¿no? Pero tiene que estar un poco hasta el nabo de ello, que ya sé que dice Harry Potter, déjame en paz, ¿sabes? Que lleváis 30 años hablándome de lo mismo, ¿sabes? Varios dijeron que ya no querían ser relacionados con esos personajes, pero porque la gente es extremadamente pesada, ¿sabes? La gente es muy pesada y la gente se cree que este niño existe, ¿sabes? Y cuando ven a este chaval por la calle, perdona, ¿puedes decir flipendo? Como me lo decía a mí, a mí me dicen que sí puedo decir flipendo. Pero ellos, que me dejen paz, que no me voy a decir flipendo, hermano, de verdad. O sea, tengo 35 años, estoy en proceso de divorcio, acabo de venir de llevar a la niña al inglés y me va a estar diciendo tú a mí ahora que te diga flipendo, te quiere callar la puta boca por una cosa que hice cuando tenía 9 años. Déjame en paz, tío. O sea, déjame en paz ya, por favor. No soy Harry Potter, me llamo Daniel, tengo 35 años y voy ahora a comer a casa de mis padres. Déjame. Es que claro, es normal. Yo me imagino al chavalito hasta la polla, la verdad. Él dijo en una entrevista que durante años se sintió muy harto de su rol en Harry Potter, pero hoy en día lo recuerdan y valoran con mucho cariño. Hombre, claro que lo recuerdan con cariño, todo lo recuerda con cariño. Pero que a día de hoy este tío va al Cobirán a comprar piña y humus y le dan por culo con Harry Potter, es real. Y que estará hasta el nabo. De verdad, este tío tiene que ir al caprabo con la capucha puesta, la mascarilla, la gafa de sol y que nadie le dé por culo porque dices, coño, es el Harry Potter comprando piña. Digo, que no soy Harry Potter, hermano, que me dejen paz, tío. Dios mío. ¿Lo conoce? Sí. No va él, es verdad. Yo no me imagino al Daniel Radcliffe. ¿Daniel Radcliffe bajará al 7-Eleven a pillarse una Fanta y un bocadillo de pavo? ¿Un bocadillo chope? No creo, ¿no? ¿Bajarán? ¿Y quién baja? O sea, hay una persona que cobra por ir a comprarle a Harry Potter, y lo llamo Harry Potter, por ir a comprarle al Daniel Radcliffe, puede que haya una persona. ¿Su madre? Puede que su madre vaya a comprar por él. Pero no vea, ¿no? La mujer, esta la mayor, va a tener que ir a comprar para el niño. Y yo, muévete que tienes 30 años, ¿sabes? Ve tú a comprar, cojones. Yo qué sé. Ah, va con la capa de invisibilidad. Claro, coño, de verdad. Vale, hay algo más que deba leer. Entonces, la varita que me ha tocado, ¿qué pasa? ¿Está guapa o no está guapa o qué coño es esto? Me ha tocado la misma varita que tiene Voldemort, ¿en serio? ¿La misma? No es la misma, pero mira. ¿Tengo pluma de Fenix yo? Tengo el núcleo de Fenix. Ah, tengo el mismo núcleo que Voldemort, yo. ¿No? Tengo el mismo núcleo. Vale, soy de Gryffindor. Mi patrón... Mira, lo veis aquí. Espérate, que lo quito de aquí. Soy de Gryffindor. Mi patronu es un gato random, normal, de cualquier youtuber con el pelo morado de 2013. Joder, con 2013, coño. De otro año. 2015, ¿vale? Y mi varita es de madera, con el núcleo que tiene el Voldemort. Entonces, ¿quién soy? Porque soy una mezcla de un tío muy normal pero con un poco de maldad, hijo de puta. ¿Sabes? Entonces, eh... Todas las varitas son de madera. Harry Potter también tiene ese núcleo. Ah, pues ya está. Y yo, entonces, soy Harry Potter. ¿No? Soy el Harry Potter. Perfecto. Pues, señoras y señores, sabiendo quiénes somos, sabiendo en qué casa estamos, sabiendo qué varita tenemos y sabiendo absolutamente todo, empieza la aventura. 6 de la tarde. Día 7 de febrero de 2023. Años esperando esto. Vamos allá. Howard Legacy. A ver qué tal. La gente lo está poniendo por los putos cielos. Vamos a jugarlo en PC. ¿De acuerdo? Lo vamos a jugar en PC, en español. Hemos quedado en eso. Y vamos a ver qué tal. Espero que vaya bien todo de rendimiento y su puta madre, que esto es lo típico, que luego empiezo a jugar o lo que sea en directo y a lo mejor va un poco mal. Espero que no. Pero eso. Vamos a ver si todo lo que dice la gente de que este juego es el mejor producto de entretenimiento que se ha hecho nunca sobre el universo de Harry Potter. Si eso es verdad o no. Vamos a ello. Ya le he dado a jugar, ¿eh? Se está abriendo. Sincronizando, no sé qué. Vale. Lo he puesto aquí la cámara. ¿Vale? Porque me he dado cuenta de que aquí no tapa nada de la interfaz y aquí va perfecto. ¿De acuerdo? Esto lo tendríais que ver ya. ¿Veis el aviso que hay aquí? ¿Hay drops? Aquí no, no hay drops. Esto está patrocinado por Warner, ¿vale? Por básicamente los que publican el Howard Legacy. Pero no hay nada de drops, ni hay nada de un enlace que podéis seguir para comprarlo. No hay absolutamente nada. Simplemente el directo está patrocinado por ello. Lo ponen en el directo. Lo digo yo 35 veces si hace falta. Pero que lo sepáis que este directo está patrocinado. ¿Directo que iba a hacer sí o sí? Correcto. ¿Han decidido patrocinarlo? También. Pero vamos, que jugarlo lo iba a jugar. Entonces, ¿hay drops? ¿Y de qué coño tengo drops yo? ¿Tengo drops? ¿De qué tengo drops? Tendrá drops todo el mundo. No solo yo, ¿no? Digo yo. Porque yo no he activado nada, ¿eh? Ni he puesto nada, ni me han dicho a mí nada. Entiendo que lo tendrá todo el puto mundo. No sé de qué coño son los drops, la verdad. Pero bueno, pues disfrutarlo, tío. Te puede tocar a lo mejor una Spaz 12 en el Hogwarts Legacy. Te imaginas, tío. Vamos allá. A ver de audio y tal que ahora me decís, ¿vale? Este no sé quién es porque este no es mi personaje. De hecho, no tengo ningún personaje y nos tenemos que crear uno, ¿vale? Está todo en ultra y todo va a tope. Tengo DLC también, ¿vale? Porque tengo la edición digital deluxe. Tengo una montura, hipogrifo Onix. Tengo pack de artes oscuras y tengo un gorro de guarnizo. Que no sé qué coño es esto, la verdad. Yo ya sabéis que estas cosas no las uso, no me gusta usarlas, la verdad. Entonces dudo que use la montura. A ver si está muy guapa así, pero que me gusta jugar el juego vanilla, ¿vale? Si la montura que te dan al inicio no es este hipogrifo tan guapo, usaremos el primero y a lo mejor este cuando ya llevemos una horita lo activamos o algo así. Ah, es solo estético, ¿no? Ah, todo esto son skins, ¿no? Pack de las artes oscuras. Ah, vale, esto es simplemente ropa. Hostia, qué guapo esta montura, chaval. Esto es full glittering, ¿no? Y esto qué coño, ¿eh? Gorro de guarni... A ver, el gorro es feo, y yo el gorro no me gusta, pero el resto está guapísimo, la verdad. Este no, el que está guapo es el otro, ¿eh? Ese está guapo. Vale. Tío, hay una cosa que no entiendo, por favor, desarrolladores de videojuegos. Podéis dejar en consola o cuando controlas con mando de usar la mierda esta que usó Destiny hace 10 años y que es hiper incómodo de usar. El punterito este con el mando es un coñazo. ¿Podéis dejar de ponerlo? O sea, con el ratón es de puta madre, es un ratón. ¿Pero por qué en consola está esto? No lo entiendo. Lo hizo Destiny y todo el mundo dijo Dios, qué guapo. No, tío, es incómodo, de cojones. Déjalo trabajar. Y yo, pero... Joder, chaval. Nuevo personaje. No he visto nada, ¿eh? Tengo muchas ganas, tío. Espero que sea un buen RPG, un buen mundo abierto y que esté guapo y que nos lo gocemos y que nos echemos una risa. ¿Vale? Muchas gracias a todos por estar aquí. Empieza Howard Legacy. Vámonos. Empiezo, creo que directamente... ¿Vale? Empiezo ya con la carta de despido. Tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería para que inicie el curso en quinto año. ¿En quinto año? Estoy en quinto ya. Un momento, voy a subirle el volumen que creo que lo tenéis bajito, ¿verdad? A ver. Ahora sí. Ahora sí. ¿Empiezas en quinto? ¿Que soy repetido? ¿O es que esto ha sido por la cara? Vale. El curso comienza el 1 de septiembre. Hemos preparado el material que necesitará para comenzar las clases y le acompañaremos en su viaje al castillo. Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad, ¿cómo? Prohíbe el uso de la magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años. No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el ministerio ha acordado cortésmente que el profesor Eleazar Figg le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de acompañarle desde Londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso y a la ceremonia de selección. Muy cordialmente, Matilda Wesley. ¿Wesley? Ahora le bajamos, ahora le bajamos. ¿Cómo que Wesley? Bueno, le puedo bajar desde el menú si queréis. Wesley es familiar de... ¿Es Werly, la chavala? ¿Es la abuela de Ron? ¿O algo así? Ajustes. Vale, de sonido. ¿Cuánto le bajamos, señores? Tenemos música, efectos y diálogos. Ah, varios cambios que he hecho para que... porque... me parece que el juego, por lo poco que he jugado, probando el rendimiento, peca de llenarte la pantalla de cosas todo el rato. He quitado varias cosas, ¿vale? He quitado que el minimapa te diga por dónde ir. He quitado que si tú, por ejemplo, tienes marcado una misión, que en medio de la pantalla te salga donde está. Quiero como meterle un poquito de exploración, ¿vale? Y quitar esas ayudas para que yo me tenga que buscar un poco la vida por el castillo. Entonces esas mierdas las he quitado. Lo que quiero... No voy a la voz, ¿eh? ¿A cuánto lo bajamos, tío? Joder, es que así es un coñazo, tío, con el ratón mejor. ¿A 55? ¿Todo? ¿Por ejemplo? ¿Y los diálogos al 60? ¿O qué? ¿O qué? ¿Así está bien? Yo me lo bajo un pelín. ¿Sustítulos sí? ¿Audio mono? Bien. Y configuración de audio auriculares, ¿no? Como siempre. Aunque esto no sé si cambia en algo, la verdad. La música un poquito menos. ¿Un poquito menos la música, señores? Decirle a Juan que usa las flechas del mando que se le quitará el cursor. No. ¿Hola? Ahora no me funciona el mando. ¿Esto qué polla es? Ahora. No, el cursor no se te quita. Pero bueno, puedes usarlo. No, no puedes usar, no. Aquí tienes que usar esto por cojones. Vale. Si está bien, me lo decís y tiramos para adelante, ¿eh? Está bien, ¿no? Vámonos. Muy bien, nuevo personaje. Let's go. Empieza esto. A ver qué tal, tío. Ojalá esté guapo, de verdad. Ojalá sea un juegazo. Ojalá. Lo deseo, tío. Ojalá esté muy guapo. Empezar partida. Vale. A ver. Quiero hacerme a Sergi Potter. Sergi Potter, ¿sabéis quién es? No sé cómo de probable es hacerlo, la verdad. No tengo ni idea. Me gustaría hacerme a Sergi Potter. La verdad. La bilka negro, efectivamente. Entonces, ¿cómo de probable es? ¿Cómo de personalizable es esto? Porque no lo sé. Esto que son caras predeterminadas y ya está. Y es lo que hay. Sí, esto parece en caras y cuerpos predeterminados, pero no puedo moldearlo, ¿sabes? Lo típico de hacerle la nariz más grande, más chica, ¿sabes? No lo sé. A ver si, por ejemplo, vale. Ponte que voy a usar de plantilla a este tío. ¿Vale? Siguiente. Accesorios para la cara. Pero no puedo tocarle la cara. No puedo hacerle la nariz más grande, la boca. ¿No han puesto eso? Qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. Habría molado, ¿eh? Claro, pero peinado, habrá peinado negro. Ah, dime que es posible, tío, dime que es posible, por favor. qué pasa, que no puede haber un chaval con entradillas, tío, aunque tenga 17 años. Yo conozco a gente de mi instituto que con 17 estaba medio calvo ya, ¿eh? O sea, raro no es, ya te digo. O sea, solo puedo hacerme gente guapa. ¿O cómo va? Podríamos hacernos a Jimmy Hopkins del bully, es verdad, ¿eh? Nos podríamos hacer a Jimmy Hopkins. Pero a ver, vamos a verlo bien entonces, vamos a ver. Yo me quiero hacer un chaval y si se puede parecer acá negro, pues mejor. ¿Que no se puede parecer acá negro? Pues... Pues entonces la hemos jodido, la verdad. Vale, vale. Vale, no hay ninguna plantilla que de momento me convenza, ¿eh? Está nada, está nada. Necesito a un chaval con una plantilla. La música tiene buena pinta, ¿eh? La música tiene buena puta pinta, la verdad, ¿eh? Hace a negro de pequeño, edición tercero del mundo. Es verdad, podríamos hacer a negro con 16 años, tío, entrando al colegio. A Sergi Potter, tercero de Hogwarts. Entonces, a ver, Sergi Potter, a ver un segundillo. Os lo miro rápido, ¿eh? Os lo miro rápido, que esto yo necesito tener la referencia al lado para poder hacer... Hostia, pues escúchame, no es para nada no es para nada difícil, ¿eh? Este es Albert Rivera, este no es. Segundillo. Un momento. A ver. Segundo, ¿eh? Os lo enseño, ¿queréis? Vale. Ok. Vamos a ver. A ver, tenía el pelo... No tenía el pelo tan largo porque esta foto parece más antigua todavía, ¿eh? Esta parece una foto de Roju antes de un concierto en Carabanchel. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser buscar a alguien que... Hay que buscar la cara. Lo importante ahora mismo es la cara, ¿sabes? No puedo darle zoom al personaje, lo puedo girar, pero no puedo darle zoom. Esta no es mala, ¿eh? Esta cara no es mala, ¿eh? Para nada. Esta cara no es mala. Y esta tampoco, ¿eh? La de abajo. ¿Esta? Esta no es mala, ¿eh? Lo que son los ojos, la nariz, la boca... Mucho cuidado que le cambiamos el peinado y tal y cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vale, vamos a dejar esta para ver qué tal. Ahora, no es nada mala, ¿eh? De perfil regular, pero... Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? Ahora, el pelo importante, forma de la cara. Mira, 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 vale, 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 puedes cambiar cositas. Puedes cambiar cositas. No, 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 no. A ver, lo primero el pelo. Vamos a hacerle el pelo, ¿vale? Para pillarlo de... No, así no es, ¿no? Así no es el pelo, no lo tiene tan ondulado, tío, es más liso. Pero claro, no hay ningún pelo así de liso, ¿verdad? No hay ningún pelo así, yo creo. Hermano, esto va a ser la mejor partida de Hogwarts Legacy de la historia, ¿eh? Este tampoco. Tiene que ser un pelo más... ¡Ah! Pero sin rastas no hay. Bueno, el Canecro fue más a porro de chico. Entonces, no te diría yo a ti que no forma parte del lore, o sea que, realmente... ¿sabes? El de arriba, ¿cuál es el de arriba? Este no, este no, este no. Hermano, es que aquí nada más que puede hacerte a un fucker, ¿verdad? Todo el mundo es súper guapo, tío. Baja, más abajo. Este no es. Este tampoco. Este es... Pero con el pelo recogido, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. En realidad, este es el pelo, pero lo tiene recogido, se ha hecho una coleta, en vez de dejárselo largo, se ha hecho una coletilla. El de al lado justo, ¿este? No. No, 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 este no, este no. Este lo veo mejor, tío, este es más estiloso, este me gusta. Este me gusta, porque este no. Y negro no tenía flequillo. Abajo hay otro. Abajo hay otro. Este. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Dios mío. Pero si son iguales, ¿no? Prácticamente iguales. Este no. Este no. Este no. Más abajo todavía. Este. Hermano, no parezco un... ¿No parezco un indio del Red Redemption? ¿Ahora mismo? ¿No? ¿O acordáis de los indios del Red Redemption 1 y del 2? Que salían al final del juego. Parezco, ¿no? Del Red Redemption. Pocahontas. Parezco todo no sentado. Es verdad. Los nativos, tío. El peinado, el peinado es igual que el de los nativos. Está guapo. Vale. Este peinado, ¿ok? ¿Color de pelo? Pues nada, este color de pelo. Vale. Ah, mira, le puedes poner el color de pelo. Vamos a ver posibilidades, señores, ya sabéis. Y esto lo advierto ya. Me conocéis ya de hace muchos años. Algunos. Otros no. Pero los que me conocéis, sabéis que yo voy a mi puto rollo. Voy lentito, ¿eh? O sea, que nadie se desespere. Y si te desespera, me suda la polla. ¿De acuerdo? Vamos ahí a mi ritmo. Lo voy a mirar todo. Solo voy a jugar este juego una vez. Así que voy a intentar, pues eso, ver lo máximo y disfrutarlo lo máximo posible. Pero el pelo tiene que ser de este color. Yo creo. Pelo negro. Ahora, la cara. Importante. Porque la cara ahora mismo no se parece mucho. color de piel. Más blanco. Ah, no, pero... A ver. Tiene que ser más blanquillo. El negro es más blanquillo, ¿no? No hay algo más blanquillo para el negro, tío. Que al negro le da poco el sol. Este color de piel, yo creo, ¿no? El primero. Yo creo que el primero, ¿no? ¿Puede ser? El primero, sí. ¡Gafas! Hermano, los que sois fans de Harry Potter, menudas pajas os estáis haciendo con esto, ¿verdad? Y eso, yo solo estoy viendo el editor de personajes, pero nada más con la música de fondo, creándote al alumno, tal, luego entrando a Hogwarts. Madre mía, chaval. Joder. Imagínate, yo estoy esperando un juego así, pero de Goku, tío. ¿Sabes? Y antes también. Yo estoy esperando un juego así, pero de Dragon Ball, tío. De mundo abierto, guapo. Imagínatelo. Bien hecho, tío. Yo que soy muy, esto de Dragon Ball, muy friki, por los que soy friki de Harry Potter, enhorabuena, lo estaréis flipando. Me voy a quitar esto. No quiero gafas, en verdad. Lo que quiero es cambiar la cara. Esta no está mal. Decidme una cara que digáis. Esto se parece un poquillo. Aquí nada, 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 nada. El Kakarot, pero el Kakarot no fue tanto. Estuvo guapo, pero quiero decir, el juego definitivo de Dragon Ball todavía no ha salido. La primera, el tercero de la tercera fila. El tercero de la tercera fila. A mí esta cara no me parece mal, ¿eh? pasa que ninguna se va a aparecer, yo creo. La primera de la segunda fila. Este no, este no. Y en la de arriba tampoco, yo creo. A mí esta no me parece mal. Molaría poder personalizarle la cara, la verdad, y poder moldearle. Eso estaría guay. Poderle la nariz más para arriba, más para abajo, tocarle los labios, los ojos. Eso estaría bien, pero no se puede. Así que hay que apañarse con lo que hay, ¿vale? Hay que, con las herramientas que tenemos, intentar que se parezca lo máximo posible. Entonces, estaría guay. Pero la cara más delgada no se puede hacer, ¿vale? No se parece mucho ya, es que ninguna se parece mucho, pichita. O sea, es lo que hay. Ninguna. Vale, estos son los peinados que ya lo hemos visto. Complexión. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vale, estos son manchas de la cara, lunares, ¿no? Los mofletes y cosas así, ¿no? Así, ¿no? Blanco. Ponemos ojera. ¿Le ponemos ojera de jugar al game si no a las 6 de la mañana? Sandra Bullock. Con la cara, tío. Sandra Bullock, a ver. Vamos a ponerle ojerita. Esta ojerita está bien. Y luego, pecas y lunares. A ver. Coño, quería que tenía una peca y es mierda que tengo en el monitor. Qué barbaridad, tú. Parece que escupío aquí. ¿Qué coño? Vale, pues no. Está bien, ¿no? No tiene... O sea, está bien. Está bien, ¿sabes? Como si tener peca estuviera mal. Está limpio, no tiene nada, ¿no? O sea, no hay ni una. ¿Quién es mi primo, tío? Que se fue a estudiar a Córdoba de chico y lo he hecho mucho de menos. Y en los videojuegos pues lo hago para recordarlo porque ya no hablo con él. Pues yo te diría que nada, ¿no? No tiene prácticamente nada de pecas ni de nada. ¿No? No, no tiene nada. Lo voy a dejar así. ¿Vale? Lo voy a dejar así. Luego, cicatrices y marcas. Hostia. ¿Vale? Nada, muy gasto. Muy exagerado. Nada, esta es la típica, ¿eh? Vale, tiene un rajote ahí. Aquí se ha peleado con un gato. Aquí se ha caído por la escalera. Y aquí se ha ganado un tatuado y se ha equivocado. Hacemos la típica de rajarle la ceja. El de la cejita cani. Se lo podemos hacer. Tened en cuenta que esto es un necro alternativo en un universo mágico. ¿Vale? En un universo en el que no se dedica a jugar Pokémon, sino a, pues, a ser mago. Entonces, tampoco podemos exigirle muchas cosas. ¿Me entiendes? No es lore, entonces. Es lore, pero es lore de otro multiverso. Tendría que tener cara más de niño. Hermano, que no hay caras, que no es mi culpa, ¿me entiendes? Que no hay opciones. No las hay. O sea, a mí también me gustaría que pareciera más niño, pero es que no puedo hacerlo más niño. Es que no hay. O sea, te tienes que apañar con lo que te da el juego. Y por desgracia, en el editor no te da mucho, la verdad. Molaría que te dices opciones de moldear la puta cara, tío. Yo qué sé. De poder hacértelo, ¿sabes? No sé si esto no lo han querido hacer para que la gente iniciara personajes ridículos. Puede ser. Rollo de hacerte lo típico. Había gente que... Bueno, lo primero que se hace la gente cuando tienes un editor de personajes es hacerte a Shrek. Es lo primero que hace la peña. Se hace a un tío verde todo gordo tal y van por ahí con Shrek. A lo mejor no querían que la gente hiciera esas gilipolleces, ¿sabes? Es de quinto año, no de primero. ¿Cuántos años se supone que tengo aquí? 17, no, no. Más. 22, 23. O por ahí. ¿Cuánto tengo? ¿En 2013? No, en 2013 no. ¿Cuántos años tengo yo ahora? ¿22? 16, 17. A ver, tengo cara de reventadillo, ¿no? Tengo cara de más mayor. Pero bueno, vamos a pensar que tengo 16. Perfecto. Peinado hecho. Complexión hecha. Cejas. Vale, aquí cuidado que las cejas cambian una cara, ¿eh? Las cejas cambian una cara y los ojos son más oscuros. Los ojos son más oscuros. A ver, hostia, te puede hacer a un tío bastante guapo, ¿eh? Y épico. Con los ojos blancos, el pelo blanco, rollo mago, así. A ver. Los ojos tienen que ser más negros. ¿O son marrones? A ver. Yo creo que son más negros, ¿no? A ver. Creo que son más así los ojos, ¿eh? La verdad. Marrones. Es la foto. Sí, pero ¿no os parece que esto queda un poco mejor? O son demasiado negros, quizás, ¿verdad? Sí, marrones queda más realista. Entre comillas. Vale. Y ahora, color de cejas. No, color no. Primero las cejas. Vale, vale, vale. Cuidado con las cejas, ¿eh? Mira, mira. Aquí ya parece más joven. ¿Has visto? Le cambia las putas cejas a una persona y le cambia la puta cara entera, tío. Eh, las cejas son finitas y altas, ¿no? Un poco. Estas no están mal, ¿eh? Esas son perfectas. Estas o estas. Uno o dos. ¿Qué decís? Uno o dos. Uno. Vale. Perfecto. Eh, color de ojo, color de ceja. Vale, y ahora el color de las cejas. Pues, el mismo que el pelo, ¿no? Digo yo. Digo yo que el mismo que el pelo. Eh, vale. Pues, negro. Bueno, lo más oscuro posible. Sí, el uno, el primero. El dos, por favor. Este no, ni de coña. Ah, el dos, este. Es verdad, me convence más el dos, ¿eh? Me convence más el dos, porque están más altas. Y en la foto aparecen más altas. Me convence un poco más el dos, ¿eh? Sí, me convence más el dos. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué? Acaba tu personaje. Voz. Voz uno. A ver, ¿la puedo escuchar? Unas telarañas y algo de polvo. Nada de lo que preocuparse. Vale. Voz dos. No ha estado nada mal. Voz uno. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Y luego el tono. Sí, eso ha sido maravillosa. Creo que voy a... No ha estado nada mal. Se oye como robótico, ¿no? Unas telarañas y algo de polvo. Nada de lo que preocuparse. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Tío, en realidad... Al final, sin quererlo ni beberlo. Señores. Sin quererlo ni beberlo. Oye, una cosa. No le puedes poner vello facial al personaje, ¿verdad? No está la opción. ¿No creéis que en vez de a negro me acabo de hacer por la puta cara sin querer al canelita? Me echo al canelita, loco. El canelita en Hogwarts. A ver, me vale. Me vale tanto negro como el canelita, la verdad. Cualquiera de los dos me sirven. Vale, pues la voz uno. Sí, soy un alumno, pero eso no significa que no pueda ayudarlo. No ha estado nada mal. No, eh... Unas telarañas y algo de polvo. Sí, aquí en el medio está bien. Selecciona la dificultad. Historia. Una experiencia de juego centrada en la historia con el nivel mínimo de desafío. Nada, vamos a jugar en difícil, me parece. Vamos a jugar en difícil. Creo que este juego era muy, muy complicado. Y que por lo visto, he visto y he leído en alguna review, que la experiencia mejora mucho en difícil. Y que el combate está realmente guapo en difícil. Que el normal es facilito y que en difícil está bien. Que te lo pasas guay, que es desafiante y que está bien. Así que... Difícil. Ponle nombre. Vamos allá. Tenemos la decisión aquí, eh. Y ya entramos a jugar. ¿Cómo lo llamamos, tío? El canelita. Podríamos hacer lo siguiente. El... Canelita. Es una mezcla de Canecro y el canelita. El canelita. Canelita Potter. No, canelita Potter no. Porque según el lore, este no puede ser un Potter. No me jodas. ¿Te imaginas que el canelita Potter era en verdad... Este tío es el padre de Harry? ¿Sabes? Según el lore, este era su padre. Luego el padre se murió y no sé qué polla, ¿no? Pero este fue el inicio del padre de Harry Potter en Hogwarts. Es que este juego... Está ambientado ¿cuántos años antes de Harry Potter? Como 300 años. O algo así, ¿no? Te van a llamar él. Pero no te pueden llamar de ninguna forma, ¿me entendéis? No estará puesto el doblaje como para que reconozca tu nombre y lo diga. ¿Me entiendes? No es el loquendo. Son actores y actrices, de verdad. Entonces, por mucho que yo me llame el canelita, esto afectará a los subtítulos de abajo. Y pondrá el canelita. Te van a decir el, pero que no te hablan, ¿no? Sergio canelita, entonces. Pero así, rollo canegro o canelita normal. Sergio canelita. No hablan tu nombre, solo se ven los subtítulos, ¿ves? Con la K, ¿no? Canelita. Caneltia no, canelita. Dormitorio, bruja o mago. Esta elección determinará el dormitorio de tu personaje, así como el modo en que se dirigirá a ti en el juego. Pues mago, el mago Sergio canelita. Empieza tu aventura, señoras y señores. Vamos para adentro. Empieza la leyenda del canelita. Madre mía, chaval. Me falta una guitarra y toca las palmas. Qué barbaridad, qué porte, tío. Qué locura. Parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. En efecto, profesor. Vaya. Nunca habría visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Figg. Le agradezco que haya trabajado conmigo en este momento. Elíasar. George. Me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Ney, gentía, me lo ordenado, me lo ordenado, por favor. Aunque no voy a conocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué? Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elíasar. Había un chaval en mi instituto que se llamaba Elíasar. Es la primera y única vez en mi vida que conoció a alguien que se llamara Elíasar. Gran idea. Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. ¿Verdad? Es un nombre guapo. Para nada, señor. Adelante. Hace siglos que no voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. Va bien de rendimiento y todo, ¿no? De momento. Y de sonido y tal. Y los caballos. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que es mágico, claro. Tú imagínate que se asoma uno a atender la ropa y ve esto. Se quedará flipado porque estamos en Londres. Y yo creía que los caballos se habían bugueado. Esto no era algo raro de que el que... Uh, pero... Avalanche, no decepcionéis, tío. Habéis hecho juegazos, la verdad. ¿Esta no fue la gente que hizo el juego de Mad Max? Creo que sí, ¿no? Y fueron ellos, ¿no? Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia. Por los pelos. ¿Quién es tu joven acompañante? Cerca, Anelita. ¿Cómo está? Acaba de llegar. ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. Loco. Qué extraordinario. Me lo voy a poner en foto de Berfí, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Uno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts. Joder, me está molando y todo, ¿eh? Qué carita, ¿no? Y yo tampoco. Claro, como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Ajá. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. ¿Eso lo hacían los prefectos o no? El profesor Fig no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osnric es dado a la adulación, uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Has visto esto? Apruébame, por favor. ¡Oh, qué guapo! ¡Hostia, qué bien hecho! Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Runrock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio, pero creo que es una importante amenaza. Y fue tu esposa, Elíasar, quien me avisó de sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock antes de fallecer. Se preguntaba qué sabía el ministerio sobre sus planes. ¿Es normal que esté un poco perdido? O sea, todavía tengo muchos nombres. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Elíasar. Llegó con la lechuza de Miriam, pero sin correspondencia. La conclusión es que tuvo que deshacerse de ello para salvarlo. Lejos de Runrock, supongo. ¿Qué es Runrock? No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada. Pero tú sí lo ves porque eres el elegido. Y yo... Welcome to Runrock... Por Merlín. Qué guapo. ¿Cómo hiciste? Es una llave, ¿no? No sabes... Aguante. 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 ¡La llave! ¡Deme la mano! ¡Adiós! Y yo, el detalle que acaban de tener es la polla, ¿no? O sea, los caballos esos se supone que solo los pueden ver personas que han estado como muy cercanas a la muerte. Y no los veíamos. Hasta este momento en el que has estado muy cercano a la muerte, entonces lo ves, ¿verdad? Se ha hecho daño. Quizá un poco. Tome. Se recuperará una poción hervovitalizante. Venga, primer chupito, canalita. Se viene. ¿A la G? No, coño, tengo un mando. Ah, para abajo. ¿Vale? Para abajo o para curarnos? ¿Qué ha pasado? Pobre George. Ha muerto, ¿no? Claramente. Bueno, a lo mejor no, eh. Cuidado. ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? Un dragón normal nunca... Vale, ¿puedo mirar alrededor? No estoy seguro. Pero esa llave que descubrió debe ser un traslador. ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Ya me encuentro mejor, señor. Joder, ¿cómo soy el carlita? ¡Qué barbaridad! Muy bien. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Ni por qué. Qué locura, ¿no? Es que soy tan el carlita que me saca un po... ¿Sabes? Creo que lo he hecho demasiado realista. Vale. De momento, qué bien de rendimiento, ¿no? No estáis viendo nada raro, ni un artefacto raro, ni un lagazo, ni nada, ¿no? A ver, estamos en la puta cueva del inicio. Como aquí vaya mal, tócate la polla. ¿Sabes lo que te digo? ¿Vale? Gráficamente tiene pintón también, la verdad. O sea, la mujer de este señor que tenemos delante, que se llama Eleazar, tenía el artefacto este. Como que lo ha entregado antes de morir justo y dentro había el objeto este que lo tocas y te aporta un sitio. Y nos ha llevado aquí. O sea, la mujer de este señor quería que vinieramos aquí. ¿Verdad? Eso es lo que quería. Miriam se llama la chavala. Ahí está. Miriam quería que vinieramos aquí por un motivo que ahora mismo, pues, desconocemos. Nos quería mandar un mensaje, a lo mejor. ¡Bof! Bueno, pero esto es el inicio, ¿sabes? ¿Hasta dónde nos ha llevado en ese traslador? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje. Estamos en las Highlands, escocesos. Señor, esas ruinas... ¡Para allá hay que ir! ¿El traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam en nuestro traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Y si está seguro de que está bien y no es mucha molestia, me gustaría echar un vistazo... Desde tu... Vamos, vamos, ya que estamos aquí. Es muy fuerte pensar que este juego... Si no recuerdo mal, también lo ha hecho la peña que hizo los Jascos, ¿no? Misión iniciada, el camino a Hogwarts. Sigue al profesor Figg, ¿vale? El profesor Figg y yo hemos usado el traslador para viajar a un remoto acantilado situado en las Highlands escocesas. Tenemos que explorar las misteriosas ruinas ya que parece que el traslador quería traernos a ellas. Esto está muy guapo, ¿eh? Cada vez que tienes una misión, puedes ocultar esto o mostrarlo, ¿sabes? Para que te refresque un poco... Se parece más al canelita que al canelita. Para que por si se te ha olvidado qué coño estabas haciendo, le das aquí y ves la descripción de la misión. Eso está bien, eso me mola. Vámonos. Va bien, ¿verdad? Me alegro, tío. Digo, imagínate que me va mal en el ordenador. Sería la polla, la verdad, porque tengo un ordenador bueno, coño. Pero... Sergio Carlita. Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo. Vale. Vale. O sea, la mujer buscaba magia antigua. Descubrió algo y nos quiere enseñar qué descubrió. Y ahora lo vamos a flipar. Sí. Una poderosa magia que muy pocos podían usar. Y que parece perdida en el tiempo. O sea, la magia antigua es como... Mira, mira, mira las gotitas cayendo ahí. Detallitos, ¿eh? Cuidado, ¿no? Señores, yo sabía que me voy a parar en cada piedra, ¿no? Eso soy consciente, ¿verdad? Está muy bien. A nivel de iluminación sobre todo, ¿eh? La iluminación es muy tocha, ¿eh? Está muy bien hecha. O sea, y eso que tiene Ray Tracing y no se lo he puesto por el rendimiento. Se lo podría poner, pero mira, Tomal, supongo, ¿no? El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslador. Pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. Vale. Ahí está el camino descendente. Por aquí. Por allí hay un puente, sí. Vámonos, viejo. Esto sale para Switch, no es broma. Esto sale para Switch. Y buscaba a su esposa pruebas de esa magia perdida. Algo ha pasado. Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. Ajá. Es verdad. Había magia antigua y ahora está la magia actual, ¿no? ¿Por qué la antigua se dejó de usar? Pues porque han avanzado como sociedad. Igual que nosotros, ya muy poca gente se llama eustaquio, por ejemplo, ¿no? Porque ya son nombres que no se usan. Yo creo que es más o menos una analogía correcta, ¿no? O sea, la magia antigua ya no se usa porque la gente ha avanzado y, coño, la sociedad ha cambiado. Yo sí. Bueno, a lo mejor el 90% de los que estáis aquí os llamáis eustaquio. Pero es como en latín. Ya no se usa. O se usa en muy pocos sitios. Pero no pasa nada. No es misterioso. Es simplemente que avanzamos y ya está, ¿no? ¿Su mujer? Ojo, que se viene el flipendo. ¿Vale? Pulsa RT para realizar un lanzamiento básico. Por favor, que diga flipendo. Lo pido, por favor. Avalanche. Porky Games. Porky, ¿eh? Se llaman así. Por favor. Solo teníais que hacer una cosa. Que el personaje diga flipendo. Parece el típico gesto de... De hecho... No lo dice. Vale, no dice flipendo porque haya un gnomo que diga Mbappé. ¿Vale? Nos queda la otra carta para jugar. No dice flipendo en ningún momento. Vale, porque en algún punto del juego salga un gnomo que diga Mbappé, Mbappé. Y ya está. Y ya con eso estoy contento. Usa la cámara para seleccionar un objetivo activo. Si prefieres seleccionar objetivos y mover el avatar usando el mismo stick, desactiva la opción apuntado relativo con la cámara en los ajustes. Vale. Ok. ¿Y puedo disparar? Pam, 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 pam. Vale, me mola el feeling. Me mola. Oye, a los Ronaldinho, ¿eh? ¡Eh! 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 Sin mirar, ¿eh? Vale, vale, vale. Además vibra el mando justo. Está guay el feeling, ¿eh? Coño, me he chorrado. Vale, buenas tardes. Vámonos tú. Algo más escarpado de lo que esperaba. Su habilidad con la varita mejora con cada hechizo. Gracias, señor. Un momento. Esto funciona rollo Skyrim. Conforme más uso los hechizos, más uso la varita. ¿Sabes? Funciona así. Es rollo ese tipo de RPG de que tienes que usar las cosas. Mira, mira que bien la iluminación, ¿eh? Tío, pongo el RTX. Es que no sé si se me vaya el juego a la mierda en tema de rendimiento. La verdad. Me da un poco de susto. Prefiero que vaya bien antes de que se vea más bonito, ¿no? Prefiero que vaya muy, muy bien y ya está. ¿Me carga un pájaro? Vale. Por ahí, ¿no? Ok. Tengo tres pociones. Ahí tengo la barra de vida. Vale, la interfaz me gusta. Es limpia. No molesta mucho. No hay mucho en pantalla, de momento. Él va para allá, así que yo voy para acá. Clásico de los videojuegos. Cargarte los jarrones no te da nada, ¿verdad? Pruébalo. Es que si pruebo el RTX, creo que tengo que reiniciar el juego, ¿eh? Por eso lo digo. Mira, aquí en gráficos. ¿Qué coño acabo de hacer? En gráficos. Mira, aquí está. No, aquí no está. ¿Dónde coño está el RTX, cojones? Aquí. Reflejo de trazado de rayos. ¿Vale? Le das así. Sombras de trazado de rayos. Le das así. Oclusión ambiental. Le das así. Y la calidad del trazado, pues por ejemplo, en ultra. Ya para fliparnos, ¿no? Y si le doy a aplicar, hay que reiniciar. Por eso digo. Ahora mismo no se ha aplicado. Tengo que reiniciar el juego. ¿Sabes? Yo siempre preferiré rendimiento a calidad gráfica, ¿eh? Siempre, tío. Siempre preferiré que el juego vaya fluido a que se vea bonito. Yo con que haya RTX, pero que vaya a 20 FPS, entonces que le den por culo al RTX, ¿me entiendes? ¡Oh! 55 euros. Escúchame. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Como empecemos con el farmeíto, me vuelvo loco, ¿eh? Como empecemos con el farmeíto, yo me vuelvo loco, ¿eh? Ya estamos llegando, es ahí delante. ¡Eh! Quiero darle algo por detrás, tío. Algo Ronaldinho, que me gusta el movimiento, tío. Ahora reiniciamos, relajarse, hermano. Estáis todos nerviosos. ¡Tenga cuidado! ¡Reparo! ¡El poder de la carpintería! ¡Guapo, ¿no? Eh, pues será que hay un de estos. No lo ha reparado bien del todo, ¿eh? Hay una columna aquí que se ha tallado la mierda, pero bueno, por el resto bien. Como se oye el viento y tal. ¿Está de audio bien o está altito? Vámonos. ¡Ya casi estamos! Está perfecto, ¿no? Vale. Joder, es que tengo la voz reventadísima, perdonadme. Voy a hablar bajito hoy, ¿eh? Y tranquilito voy a estar porque, pfff. Si no me reviento. Pero bueno, este juego mola estar tranquilito. ¡Eh! Pero tú, mírate, mire, el jarrón este que tengo aquí le puedo dar por detrás así. Dale por detrás. ¿Por qué construía nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. ¡Qué bonito, ¿no? Echamos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar. Vale. Algo fuera de lugar. Entiendo que los jarrones no están fuera de lugar. El minimapa te muestra los alrededores contigo en el centro. Este es tu objetivo actual. Pulse y mantén arriba para acceder a los detalles del objetivo de la misión. Perfecto. Tenemos ya el minimapita. ¿Y cómo se ve el mapa? ¿Al select? No. ¿Se puede ver el mapa? ¿De alguna forma? Muchas gracias, José Pablo, por las 50 suscripciones de regalo. ¿Qué cojones? Creo que no hay mapa todavía, ¿no? Entiendo que porque estamos en la zona inicial. Luego, cuando vayamos a Howard, a lo mejor, ¿no? Muchísimas gracias, José Pablo. De verdad. A ti y a todo el mundo por estar por aquí por las suscripciones. De verdad, ¿eh? Voy a ir poniendo el neón y eso ahora, ¿vale? Pero que, de verdad, muchas gracias, tío. Os lo agradezco un montón. Estoy todavía resfriado y no sé qué, por eso no muestro mucha emoción. Y porque tengo la garganta reventadísima, pero yo os lo agradezco mucho, tío. Esto es un moral guapísimo. ¿Es en Merlín? No, no. Por la cara de Merlín. ¿Ve un tío con la barba larga o a lo mejor es Dumbledore? ¿Saldrá Dumbledore en este juego? Tiene que estar vivo, ¿no? Perdón, que no os he leído antes. ¿Cuántos años antes ocurre esto? Antes de Harry Potter 1. Eran cientos de años, ¿no? Profesor, es una especie de moral. Quizá nuestra oficción fuera un afamado vidente. Interesante. Cien años antes. ¿Y Dumbledore cuántos años tiene? Una pecha. Tiene más años que toser. Entonces, ¿qué tendrá Dumbledore? En Harry Potter 1, ¿cuántos años tiene Dumbledore? O sea, que aquí está vivo realmente. Según el lore, aquí Dumbledore vive. A lo mejor sale en el juego, ¿no? En algún momento. Vale, esto también se puede interactuar. Porque este tío no es Dumbledore, ¿no? Vale. Yo me voy a cargar todos los jarrones que vea, ¿vale? Rollo Zelda. Está guapo, ¿eh? Los escenarios molan, ¿eh, tío? Los escenarios molan, tío. Es lo más potente gráficamente, te diría yo. El tema de la iluminación, los escenarios. ¿Vale? Pues tendría que ir por aquí, parece, ¿no? No hay otro camino, yo creo. ¡Pim, pam, pom! ¡Pim! No veo cómo revientas con la varita, ¿eh? La habilidad que tiene. Claro, eres de quinto año. Entonces... Como que ya tienes un bagaje, ¿sabes? Con la magia, supongo. Porque la manejas con una soltura que... Yo qué sé, tú. Esa piedra encantada y cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? Es el mismo símbolo. ¡Profesor Fig! ¡Profesor, profesor! ¡Hijo, qué guapo! El salón de Ibai. Tiene el mismo símbolo que lo que te han dado antes, ¿no? Hostia, todo amorfo el reflejo. ¡Ja, ja, ja! Mira, todo deforme. Qué raro. ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No la ves. No veo nada. Ah, solo veo yo estas cosas. Eso lo veo yo otra vez. Como el del recipiente del traslador. Investigar. ¿Qué ha pasado? Lo hemos apagado. ¿Dónde estamos? No me lo creo. Qué guapo, loco. ¿Cómo se ve? Entiendo que en el directo lo veréis regulero, ¿no? Bueno, lo típico. No regulero, sino con el virate y tal. A lo mejor lo veis un poco peor, pero es brutal cómo se ve esta mierda. Esto es Gringotts. Esto es el banco. Hay alguien roncando. ¡Ah, coño, mira! Está un tío aquí acostado. ¿Hola? Los funcionarios, tío, que serán las seis de la tarde y ya toca irse a casa. ¿Le sale el pelo de la nariz? No puede ser. Un momento. Te conoce. Cómo mola la música, ¿eh? Bienvenidos al banco mágico Gringotts. ¿Qué pasa, machote? ¿Qué pasa, loquete? Cámara número 12, supongo. Exactamente. Así está God, ¿no? ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Sí, pues claro. Bien, por aquí. ¿Qué coño? No se separe. Ustedes primero. Este es como el carro del 1. Del juego de la Play 1. Que tienes que pillar las monedas esas, ¿saben? Los nubs. No saquen las manos de la vagonista. Y los sickles. A menos que deseen perderlas. No será otro minijuego de estos, ¿verdad? Me corto la polla aquí ahora mismo, ¿eh? Ah, mira, y pueden mover. Tío, qué guapo, tío. Omitir, no, no quiero omitirlo, ¿no? ¿Cuántas cámaras hay en DreamWorks? Cientos. De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la Cámara 12. Justo ahora, estamos bajo el vestíbulo principal. Qué locura, ¿eh? Las que son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza, o ambos, solicitaría un servicio así. Y no vomitan haciendo esto, tío. Ah, que también te mojas, no hay que coñazo. Ah, vale, vale, vale. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella. Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? La Cámara 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts. Hace más de cuatro siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. Acomódense. Falta mucho para llegar. O sea, que lo que tenía tu mujer era una llave como a una cámara de un banco. ¿Con qué? Con información, con dinero, con... Puta paranoia, ¿no? Vaya puto lore gordo, ¿eh? Rómero de Cámara. Cámara 12. Un día importante. ¿Eh? 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 La herencia. Y ahí acaba el juego, ¿eh? Pillar la herencia, toma por culo. Es muy vasto lo que me parezco al Canelita, ¿eh? Es descarado. De hecho, creo que me he colado, la verdad. Tenéis razón. Me parezco más al Canelita que el propio Canelita. Profesor, el brazalete que llevaba ese guardia brillaba. ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila a la sección más antigua del banco. Ya casi nadie en la visita. Lo fácil que es caerte de aquí y matarte, ¿eh? Porque no hay ni cinturón ni polla. Es como una feria de pueblo así perdida. Que te montan la montaña rusa y el tío... No, no, eso está bien. No te preocupes. Esto no se menea mucho. Hemos llegado. Ojo. Sigue al profesor Fig. ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo nadie ha visitado la cámara 12. Hasta ahora. Hasta ahora. Mientras investigábamos un castillo en ruinas de las Highlands escocesas, me topé con una puerta de piedra cristalizada con un extraño brillo. A renglón seguido, el profesor Fig y yo acabamos en un vestíbulo ornamentado. No sabemos qué nos encontraremos. Vale, esto leerlo en verdad es una puta gilipolle leerlo cada dos minutos, ¿no? Entiendo que esto lo lees cuando entras al juego y tal por si te has perdido algo, pero que cada cinco minutos te diga lo que estás haciendo, pues te enteras tú y ya está, ¿no? Me he saltado un cofre. Coño, pero si no he podido andar nada, ¿no? Ah, mira, aquí hay un cofre. Es verdad. Como haya un montón de cofres y cosas así, esto es lo típico de dar vueltas, pararte en cada puta esquina, looteártelo todo. ¿Hay cromos de brujas y magos famosos como los anteriores o no? Eso me lo podéis decir, no es mucho spoiler, ¿no? Pero no sé si habrá cromos y cosas así. O sea, de momento la sensación que te da el juego en la primera media hora es que está hiper detallado, ¿eh? Muy, muy detallado. O sea, que entiendo que si está tan cuidado y si le tienen tanto cariño a este universo, habrán puesto cromos y mierdas de estas, ¿no? Que habían los anteriores. ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me he preguntado si podría. Las instrucciones de la cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave y después cerrar la puerta. ¿Y cómo salgo, capullo? ¡Alto! Mucha suerte. Profesor. Vaya, eso no me lo esperaba. Pensemos. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. Rebelio. No puedo parar de pensar en eso, tío. Un encantamiento revelador. Qué mejor momento que este. Veamos que se nos pasa por alto. Prepare la varita y céntrese. Empieza los gordos. Cuidado, ¿eh? Usa L para sujetar bien la varita y diríjela por la guía del símbolo para aprender el hechizo. Cuando aparezca el comando correspondiente, púlsalo para acelerar el movimiento de la varita por la guía del símbolo. Ok. Pum. Pum. ¿Qué haces, gilipollas? ¿Por qué no andas? Ah, que yo ando. No andas solo. Vale. Pum. Pum. Vum. 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 Entiendo. Vale, la R de Ronaldo. Rebelio. Y lanzas el rebelio con la izquierda. ¿Y esto qué hace? Te revela cosas. ¿No? La verdad que soy listo, ¿eh? Rebelio. Ahí. He visto algo. ¿Y esto te revela también los cofres y cosas así? Esto es rollo como en el de Witcher 3, la visión esta del brujo, que si le da puedes ver cosas detrás de las paredes de, tú sabes, un cofre y mierda así, porque entonces no veas. Voy a estar todo el día spameando esta mierda en el castillo, ¿eh? Bueno, es un comienzo. Ese símbolo otra vez. Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Y para puzzles ocultos y tal. Si lo que verá el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara detrás de usted. Imaginaos que se puede ir a la cámara secreta en este juego, dentro de Hogwarts. Que si vas al baño de Milton La Llorona, puedes abrir la mierda esa y explorar la cámara secreta. Sería increíble, de verdad, que hayan metido esas mierdas, ¿eh? Pero, a ver, no creo, ¿no? Porque por lore, a lo mejor, eso no está ni abierto ni nada, ¿no? Es que no sé cuándo se podía, la verdad. No existía, ¿no? Por eso, por eso digo. Por lore, a lo mejor, no es posible. ¿Qué ha pasado? Esto no es una cámara normal. ¿Cómo flexean de iluminación, eh? Es que la iluminación es muy buena, ¿eh? No sé qué fotográfico es este. Este es el Unreal Engine, ¿no? ¿Especie de prueba? Así es. ¿Pero con qué fin lo desconozco? Esto es el Unreal, ¿no? El cuadro, ¿no? Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringotts. Vale. No te alejes del profesor Figg, pero me dicen cosas nuevas. Al entrar en la cámara, nos hemos dado cuenta de que estaba vacía. Vi un símbolo brillante en una puerta oculta, el mismo símbolo que había en el recipiente del traslador. Cuando hemos abierto la puerta, nos hemos visto de repente en una vasta extensión de oscuridad. O sea, creemos que seguimos en Gringotts, pero desde luego no es una cámara normal. A ver, puedes ir leyendo y te añade cosita y está guay, pero no lo voy a hacer porque si no, no veas. Se ve de puta madre. ¿Pero él no lo ve? Ese tío, ¿este tío no ve el puto peste que sale del suelo? Nada más que lo veo yo. Sí, yo lo veo, ¿no? La pastilla. Son las siete, a la y media mejor, yo creo, ¿no? A la y media me meto el pastillón. ¿Y esto qué coño, eh, tú? Qué guapo, ¿no? Estoy como un niño pequeño con la boca abierta todo el rato, eh. Eso es la estatua de la Play 1. Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo. Vale, ¿y qué hacemos? ¿Nos matamos? Me cago en mis muertos. Cada una que me habéis hecho me acuerdo y me quema por dentro. Ahí. Vale. Decide cómo proceder. Cómo que yo decida. Tiene que haber algo en ese reflejo que ve usted. Que yo veo. Hago rebelio, ¿no? ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Qué arte tiene el canelita. Mira cómo hace el rebelio. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. Es arte puro. Es el canelita. Vale, lumos. Vale, aprendemos hechizos. Pero una cosa, estos hechizos realmente yo ya me lo sé. Porque soy alumno de quinto año. ¿No? Usa L para sujetar bien la varita y diríjela por la guía del símbolo. Si esto es lo mismo de antes, ¿no? O sea... Ah, no me lo sé. Y estoy aprendiendo el hechizo porque me lo dice el viejo este, ¿no? ¿Ok? No hit. No hit no de este juego, ¿eh? Sabemos hacer lumos. Has obtenido el encantamiento de iluminación lumos. Se ha asignado de forma automática a tu conjunto de hechizos. Lumos ilumina la punta de tu varita. ¡Qué inmaduro soy, coño! Para ayudarte a ver mejor en zonas oscuras. Vale. Tío, este juego tiene momentos guapos seguramente de entrar en zonas de Hogwarts, rollo catacumba y cosas así. Con la varita haciendo de linterna, ¿no? Y explorando. Que en verdad no vea, ¿eh? Tiene pinta de ser motivante esto, ¿eh? Mantén RT y pulsa I para lanzar o finalizar lumos. Mantengo RT. Ah, mira, y tengo estos cuatro hechizos asignados. Así que le doy al de arriba. Entiendo. Vale, 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 vale. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Y está siguiendo la luz. ¡Cuidado! ¡Protego! ¡Me protego! ¡Me protego! ¡Me protego! ¡Lebioso! ¡Lebioso! ¿Lebioso? ¡Lebioso! ¿Cómo que levioso? ¿Qué coño es levioso? ¿Lebioso que se dice en los libros o algo así? ¿Lo dice un Wingardium leviosa? ¡Ah, es otro! ¡Es ofensivo! ¡Es 2013! ¡Pum! 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 ¿Cómo me protego? ¿Que se me ha olvidado? ¡Protego a la I! ¡Qué raro, ¿no? ¡Uf! ¡No me gustan los controles nada, eh! ¡No me gustan nada los controles! ¡Para hacer un parry a la Y! ¡Qué cojones! ¡Protego! ¡Vale! ¡Buena! ¡Me falta hacer un parry, eh! ¿Ok? Como los Batman ya... Pero en los Batman no pegas con el R2, ¿me entiendes? Tú en el Batman pegas con el cuadrado y te cubres con el triángulo. Entonces, como que estás cerca. Pero cuando pegas con el R2, yo tengo como la mentalidad Souls y si pego con el R2, me sale que el parry lo hago con el L1. Se puede cambiar de todas maneras, ¿no? Espérate que no me entero, ¿vale? ¡Buena! ¡Me curo, ¿no? Vale, y te va curando. ¡Uh! ¡Me quitan vida! ¡Me mola, eh! ¡Me mola, me mola, me mola! ¡El combate me mola, eh! Lo hemos hecho. ¡Lumos! ¡Que no veo un cipote! ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? ¿Dónde está el viejo? ¡Esto no me gusta! ¿Dónde se supone que debo ir? ¡Y dale, dale, combate! ¡Dale, combate! ¡Para que las niñas se muevan solas! ¡Y dale, dale, combate! ¡Dale, combate! Mira, esto es como en el de The Space que te muestra para dónde ir. Seguimos esto y ya está, ¿no? Cada vez que usas Lumos te muestra... Bueno, no será ahora en este momento concreto, a lo mejor, ¿no? Y yo, mira el rastro que vas dejando en el suelo. Está todo guapo, ¿eh? Está muy cuidado a nivel de efectos, tío. Visuales y cosas así. ¡Madre mía! Los frikis de Harry Potter. ¡Madre mía! Los frikis de Harry Potter, chaval. En verdad me da hasta envidia de ser tan frikis de Harry Potter, me refiero, ¿sabes? Porque yo, a mí me mola el universo, pero no soy tan frikis. Pero es que el que sea muy frikis estará dando palma con la oreja, vaya. Ahí es donde me conducen. Ese brillo de nuevo. Vale. Y el viejo no está aquí, ¿no? Me he quedado solo. Vale. Ok. Volvemos a usar... Rebelio, ¿no? Rebelio. Parece que esta vez me toca solo. Ok. Lumos. Ajá. Vale. Tienen que seguir... Tienen que seguir las líneas. Vale. Sí. Sigue una... Pero se quita. Vale. Habrá que... Ah, ok, 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 ok. Aquí, ¿no? Hay que juntar las tres. Parece que no hay otra. Tendré que salir de aquí. Tengo que limpiar esas estatuas con sus reflejos. Perdón, que me muevo yo. ¡Oh! Joder, hijo de puta. ¿El L1 para qué sirve? ¡Protego! Quiero cambiar el parry, ¿eh? No me gusta nada el parry ahí, vaya. Vale. Bien, 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 bien. Lo pillo. Mantén Y mientras lanzas Protego para contraatacar a los enemigos con Desmayus. Esto es el parry. ¿No? O sea, yo lo que estoy haciendo... Yo lo que estaba haciendo era un parry. No, esto es como el parry más el contraataque después del parry para dejarlos atontados, ¿verdad? Usas Desmayus. Los enemigos aturdidos reciben más daño. Ok. A ver. Ahí puedes fijar también. ¡Uh! Vale. Venga, pégame uno. Pégame uno, hermano. Protego. He usado Protego, ¿qué ha pasado? Vale, Canelita. Desmayus. Ajá, y lo dejas tonto. Desmayus. Ah, amigo mío. Desmayus. Eso es. Coño, manda por la izquierda. Desmayus. Hostia, te vea un fuerte, ¿eh? Protego. Desmayus. ¡Ay, puedes rodar! ¡Puedes rodar! Escúchame, es un Souls. Es un puto Souls. Es un puto Souls. Vale, 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 vale. Lo voy pillando, lo voy pillando, pero me gustaría cambiar el control. Ahora, si me decís que el L1 vale para algo importante en el juego, lo dejamos como está. Pero me va a ser súper raro hacer el parry con el triángulo, tío. Me va a resultar muy raro. Vale, y puedes usar lumos cuando quieras. Entiendo, es como una linterna, vaya. Puedes esprintar, lógicamente. Claro, es que es un juego de mundo abierto, que no se nos olvide, ¿eh? Es puto mundo abierto. Yo estoy muy acostumbrado a los juegos de Harry Potter que son muy lineales. Tira para adelante, hace misiones y ya está. Pero esto es libertad, o sea que... Vale, estoy yendo encisado por las columnas porque tengo esquizofrenia, ¿vale? No os preocupéis. Mira, este es el símbolo del transbordador ese raro, ¿no? A ver. ¡Hay un cofre! ¿Qué coño suena ahí dentro, tío? Hay un cofre, me decís. ¡Rebelio! ¿Dónde? Rebelio, pero no veo nada. Hago rebelio, pero no veo nada. Lumos. Hermano, no se ve un cipote. Qué bien hecha está la puta luz, tú. ¡Rebelio! No veo nada, ¿eh? Lumos. ¿Me estáis timando o qué? ¿Me estáis timando o qué? ¿Pero esto qué es? Me han tepeado aquí. ¿Esto qué es infinito o qué? Hay dos cofres. ¡Rebelio! No los veo. ¿No los veo? Lumos. Me estáis timando y ya está, ¿no? Vale, voy a la puerta entonces. ¿Y dónde está el viejo? ¡Oh, qué guapo! ¿Dónde cojones estoy? En los que habéis leído los libros y tal, estáis entendiendo, obviamente, mucho más que yo lo que está pasando. Y seguro que estáis en plan, mira, esa antorcha sale en el libro 4 en la página 600. Lo siento porque según el libro, ¿sabes? Pero yo lo estoy flipando, pero entiendo que vosotros más todavía. Ah, ¿no? Esto es todo nuevo. Ah, no usa nada de los libros. Es nuevo todo. No sé leer. Yo tampoco, por eso. ¿Es todo nuevo? Vale, 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 vale. Es como una expansión de la historia, ¿no? Hombre, pero habrá muchas referencias, ¿no? Y muchas cositas del lore que sabréis, ¿no? Esa es la colonia que usaba Harry Potter en la película 2, por ejemplo. Para pensadero mi cama, a ver, eso sí que es un pensadero. Ahí sí que piensa tontería nada más. Pero eso puede salir muy mal, ¿no? Si tira el líquido esa, a lo mejor flota y morir. Se han tirado al fregador en Nifa como en los baños de la Gamergy, ¿eh? Ese era el mago que vivía aquí. ¿Todo está en su sitio? El traslador está bien escondido. Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver... ...estos de margen antigua, pero yo puedo... Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí, y si tenemos razón, Charles. La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. ¿Y yo, el Charles Rookwood? Estas salían los cromos. De los juegos de la Play 1. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver... ¿La magia? Rastros... ...de magia antigua para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca... Miriam y tal vez George... Murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece... ...ser la clave para comprender... ...por qué. Parece que todo ha cambiado de un momento a otro. Duende banquero. Alguien viene. Un duende, coño. ¿Quiénes serán? Hostia. No lo sé. Pero, señor... ...no debería estar aquí. Parece la entrada de una discoteca más 16, tú. Run Rock. Parece que mi reputación... ...me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo... ...dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar... ...lo pasado en el pasado. Peínate las cejas solo de más y se muere del coraje, tío. Tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted no diría. ¿Ha muerto? No tengo paciencia con los traidores. Sí, ha muerto. Ahora... ...íbamos por... Oye, ha muerto rápido, ¿no, coño? No voy a darte nada. Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere más. ¡Hostia! ¡Hostia! A correr, a correr. Eso lo pondrían el Percival y el otro para proteger esto, ¿no? Conozco una salida. ¡Profesor! ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo se tratan jugando? ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. Hermanos, ¿tienes bobo todo el rato? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan... hábil como usted. Esa melodía que suena de fondo. Venga. Vamos a la ceremonia de selección. Nunca te he visto tan callado. A ver, también es porque tengo la garganta reventadísima, ¿eh? E intento no forzarme mucho. Pero también es porque estoy como un niño pequeño, vaya embobado. ¡Ajita! 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 Buena intro, ¿eh? Buena intro, tío. Y no, con intro no me refiero a esto, sino buena introducción. Te meten ahí 4 o 5 mecánicas que están bien para entender un poco el juego. Bien, te dejan ahí, tú sabes, tus detallitos de la historia para dejarte intrigado. Te presentan al antagonista. Intro, buena. Buena intro. Tiene ciclo día-noche, entiendo, ¿no? ¡Hostia, vaya lagazo, hermano! ¿Qué está ocurriendo? Ah, bien. Estaremos en la ceremonia de selección. ¿Qué cojones está ocurriendo? No soy experto, pero... Eso parece más... Adecuado. Que tengo una 3080, ahora me toquen la polla, ¿eh? Estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. Deben saber lo de George y alertarlo sobre Runrock. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche... ¡Secreto! ... quede entre usted y yo. ¡Secreto, secreto! Gracias. ¿Una ceremonia de selección? Se viene. Hay que elegir casa. Voy a elegir Gryffindor, ¿no? O hago lo típico de las preguntas, a ver qué me dice el sombrero. ¿Lo hacemos otra vez? ¿Y ese quién coño es? Claro, aquí no está Dumbledore ni nada, ¿no? Aquí Dumbledore no era profesor ni nada. Phineas, Nigelus, Black. Ese es el director. Phineas, Nigelus, Black. Este es el director de Hogwarts, vale. Podría ser primo de Sirius, perfectamente. Y esa voz de joven, pero si esto me hallo, ¿no? ¿Complicaciones? ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Basta. Duendes, no tengo tiempo para rumores. Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Ah, este es primo de Sirius, Black. Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. He llegado a tiempo, por lo menos. Hermano, al Canelita le hacía un hueco. Estaré en contacto. Vale, perfecto. Tú y yo nos hablaremos después. Qué guapo, ¿eh? Es Harry Potter, al final sale. Míralo. Si está ahí. Y la gente diciendo que no está Harry Potter, porque claro que está. Esa es la derbología, ¿verdad? La de atrás a la derecha. Anda que no huele. Anda que no huele a hierba. Míralo. Ah, sí. Eres algo mayor que los otros, ¿no? Qué bien hecho, tío. Estás aquí con preferencias e ideas preconcebidas. Ciertas expectativas. Estoy deseando empezar las clases. Tengo muchas ganas de explorar. Estas son las preguntas que te hacen para ver dónde te meten, ¿verdad? Este es el test ya. La música es brutal, ¿eh? De hecho, le subiría un poquito a la música. Creo que la tenéis bajita, ¿eh? Quiero empezar la clase o explorar. Yo tengo ganas de explorar. A mí la clase, voy a ser sincero, explorar. Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. Bueno, pero que tampoco, si ya lo sé. Me pregunto... ¿Qué será lo que detecto en ti? Hueles a tabaco. Ábrete el bolsillo, te imaginas. Osadía, curiosidad, lealtad o ambición. Yo qué sé, hermano. Osadía, ¿no? Curiosidad. Joder, me van a meter en Hufflepuff, tío. Es que me van a meter en la puta mierda de los NPC. Yo te diría que curiosidad. Lo que tengo es curiosidad, tío. ¿No? Me van a meter en Hufflepuff, te lo juro. Soy el típico... Quiero explorar, soy curioso. Venga, tira para Hufflepuff marginado y habla con los de diversificación y no te junte con los demás. Es que no quiero. Voy a tener que mentir. Yo te diría que curiosidad. Yo soy curioso, hermano. Yo qué sé. Me encantan los enigmas y creo que tengo una mente... ¡Eh, que soy Hufflepuff! Hermano, tú no eres nada. Te llamas Javier. Vives en Cáceres y te han quedado cuatro. No eres de Hufflepuff. Bájate a la tierra. Tienes capacidad para desentrañar cosas que desconciertan a los demás. Y una mente despierta. Aprendes rápido. Tal vez encajes bien en Ravenclaw. No. Me ha visto una cara de tonto este tío. O sea, le digo que soy curioso y que quiero explorar verte para Ravenclaw. No me jodas. La casa Ravenclaw asociada a la inteligencia, la creatividad y el ingenio. Los perelazos. Los perelazos, hermano. Ravenclaw es increíble. ¿Pero por qué es increíble Ravenclaw? Pero es que yo, vamos a ver. Por eso digo, si yo fuese un friki de Harry Potter como vosotros, pues entendería bien. Pero para mí, o sea, para mí está el Madrid y el Barça, que son Gryffindor y el Litherin. Y luego Ravenclaw es el Osasuna, con todo el respeto al Osasuna, pero comparado con el Madrid y el Barça. Y luego el otro Hufflepuff es el Málaga en segunda vez, ¿sabes? Entonces, ¿me entiendo lo que te digo? Vegetta es Ravenclaw. Puedes cambiarlos, ¿eh? Lo sé, lo sé. Puedo elegir una casa distinta, lo pone ahí. Ravenclaw entonces está bien como casa, de verdad. Es que Gryffindor a lo mejor es muy normie, ¿no? Y el Litherin es de penoso. El Litherin es de Edgy. De que te crees guay, pero te meto una puñalada y ya no eres tan guay, ¿sabes? Entonces, el Litherin es como, sí, pues yo, pues mi padre. Que sí, hermano, que te gastas mucho dinero en gominas. Que sí, hermano, que eres muy malo, que es lo que tú quieras. Pero te clavo la varita en el costado y ya no eres tan chulo. O sea, cállate la puta boca. Menos 13 está en Ravenclaw. Uf, entonces de listo, ¿eh? No sé si yo puedo, ¿eh? Tened en cuenta que yo multiplica, no sé. Y dividí tampoco. No sé, pillamos Gryffindor y a chuparla. Necro y Choca son en Litherin. Dos penosos. Me lo está diciendo todo. Dos penosos. No tiene más. Dos putos penosos. Me quedaría aquí nada más que escuchando la música, tío. A ver, si le doy a la B, ¿qué pasa? Mira, aquí tenemos las casas, ¿vale? Tenemos Gryffindor. Asociada a la osadía, la valentía y la caballerosidad. Hufflepuff. Asociada a la paciencia, la lealtad y el trabajo duro. O sea, yo no. Ravenclaw. A la inteligencia, la creatividad y el ingenio. Cuidado, ¿eh? Y Slytherin. A la astucia, la ambición y el ansia de poder. Ravenclaw o Gryffindor. Una de estas dos. Ravenclaw o Gryffindor, tío. Lo que pasa es que Gryffindor... Yo diría que Gryffindor no por el simple hecho de que es una cosa muy normie, ¿no? Es lo típico de Gryffindor. Es como muy estándar, ¿no? Yo te diría que Ravenclaw. Vamos a pillar a Ravenclaw, ¿qué coño? Señores y señores, somos el Canelita y nos vamos directamente a Ravenclaw. Somos, en realidad, el mini capullo de Ravenclaw, ¿vale? Inteligencia, creatividad y ingenio, ¿sí? Somos gente como... Somos muy pillines, ¿sabes? Y nos gusta el sigilo y tenemos mucha labia, ¿sabes? Y vamos a tratar las cosas con el diálogo. Somos tíos listos que nos mostramos como tontos. Y tienes una mente despierta. Eso es. Me ha leído perfecto el puto gorro, ¿eh? Aceptar casa. Entramos en Ravenclaw. Encajas bien en Ravenclaw. Y yo, parece que iba a bailar. ¡Bravo, bravo! ¿Por qué me va a 4 FPS? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué está pasando? Y una cosa más. ¿Por qué me va tan mal? Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. Hijos de puta, tío. ¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Pero, hermano, esto que mierda de rendimiento, ¿eh? ¿Qué está pasando? Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. ¿Pero por qué me va tan mal? Dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Y ahora va bien por la cara, ¿sabes? Es rarísimo. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley. Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común. Es como que estaba cargando algo, ¿no? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Es por aquí. ¡Ojo! O sea, digo ojo porque me va a llevar a la sala común, ¿no? Porque soy de la profesora. ¿Me entienden, no? O sea, digo ojo porque... No es normal que los alumnos empiecen en quinto año. Se le hará puesta arriba. Pero disfrutará el desafío. Me lo hago con el nabo, señora. Esta es la entrada a la sala común de Ravenclaw. Hay que resolver un acertijo para entrar. ¡Somormujo! Me tengo que no les heré de mucha ayuda. Este tipo de cosas siempre me confunden. Bueno, ¿y cuál es el otro tío? ¿Quién vivió más? ¿El fantasma o el poltergeist? ¿El poltergeist? ¿Fantasma o poltergeist? Lo que no ha sido, no ha existido. Pero un fantasma ha sido una persona, ¿no? Eso está mal, eso está mal. Eso está mal. ¿Cómo que no ha sido? Claro que ha sido, ha sido persona. Pero ahora es fantasma. Ahora entre e intente dormir. Eso es muy ambiguo. Mañana le espera un gran... Como empecemos así, me cago en la puta, ¿eh? Volveré aquí en la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora Weasley. Hijo de puta, van a pillar como en mi carrera. Pfff, ¿cómo va a caer una paja? ¿Te imaginas en la primera noche? ¡Ojo! Ya es de día. Vámonos, primer día. En Hogwarts no te puedes pajear porque imagínate que te están... Y yo, me va muy mal de rendimiento. O sea, no lo comprendo. No sé qué coño está pasando. Lo estáis viendo en los lagazos que me pegan, ¿no? O sea, una 3080 no es suficiente. ¿Qué mierda es esto? Y ahora va bien. Es como que carga, ¿no? Quita el RTX. No está puesto si no es reiniciado. Es como que carga algo, ¿no? Y mientras carga, pues laguea. Y cuando termina de cargar, pues ya va bien como estáis viendo, ¿no? Hace como precargas de shaders o alguna mierda así, ¿no? Supongo. ¿Estás tirando el stream de CPU o de GPU? De CPU. CPU estoy tirando. Debería tirarlo de GPU con el Hogwarts. Estoy tirando de procesador. La cámara se laguea también, claro, claro. A ver un momento. Voy a quitar el RTX, ¿vale? Aunque no está puesto, pero voy a quitarlo. No vamos a jugar con RTX porque va a ir peor que esto. Y como comprenderéis, yo paso, vaya. No, no y no, ¿vale? Y así no tenemos que reiniciar el PC tampoco. Podríamos bajar algo de aquí también, ¿sabes? Lo que no sé es si este juego tira mucho de procesador o de gráfica. Ya no tengo ni idea. Pero podríamos también... Lo tenemos todo en ultra, también te digo. Todo en ultra, a 2K, streameando. En fin, podría bajar algo, ¿sabes? Podríamos ponerlo en alto en vez de en ultra. Y así, pues, pillaríamos unos cuantos FPS, supongo. Pero de momento, si son cargas así, lo mismo con el parche del día 1, que seguramente salga el día 10. En 3 días seguramente metan parche. Vaya mejor. Vale, este es mi cuarto, ¿no? ¿Qué puedo hacer en mi cuarto? Lumos. ¿Puedo fumar? ¿Hay tabaco? Fuera coña, lo pregunto completamente en serio. ¿Hay tabaco? ¿Este tío es Ravenclaw? Sergio Ravenclaw. A ver, revuelo. Rebelio, eso. ¿No hay nada por aquí? A lo mejor hay un cofre o algo, ¿no? Apple by ARR, hijos de puta. No me podéis hacer esto. No me podéis poner cuadritos de Quidditch cuando no hay Quidditch. Por favor. Esto es una clara indicación de que habrá Quidditch en algún momento. Porque además, fíjate que hay un diálogo al principio que dice el director. Hemos cancelado Quidditch este curso. DLC. No, tío, pero DLC gratis, por favor, por Key Games. ¿Por qué no hay reflejo? Hostia, sí que hay, pero rarísimo. ¿Qué está pasando? Vale, ¿hay destrucción y cosas así? Vale. ¿Habéis visto ese cuadro? Mira, mira, se mueve. Hermano, nada más llegado cargándome el cuarto. Menos mal que no comparto habitación con nadie. Acabo de empezar el mundo abierto. O sea, ¿puedo ya darme un paseo por Hogwarts? Vale. ¿Y la sala común dónde está? ¿Arriba o abajo? Está arriba, pero yo voy a ir para abajo. Uy, 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 la viciaba que me voy a pegar, loco. La música, tío. ¿Estáis escuchando la puta música? Buenas texturas, ¿eh? Detallado todo, tío. Hola. ¿Este es el cuarto de otro? Es exactamente la misma habitación, ¿no? La pastilla, voy. Me la tomo. Droguita. Primera y segunda. Ahí va. ¡Bueno, chicos! Te imagino, tío. Empieza aquí a pegar botes. Voy a seguir para abajo. Yo voy a ir explorando todo lo que pueda, ¿vale? Voy a irme a las catacumbas. Voy a... Es lo típico. Voy a jugar al juego este y lo típico de... Voy a ir a todas las misiones overleveado. Si las misiones son de nivel 20, voy a ir al nivel 40. De todas las secundarias que he hecho. Esta puerta es distinta. Vamos a entrar por aquí. ¡Hostia, los baños! ¡Qué flipada más grande, tío! ¡Un cuarto de baño! No, pero está guapo, ¿eh? Está guapo, ¿no? Puedo mear, Goti. Me levanto y aplaudo. Y aparte, me levanto también para bajar la persiana y poner el neón, ¿vale? No, 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 no. Ok. ¿Puedo mear? No puedo mear. El canelita debería mear. De vez en cuando, la verdad. Seguro que hay algún secreto en alguna puerta de algún baño. 100%, ¿eh? Hacedme caso. Hacedme caso. Esto no lo vamos a explorar hasta la... Vamos a explorar un punto enfermizo. Voy a entrar en todos los putos baños. Seguro que hay una carta de mago famoso en algún baño. Seguro, tío. En algún de estos tiene que haber algo. Si yo fuese a Avalanche, había puesto ahí un... ¿Sabes? Recompensar que entres en todos los baños. Pues nada, Avalanche. Gracias. Puedes interactuar con algunas cosas. Con grifos. Puedes tirar de la cisterna. Lo típico. Pero ello está detallado, ¿eh? Mira qué guapo. Este quién coño, ¿eh? Parece el profesor este... Parece el tío este del Uno. El de la Piedra Filosofada, ¿no? Estará Myrthe en la Llorona. Pero Myrthe en la Llorona no está en los baños de Ravenclaw. ¿No? No hay reflejos, tío. Lo cual me sorprende, la verdad. Que no hayan hecho reflejos en los... Vale, acabo de guardar el juego por la cara, ¿no? Ok. Vámonos. Todavía no había nacido. Myrthe en la Llorona. Ah, es verdad. ¿Y cuándo nació? ¡Oh! ¿Ves? Por eso te digo. Hay que explorar, tío. Hay que explorar. Cerradura de nivel 3. Vale. ¿Y yo qué nivel soy? ¿Tienes una perk que es abrir cerradura como en el Skyrim? Gallito, no. Vaya a estar escuchando gallo todo el directo, ¿eh? Que estoy muy malo de la garganta, tío. O sea, hay una habilidad que es abrir cerraduras, tío. El Alohomora, ¿no? En el de PC... En la cámara secreta de PC abrías cofre con el Alohomora, ¿sabes? Vale, la sala común está arriba, ¿eh? Vamos para arriba, entonces. El rebelio me muestra... Mira, 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 mira. Se ven... Uy, uy, uy. Se ven cos... Eso qué coño, ¿eh? Uy, uy, uy. El rebelio. Voy a estar spameando rebelio como un puto enfermo. Mira, aquí hay un cofre, coño. Ah, no, en la otra habitación hay un cofre. En la habitación contigua esta hay un cofre, ¿eh? Vale, y abajo, en el baño, hay una puerta secreta, ¿no? Ah, es abajo del baño. No, aquí no hay nada, ¿no? Debajo del baño hay una puerta, un cofre... Hay cosas por todos lados, ¿eh? Vaya locura, tú. Hay cosas por todos lados, chaval. Te puedes volver loco aquí explorando. Te metes en cada habitación, vas tirando rebelio como un puto enfermo y... 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 Y pilla lo que... Lo que haga falta, ¿sabes? ¿Tu personaje es chico o chica? ¿Acaso importa? Soy el canelita. ¿Dónde estoy? Hola. No puedo pasar para allá, qué guapo, tío. Esta es la sala de Ravenclo. Esta es la sala de los listos, ¿no? Vale. ¿Qué tal? Los que sois muy friki de Harry Potter, ¿qué tal veis la sala común? ¿Os mola? ¿Está guapa? ¿Bien diseñada? ¿Fiera a los libros? No me dejan pasar. Everett Clopton. Me tengo que presentar a Amit, a Everett y a Samantha, vale. Tengo como esas tres personas que tengo que conocer. Y yo, qué guapo, ¿no? Dios mío, la textura de la alfombra. Qué bien hecha, tú. A ver. Pero ¿y esta gente quién son? A ver el techo. Madre de Dios, tío. Artísticamente están muy, muy cuidados, ¿eh? Artísticamente están muy, muy, muy cuidados. Pero mucho, pero mucho, 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 mucho. Se nota que se ha hecho con cariño, ¿eh? Y que cada puta sala ha habido un equipo de peñas mirando cada puto rincón para hacerlo, pues, lo más fiel posible, supongo, ¿no? Con amor, con amor, ahí está. Hay que subirle a las voces, no, no. Hay que subirle a todo. Yo veo en el OBS que el audio lo tenéis bajito, la verdad. Entonces le voy a subir un poquillo, ¿vale? Le voy a subir a la música un toque. Vamos a subirle, por ejemplo, a todo al 65. 65. No, los efectos de sonido están bien en el 55. O en el 50, quizás. Y los diálogos al 70, por ejemplo. Yo creo que así está bien. ¿Qué tal ahora? Un pelín más alto, quizás. Hay que esperar al momento justo. Vale, me voy a presentar a todo el mundo. Este es Everest. ¿Qué pasa, tú? ¿Qué pasa, gafa? Un momento. Mira esto. Gilipollas. ¿Qué es esto? Han tirado una bomba fétula. Salgamos de aquí. Ya quiero matarlo. No es la reacción que me esperaba. Pero bueno. ¿Qué esperabas que sucediera? Quería alegrar un poco el ambiente. Los de Ravenclaw siempre se ponen nerviosos el primer día de clase. Por cierto, soy Everest. Al lado de esta panda, tú pareces mantener la calma. Y encima sobreviviste a un viajecito horroroso para venir aquí. Vaya puto pedelazo, ¿no? Tengo ganas de mi primer día. Tengo bastantes nervios. Tengo ganas. Me alegro de estar aquí. Y de empezar las clases. Bien. Dale una hostia. Ojalá, tío. No te preocupes. La mayoría de los profesores son estrictos, pero justos. O sea, un bullying. A ver, no todas mis jugarretas son tan simples como la tal bomba fétida. Y aquí estoy. Espera. ¿Cómo que la mayoría de los profesores? Pues sí. Pero creo que es mejor que lo juzgues tú. Yo suelo llevarlos al límite. Hostia, qué tonto eres, hermano. Mejor me voy antes de que alguien se entere de que he tirado yo la bomba fétida. ¡Un fantasma! ¿Lo veis? Igualmente, Everett. ¡Qué guapo! Imagínate que a mi yo de 10 años, que jugó al Harry Potter y la cámara secreta. No, y la piedra filosofal de la Play 1. De repente, a mi yo de 10 años, le das este juego, tío. Creo que me cago encima. De verdad, ¿eh? Aunque tenga 10 años, te juro que yo creo que me hago... Que me cago, que me cago encima, que me cago. Diría, me cago, me cago. Y me cagaría. Pero diarrea, además. ¿Qué hace, coño? Empujando. ¿Vale? Ahora, a Amit y a Samantha también. Lo de la música es una locura, ¿eh? Me voy a subir la voz. Lo que pasa es que si me subo la voz, tengo que chillo más sin querer y me reviento la garganta. Ahí tampoco está bien. Yo voy a comer fruta. Ah, ¿puedes comer? ¿Esto vale para algo? ¿Comer fruta? ¿Te recupera vida o algo así? Sobre Muggles. Hola, Samantha. ¿Puedes tener novia o novio? Es el canalita, te imagino. ¿Gobstones dorados? Me he traído este brote de dictamo de casa y quiero que esté cómodo. El dictamo es increíble, ¿verdad? Una plantita con un poder curativo enorme. Yo pensé de otra. Como puedes ver, las plantas son lo mío. ¿Ah, sí? Encantada de conocerte. Soy Samantha. Samantha de Porret. ¿El dictamo se usa en la poción herbovitalizante? Pues sí. Alguien ha estado repasando la elaboración de pociones. De hecho, en 1925. El profesor Cis me habló de la poción herbovitalizante. Ah, claro. Oí que estuviste estudiando con él antes de venir. Figg es un enigma. Enseña teoría, pero parece saber mucho sobre magia práctica. Es todo un erudito. No sabría decirte. Figg es el viejo del principio, ¿no? Es un erudito, no es una máquina. Bueno, no sabría decirte en verdad, ¿eh? Me enseñó algunas cosas antes de empezar las clases, pero no puedo decir más. Bueno, espero que no solo te explicase la poción herbovitalizante. Tienes que ponerte al día. Un placer hablar contigo. Esto es para despedirme. ¿No son los Hufflepuff a los que les gustan las plantas? La mayoría de alumnos cultiva sus propios ingredientes. Madre mía, me he metido en la mejor casa del mundo, tío. Todo el puto mundo aquí fumando porro, cultivándose la marihuana, tirando bombas fétidas. My house, literalmente my house. ¿Es habitual que los alumnos cultiven sus propios ingredientes? Ah, sí. De hecho, la profesora Garlic de Herbología nos anima a hacerlo. Y no creo que al profesor Sharp de pociones le importe de dónde sacamos los ingredientes mientras los brebajes salgan perfectos. Vale. ¿No son los Hufflepuff a los que les gusta la planta? La afinidad con Herbología es más cosa de Hufflepuff que de Ravenclaw, ¿no? Normalmente, quizá, pero es cosa de familia. Tenemos un montón de estos chiquitines en casa. Diría que soy una herbóloga como la copa de un pino. Humilde la chavala, ¿eh? Un placer. Ha sido un placer conocerte, Samantha. Suerte con el dictamo. Gracias. Y buena suerte a ti también en tu primer día. ¿Podemos quedar para tomar un café o algo? Lo digo completamente en serio. ¿Qué posibilidades hay? ¿Puedo quedar con esta chavala luego y nos vamos a echarnos unos ristus sempre por allí? ¿Puedo quedar para, yo qué sé, me puedo tomar un batido de oreo abajo, en el rellano? No hay, ¿no? Hay pociones de amor, pero pociones de amor es drogar a la gente. Eso está mal. Yo no quiero drogar a nadie. Yo quiero que ese alguien, pues, me quiera tal y como soy. Déjate de drogar a la peña, ¿vale? Entonces, hay una posibilidad de una relación normal, sana y estable. Estos dos son iguales, ¿no? Sí, son iguales. ¿Este qué está comiendo, palomita? ¿Me da? ¿Qué estás comiendo, cabrón? ¿No ve qué pinta, no? Este que tengo delante es falto, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué coño está haciendo con las varitas? Este es de primer año, 100%, ¿no? Este se acaba de enterar. Este no sabe ni qué hace aquí, tú. Mira, el otro también comiendo palomita. La otra aquí esperando. Vamos a ver a los NPCs de qué hacen. Mira, este está aquí sentado. Ah, mira, este es Amit. A ver este. Vale. Se me puede pegar un orzuelo si él tiene uno, ¿no? Joder, qué friki, ¿no? Soy Amit. Te doy la bienvenida a Ravenclaw. No conozco a nadie que haya estado tan cerca de un dragón. No puedo decir que lo recomiende, francamente. Es un placer, Amit. Te gusta la astronomía, ¿no? No, sí. Podemos aprender tanto de las estrellas. Pero él, ¿cómo sabe que yo he estado cerca de un dragón? Además, me encantan el aire libre y el cielo nocturno sobre la torre. Me levantan el ánimo. Te encantará astronomía. La profesora Sá sabe mogollón de cosas. Las estrellas me fascinan. Nunca me ha dado por mirar estrellas. Si le digo las estrellas me fascinan, estoy como tirándole un poco. O sea, quiero decir... Compartimos afición. Podemos mirar las estrellas juntos. Espero tener astronomía en mi plan de estudios. Parece interesante. Pues tengo buenas noticias. Vas a dar clase de astronomía seguro. Es obligatoria para los de quinto. La torre te dejará con la boca abierta. Además, un buen telescopio puede mostrarte cosas que ni te imaginas. Ya te digo. Bueno, pues ya nos veremos en clase. Con un buen telescopio ver las estrellas. Será mejor que vaya a la primera del año. No hay nada como el olor a pergamino nuevo, ¿eh? Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, Paco. ¿A mí? Oh, la escoba. ¿Me la deja? ¿Puedo ir con la escoba? ¿Me la deja? Déjamela. Uy. No pueden matar, ¿no? Vale, me puedo cargar libros y cosas así, pero no puedo... Vale, vale. Obviamente el bullying no está permitido. Obviamente el bullying no está permitido. Escena de sexo en camino. Mira, está aquí calentándose. Reúnete con la profesora Weasley fuera de la sala común. Ok. Vamos a ir a esto. Vale. Fuera de la sala común. Vale, yo he subido por aquí, ¿verdad? Estas son las escaleras que yo he pillado para subir. ¿Puedo seguir subiendo, no? ¿En qué punto del juego ya puedo yo ir a mi bola, me entendéis? Porque todavía estamos como en la zona de tutorial, de que te enseñan cositas, de que hablas con los profesores. ¿En qué punto ya puedo decir, mira, me voy por ahí solo, a ver qué encuentro? Aún falta un ratito, ¿no? Vale, 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 vale. Mira, siete años. Ah, estos son los de séptimo año, ¿no? ¿Cómo les voy a robar, chaval? ¿Cómo les voy a robar? Madre mía, los de séptimo año. Les voy a dejar, pero vamos, tío, esos perdidos. Mira, mira todas las cosas que hay de Quidditch, no me jodas. Los Chudley Cannons. Los Mountain My Pie. Estos eran equipos de Quidditch. Vale. ¿Y esto qué es? La parte de arriba, ¿no? Qué bonito, loco. Qué vasto, ¿eh? Pero lo que me flipa es la puta música, te lo juro. Eso es lo que yo pensaba, es lo que yo dije ayer. La banda sonora de este juego tiene que ser especial, tiene que ser muy buena, tío. Para acompañar a la ambientación y de momento no veas, ¿eh? Es brutal. Ahora, el rendimiento, puto culo, para mí, en mi experiencia, ¿eh? O sea, muy mal. Mira, cerradura de nivel uno. Esto no lo puedo abrir. No sé por qué me va tan mal de rendimiento, la verdad. No lo comprendo, tío. Súbele un poquito a la música, ¿vale? Porque yo la oigo de puta madre, pero vosotros no, ¿no? Por lo que veo. Al 75, yo creo que está bien, ¿no? Espérate, que es que cuadrar esto es difícil. 75. Es por el anti-cheat. Es mi PC. ¿Y por qué es mi PC? Si tengo una puta 3080 y un Razer 9. No tiene sentido, ¿no? Eso significa que hay esperanza para todos. ¿Cómo puede Garling no vuestar real? ¿A qué están jugando? Increíble con las plantas. ¿A la petanca? Y tan joven. Eso irás a hablando de adivinación. Es un milagro que a Onai no le echen humo las orejas. Yo diría que las estrellas saben más que las cartas. A los Gobstones. Si tuviera que elegir a mi profesor favorito sería Garling debajo de ese imán. Escúchame, no veas si soy friki, ¿eh? Oleazo vago aquí, ¿eh? ¿Cuánta RAM tienes? Pues mucha. No, le tengo 30 y no sé. ¡Oh, ajedrez! ¿Se puede jugar? ¿Quién han ganado? ¿Los negros? O sea, las negras. ¡Qué guapo! El ajedrez mágico, pero se juega solo, ¿no? Hermano, se supone que yo he tocado el piano, ¿eh? Yo le he dado al piano para que suene. O sea, que sí, ¿oyó? Cerradura de nivel. ¡Oh, mira los cuadros cómo se mueven! ¡Qué locura! ¡Qué bien hecho, tío! ¡Qué bien ambientado, tío! Ya era hora, en verdad, que hicieran un juego así, ¿eh? Ya era hora, tío. Con las posibilidades que tiene hacer algo así. Y seguro que esto es el inicio, yo creo, ¿eh? Si este juego funciona, este juego a nivel de venta, yo creo que va a ser una puta locura, la verdad. Porque es Harry Potter, no me jodas. O sea, no sabéis la de gente que no juega videojuegos, que yo conozco de amigos míos y tal, que me han dicho, oye, va a salir un juego de Harry Potter. Porque a la gente que le flipa a Harry Potter se ha enterado de este juego, lógicamente, ¿sabes? Y yo creo que esto va a ser como el experimento, ¿eh? Si esto funciona bien, tú espérate un Hogwarts Legacy 2, lo típico, con muchas más posibilidades y fumadones que pueden hacer. Porque ya te digo, por poder puedes hacer de todo en este juego, ¿eh? De todo, tío. De relaciones entre alumnos y cosas así. Por ejemplo, si aquí no se explora mucho, lo puedes hacer en el 2. Puedes hacer un bully, tío. Meterle cooperativo. Es que imagínatelo, las posibilidades están ahí. ¿Sabes? Vamos con la profesora Weasley, que está fuera de la sala común, creo que por aquí abajo, ¿no? Otro colegio también. Ahí está. Y espérate los mods, que te crees tú que no van a sacar un mod de fumarte un porro, pero mañana por la tarde, ¿eh? O sea, ya están trabajando, te lo puedo asegurar yo, en un mod, hay un tío ahora mismo, ¿vale? En Yugoslavia, haciendo un mod, modelando un porro en este juego. Te lo digo yo a ti, vaya. Aquí está la profesora, ¿no? Buenos días. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Pero ya hay clasito. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus Timo al final del curso. ¿Mis Timo? ¿I-M-O? ¿Timos? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Ninguna. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. No tiene cristales en las gafas. ¿Estos qué son de postureo? Coño, qué guapo. Aquí tiene. Oh. Poderoso el gordo, ¿eh? ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcionalmente valioso. Somos top 2 mundial de streamerando el juego este. Qué locura. Muchas gracias a todo el mundo, tío. Quizás si lo ve en acción resolverá las dudas que tiene. Pero no tiene cristales la chavala, no tiene. Vale. Ay, mami, ven conmigo. Por aquí. Es muy temprano para regresar a la disco. Yay, yay, yay. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. Ajá. ¿Animales? ¿De Beans? Muchas conversaciones por ahí, eh. Yo en tu época... No, lo típico. Señores, deja de poner sexo en mi profesora. ¿Por qué no usa rebelio sobre el busto y ve los detalles de la guía de campo? Una pregunta. ¿El busto se mueve? Sí que se mueve. Me sigue con la mirada, ¿no? ¿El busto? Hostia, qué puta paranoia, tú. Vale, rebelio. Página de la guía de campo. ¡Un cromo! Uy, la melodía cuando consigues algo, tío. La melodía cuando consigues algo. La música es una barbaridad. La música es una barbaridad. Este busto esculpido en honor a la casa Ravenclaw se encuentra en la noble torre de Ravenclaw. Ajá. Acabas de desbloquear un desafío de la guía de campo. Aquí aparecerá lo que te queda para superar los desafíos. Vale, me queda una carta más, ¿no? Los desafíos de la guía de campo son la única forma de obtener experiencia. Vale, la experiencia la tapo yo con la cámara. ¿Os importa? Es que no puedo no tapar nada. Está todo lleno de cosas por todos lados, ¿sabes? Puedo bajar la cámara un poquillo. Es que el nivel sale ahí arriba a la izquierda, tío. No sé qué decir. Es que no sé dónde ponerla, la verdad. Está todo lleno de cosas. Toda la pantalla llena de mierda. Entonces no puedo poner la cámara más abajo, más a la derecha. Es que no... Yo qué sé. Pero bueno, he ganado 80 de experiencia, ¿vale? Abrir guía de campo. Vale, este es el menú, ¿no? Este es tu nivel mágico. Los puntos de experiencia que consigas en los desafíos aumentan tu nivel y tu poder. Vale, vale. Ahora empieza el juego, ¿eh? La guía de campo hace un seguimiento de tu desafío actual. Selecciona el menú de desafíos para continuar. Vale, aquí hay desafíos, colecciones, talentos, inventario, equipo, nivel, mapa, misiones, correo por lechuza. Madre mía. Desafíos. Al recoger la primera página de la guía, se ha desbloqueado una nueva categoría de desafíos. Aquí aparecerán los nuevos desafíos que desbloquees a lo largo de tu aventura. Selecciona las páginas de la guía de campo para continuar. Tenemos exploración, misiones, combate, sala de los menesteres y guía de campo. Esto es como en el Red de Redemption, ¿no? Que tenías desafíos de bandido, desafíos de caza, desafíos de disparo, ¿no? Aquí hay desafíos de explorar, de las misiones que te hagas, de combate, de pelear por ahí, de la guía de campo, de la sala de los menesteres que será tu habitación que puedes decorar y mierdas de estas, ¿verdad? Guía de campo. Descubre páginas de la guía de campo por todo el mundo. Cada desafío consta de categorías. Desbloquearás recompensas especiales con cada desafío que superes, desde aspectos hasta mejoras fundamentales. Vale, no entiendo eso. Recoge dos páginas de la guía de campo de Hogwarts. Y me da unas gafas feas de la gala, gafas de gala. Vale. Parece un pase de batalla esto. Ve al menú de desafíos para recoger las recompensas. Visítalo a menudo para recoger las que desbloquee. Vale. Según yo vaya cogiendo mierdas, ¿no? Iré, o sea, me vengo aquí a este menú y voy pillando las recompensas que son solo estéticas. Puede ser, ¿no? Busto de Ravenclaw. Ingenioso, ¿verdad? Ajá. Abra bien los ojos para aprovechar estas oportunidades, tanto dentro como fuera del castillo. Lo de los cuadros me flipa, ¿eh? Lo de los cuadros me flipa, tío. Obviamente los tenían que hacer animados, ¿sabes? No podían no hacer esto. Sería un crimen, vaya. Vámonos. Escúchame, aquí los gemelos y los cuadrices como los tenéis, hermano. Tanta escalera para arriba y para abajo. ¿No habéis pensado en poner un puto ascensor, colega? Si sois magos, coño. No hay tiempo que perder. Tiene que ir a clase. ¿Ya? Ya tengo clase. ¿Y de qué tengo clase? ¿Qué tengo a primera, tú? Eh, eso es una interrogación. Eso lo quiero yo mirar, ¿no? ¿Esa es la puerta de la clase? Un segundo y yo, profesora, un momento. A ver, no me voy a desviar del camino de momento. ¿Esto qué coño es? ¿Lo puedo abrir? Vale, Avalanche. Entiendo que cuando estoy en una misión no es mundo abierto. Lo comprendo, ¿vale? Lo he pillado. He pillado la indirecta, no te preocupes. No me alejo, ¿vale? Cuando esté en una misión voy detrás de la persona que tenga que ir. Ya está. No vamos a discutir. Qué guapo, tío. Ah, justo a tiempo. Estás parado en seco, cabrón. Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente. El viaje rápido. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. Vale. Has descubierto un punto de viaje rápido con llamas flu. No sé qué son las llamas flu, pero supongo que tendrá que ver con el lore de Harry Potter, ¿no? Puedes abrir el mapa cuando quieras para viajar rápidamente. ¿Vale? Abrimos el mapa. Ok. Hogwarts se divide en dos zonas principales. En el lado izquierdo del mapa es donde viven los alumnos y los profesores. E incluye las salas comunes de las casas y el gran comedor. Ajá. Vale, está en la región de la gran escalera. Vale. Selecciono la región para continuar. Con esta vista puedes ver las llamas flu disponibles. Ok. Las llamas flu verdes representan las que has descubierto. Y las grises, las que no has visto todavía. En el lado derecho del mapa verán los puntos de interés académico, como la torre de astronomía, la biblioteca y los invernaderos. Y el campo de Quidditch, qué hijos de puta. El campo de Quidditch, qué hijos de puta. Por favor, tío, mete Quidditch, no me jodáis. Selecciono la región del anexo de la biblioteca. Vale. La profesora Weasley ha desbloqueado la llama flu para ti. Usa R para rotar el mapa y viaja rápidamente a la llama flu del vestíbulo central, que es este de aquí, ¿verdad? Vale, y puedo girar el mapa. ¿Puedo quitarle zoom al mapa? Vale, un momento. Hay que viajar obligatoriamente, ¿no? Al vestíbulo central de Hogwarts. Viajar. Ok. Hay una carga. Como es de esperar, lógicamente. Hostia, la carga es la... Pues prefiero no usar el viaje rápido, ¿eh? La carga es larguilla, ¿no? Aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Ok. Hostia, el vestíbulo central. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena. Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Qué guapada el puto dragón ahí respirando y moviéndose, tío. Buena clase va a empezar. Me gustaría que acudiera a Hogsmeade lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. Vale, y tengo que ir a Hogsmeade para reponer materiales. Hogsmeade es fuera, ¿no? De Hogwarts. Le podemos decir gracias. Me interesa encantamientos. ¿Qué es exactamente defensa contra las artes oscuras? ¿Qué es Hogsmeade? Me voy a preguntarle por Hogsmeade. ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de gran bretón. Y cuenta con diversas tiendas y tabernas. Está viendo a un lado, ¿no? Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade. Vale. Seguro que también se tomará muchas cervezas de mantequilla allí con amigos. Como me dejen, no salgo de allí, vaya. Hacemos un DLC de cerveza, tú. ¿Qué es exactamente defensa contra las artes oscuras? ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica, se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes. Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras. ¿Puede centrarte en alguna clase? ¿Puede contar con la experta profesora Hecat para explicar esa materia a los alumnos? ¿Puede centrarte en alguna clase? Me refiero, ¿te puedes especializar en algo? Porque como se supone que es un RPG, puede ser militar. Puede ser, pues eso, por ejemplo, centrarte más en defensa contra las artes oscuras, centrarte más en hermología, centrarte más en, ¿sabes? Y pillar más experiencia por ahí, pero por los otros lados, ¿no? Es que, claro, se me ocurren tantas preguntas, tío, tan distintas. Me interesa encantamientos. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Creo que le gustará el profesor Ronen. Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. ¿Qué me estáis diciendo del lip-sync? ¿Qué me estáis diciendo del lip-sync? La única cosa que no me convence a nivel gráfico es estos planos contra planos que son muy de los juegos del año 2006, ¿sabéis? Nos parece poco natural, en parte, como que los NPCs son muy robóticos. Es muy videojuego, es muy Skyrim. Ahí está. Este plano contra plano típico de... ¿Sabes? Muy Sims, ¿no? Como que no... Ah, que se adapta el idioma, el lip-sync. Ah, esa tecnología está guay, la verdad. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. Y lo que le queda. Sí, es verdad. Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. Es muy The Witcher, es verdad. Ajo por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada. Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. No lo voy a contar, meo. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. De hecho, sí o me temo que no. El tío me dijo que no le contara nada. No se lo voy a contar, ¿verdad? A mí me dijo el profesor este que quedara entre él y yo. Entonces, no le voy a contar nada porque si le digo de hecho sí, voy a tener que contarle mierda. Yo no le cuento nada y me lo guardo y... Y ya está, ¿no? Lo lamento, profesora, pero me temo que no hay más que contar. Casi exactamente lo que dijo el profesor Figg. Vaya. Hablando de eso, profesor Figg, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah. Me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Hmm. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Figg, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Yo ya lo sé, mira solo, ¿eh? Cabrones. Que tengo una edad. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Vale. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Pero, un momento. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade por los suministros. Vale, pero déjame darme una vuelta, cabrona. ¿No? Vale, vale, vale. Habla con el profesor. Oye, señores, ¿qué coño está pasando en el chat, tío? Que la gente es pesadísima. ¿Qué pasa, tío? Tienes como cinco horas hasta estar libre. Una polla, ¿cinco horas? Pasando un clip. ¿Pero qué es, Clover? ¿Por qué la gente se pone tan coñazo? ¿Qué pasa, tío? ¿Quién ha gemido? Es que no sé de... A ver... Es que no sé de qué me estáis hablando, la verdad. ¿Quién está gemiendo, coño? ¿Por qué hay una chavala gemiendo? He's playing. ¿Quién? ¿Quién es este? ¿La persona es una interroga, sí? ¿No es la puerta de la clase? Este es este, este es fucking hot, bro. Ain't gay. No hay nada que ver con ti. Ya es, es hot. Gracias, dude. Me, 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 me. Ha, right there. Ya. Yeah, you too We could, you know Have some coffee if you want Alright Un saludo Bueno Pues ya van dos americanos que me quieren follar Esto no sé qué está pasando, la verdad En fin, da igual Señores, me hago mucho pipí, ¿vale? Voy a hacer pipí, que me meo Me meo, pero muchísimo Voy a hacer pipí Amén Amén Señores Si me hago otro vasito de leche con miel Me cago encima ¿O no? Lo digo para la garganta Porque tengo la garganta jodilla Y la leche me alivia mucho Si me hago otro vasito ¿Puede que me caga aquí en directo? Tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco he bebido mucho antes Era una tacilla normal Me hago otro Me lo caliento y rápidamente en el micro Y me echo un poquillo de miel Y no Es que está todo bueno, tío Y aparte me alivia mucho la garganta, tío Pero puede que me cague en vivo, ¿no? Ahora mismo ¿Y si pasa qué? Si pasa por contenido, ¿no? Así funciona Twitch, tío Todo lo malo que te pasa en tu vida privada Al final es contenido Así que si en mi vida privada Aquí en mi propia casa Me cago encima Lo convertimos en contenido Y tampoco pasa nada ¿Vale? Me voy a echar leche Es la mejor tazada del mundo Vaya callo ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! Vale Ya está Una poquita Se está calentando ahí Hay que hablar con el profesor Fig, ¿no? Porque todavía no somos libres del todo para dar una vuelta por ahí Para explorar Hogwarts ¿Queréis que miremos el tamaño del mapa mientras tanto? Porque tengo ganas de verlo, ¿eh? A ver Mira, tenemos aquí nivel Que esto no se puede tocar Esto no es interactuable El mapa del juego Misiones Vale Vale, las misiones van por nivel Como en el de Witcher Puede ser Inicia tu primer día Te damos la bienvenida a Hogwarts Mira, ahí tenemos mapas Correo por lechuza, nada Ajustes, nada Vale, quiero ver el mapa Mapa Ok Esto es Hogwarts ¿Cómo quito zoom? No puedo quitar ¿Hola? ¿Qué está ocurriendo? Mundo Hogsmeade No puedo moverme, ¿verdad? ¿Este es el mapa entero? No, no Aún no Vale, luego a lo mejor te dejan ¿No? Vale ¿Y esto de equipo? Hostia Hermano, esto es el de Witcher Esto qué mierda es tú Salud Defensa Ataque Accesorio para el cuello Hostia Que tengo una cosa para el cuello Tengo una bufanda Base lisa Joder, vaya mierda ¿No? Quítatela Quítatela Vale Esto nada Capas y túnicas La escolar tradicional ¿Me la puedo quitar? ¿La puedo destruir? ¿Me da armadura esto? No, no me da nada, ¿no? O sea, puedo ir así Que parezco de los Bridgerton O puedo ir así Que sí que parezco ya de Hogwarts, ¿no? Pero puedo destruir La túnica ¿Y qué me da? ¿Me da tela o algo así? ¿Me decís que la puta bufanda esta Me da defensa? No me da defensa Es mentira ¿La puedo destruir? ¿O la puedo vender? ¿La destruimos? A ver qué pasa Este objeto No tiene propiedades mágicas Y si me cargo la bufanda esta ¿Qué me dan? Véndela Vamos a destruirla Por probar Vamos a ir probando cosas Vamos a destruir esto Luego tenemos atuendo Que es el uniforme con el chat No, no, no No, no, no No me de... Voy a ir a todas las putas clases en pijama Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Mira, mira el maletero que tengo Tengo puerta en el culo, hermano No he visto esto en mi vida Cómo voy a ir a clase en pijama Eso lo sabe Dios, tú Qué locura Voy a ir con la túnica y con el pijama de bajorro Yo que se me ha olvidado vestirme, ¿sabes? Como cuando era chico Vale, accesorios para la cabeza A ver Sí, hombre Me creo yo aquí un piqui-blinder, ¿a ver? Objeto que tampoco tiene propiedades mágicas Lo venderé, lo venderé Esto lo venderé No, no, no Voy a ir con el pelo así Tú sabes, canelita style Accesorios para la cara Tenemos unas gafas Que son los anteojos circulares con montura de oro Coño Vale 30 pavos, ¿eh? Esto lo vendo yo también Yo lo voy a vender todo, hermano Aquí vamos a ser, ya te digo Uy, estos guantes Cuidado, guantes de cuero negro Están guapos ¿Llevamos guantes? Los guantes están guapos, la verdad Mango de varita Escoba Montura voladora Qué locura, ¿eh? Qué locura, tío Y tienen mejoras para la escoba también Y las monturas voladoras pues tendrás varias Porque serán como skins, supongo, ¿no? Y luego los mangos de las varitas Que entiendo que afectarán también al daño que hagas Y mierdas de esas, ¿no? Luego en inventario tenemos animales Objetos de misión Notas Recursos Colecciones Mira, mira Herramientas Enemigos Aspectos Páginas de rebelio Animales Escobas Ingredientes Invocaciones Mangos de varitas Y atributos Los desafíos Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura, ¿eh? Esto es una barbaridad, ¿eh? De verdad Vale, aquí tenemos una página Que es esta, ¿no? El busto Esto es una barbaridad, ¿eh? Vale, hablar Me alegra verlo, profesor Lo mismo digo Esperaba que nos cruzáramos hoy Antes de que empezara con sus estudios ¿Le he oído evitar con gran ingenio El interrogatorio de la profesora Weasley Sobre nuestra llegada? Pues sí Así es Hice lo que pude Pero Seguro que sospecha Que no le contamos Todo lo que podríamos Ya, bueno La profesora Weasley Es una bruja brillante Y astuta Ha hecho bien En guardarse los detalles Por ahora Me lo dijo, ¿eh? La lechita Ahora pillo la lechita No sabemos en dónde nos llevará Este camino que hemos tomado Puede que requiera algo más De Flexibilidad Con su tiempo De la que ella aprobaría Y tal vez Se sienta obligada A compartir con el director Detalles Que sería mejor dejar Entre nosotros Entendido, profesor Vale Bien Veamos A pesar de sus capacidades Creo que el don que posee Precisa de un buen entrenamiento Por suerte Tiene a un equipo de brujas Y magos Con unas habilidades Excepcionales Como guías Hablando de guías Y para evitar Creo que ahora las voces Están un poco altas, ¿verdad? Las nadas sutiles Reprimendas De la profesora Weasley ¿Qué tal si le enseño El encantamiento Que hemos incluido En el mapa De la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo Vale Abrir registro de misión Para abrir Las misiones disponibles Desde el mapa Ok Lo típico De los mundos abiertos, ¿no? Esto representa Las misiones principales Al completar las principales Avanzas en la historia Desbloqueas características Y consigues experiencia Ok Algunas misiones Se desbloquean Al cumplir ciertos requisitos De nivel O de hechizo En estos casos Deberás poseer El nivel O el hechizo Necesarios Para activar la misión Puedes obtener Hechizos nuevos Completando las tareas De los profesores O como recompensa Por realizar misiones Rastrear una misión Para continuar Tenemos la clase de defensa Contra las artes oscuras O la clase de encantamientos ¿A cuál vamos primero? Según el mapa De la guía de campo El aula de la profesora Ekad está en el ala de astronomía Podría perderme en este castillo Quizás tenga que usar La brújula encantada De la guía de campo Para que me ayude Encontrar el camino Tenemos defensa Contra las artes oscuras O encantamientos Esta Uh, me van a dar levioso Vale, pero una pregunta Levioso Es el ataque ¿No? Y el Wingardium leviosa Es el levantar un objeto Pero levioso es De forma ofensiva ¿No? Es lo que se usa A la hora de atacar Porque tiras a la persona Al suelo O lo que sea ¿No? Pero es el mismo Vale ¿Y el accio ¿Qué coño era? ¿Para atraer? ¿Puede ser? Vamos a hacer Defensa contra las artes oscuras Primero entonces Los pum Y se nos pone ahí Vale El mapa está encantado Para encontrar el camino Esto será increíblemente útil Gracias Tiene un día Bastante completo Por delante Con clases Y el viajecito A Hossmith Para comprar cosas Incluida su varita El señor Ollivander Le caerá bien Ollivander Es un artesano excepcional Y un buen amigo Le avisaré Cuando tenga más información Sobre nuestro guardapelo misterioso ¿Guardapelo? ¿No era calvo? Concéntrese en sus clases Y preste atención La magia que aprenda aquí Le servirá para algo más Que para aprobar los Timo ¿Ollivander no era calvo? Brújula encantada Ok Me han dado experiencia Creo que hay demasiadas cosas Esto no puede ser tan difícil Como parece Creo que hay demasiadas cosas En la interfaz Veo la interfaz Muy llena de cosas En verdad La brújula encantada Te llevará hacia el objetivo A ver Oh Y te muestran el camino Ok 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 Puedo hablar con una chavala Aquí sale Leonora Everlake Y yo ¿Os dais cuenta Como las mariposas Del espejo este se mueven? Que locura tío Solo quita lo de arriba A la izquierda A ver Podría quitar Entiendo que la interfaz Es personalizable Si yo quiero que la interfaz De la derecha salga Que salga solo en combate Y cosas así ¿No? Voy a hablar con esta chavala Hola Creo que no nos conocemos Hola Soy Leonora Perdona Si parezco un poco distraída En este momento No te preocupes Todos creen que estoy mal De la cabeza Adiós Samantha piensa que se me va La olla Pero es este cuadro Nunca me había fijado No, Dios mío Es tu itera Si algo conozco Hogwarts Y lo conozco bien Los marcos no aparecen vacíos Porque sí Aquí hay algo más Los marcos no aparecen vacíos Porque sí Esto es una secundaria ¿No? ¿Has averiguado algo sobre ello? ¿Has averiguado algo Sobre el cuadro Desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos Tiene algún tipo de efecto Pero no sé muy bien Qué hacer ahora Ajá Vale Hay que lanzar lumos ¿Hay otros cuadros Como este por aquí? ¿Hay otros cuadros vacíos Como este por la escuela? Sí Unos cuantos Para ser sincera Todo este sitio Es un acertijo Esto va a ser un vicio Si consigo descubrir El enigma de este Sabré qué hacer con el resto Es un buen sitio Para empezar O sea Esto va a ser rollo De Que vas por ahí Hay cuadros Que tienen cosas dentro Habrá pasajes secretos Habrá catacumbas Habrá mierda O sea Tienes aquí Para tirarte Ya te digo 60 horas Si te sale de la polla Voy a coger la leche Casi se me corta la leche Casi se me corta la leche Tú Ahora le voy a echar miel Además así a chorro Ya Y ahora me necesito Hoy me cago encima Te lo digo Miel de acendado Eso no es miel Ya perdona tío Es que Me he acercado esta tarde A un panal Que tiene un colega mío Pero no le quedaba ¿Sabes? Entonces Ya te digo Lo siento mucho tío Por no vivir en una finca En medio de Córdoba Donde Tenéis 45 panales Yo allí por no vivo Entonces Pues tengo que comprar la miel Que hay ¿Sabes lo que te digo? No soy apicultor ¿De acuerdo? Tengo que pillar la miel Que hay Es lo que hay Tal vez eche un vistazo Si tengo tiempo Igual miro Resulta intrigante Y ahora Si uso lumos Espero que tengas Más suerte que yo Pero esta niña gilipollas Usa lumos ¿no? Como polilla Y alguna vez te topas Con algo Que nos ayude A resolver el misterio Descubre el secreto Del cuadro Leonora mencionó Que el cuadro mostró Una pista Cuando lanzó lumos Hacia él Quizá debería probar eso Vale Quiero quitarme La misión principal ¿Puedo equiparme Esta misión? Quítame la misión principal ¿Cómo la desequipo? Así La acabo de quitar Ahora soy libre ¿Verdad? Lumos Este sitio Debe de ser una pista Voy a mirar Por si está cerca Oh Vale Hay una estatua De un señor Con dos jarrones Parece el de Juego de Trono El que no tenía polla Eh ¿No? En Juego de Trono No había ¿Sabes? De la primera Varys Varys Hay una estatua Joder Va fatal el juego Tío No lo entiendo Es mi puto ordenador De mierda Me pego unos tirones Mira que cuadro Más guapo Aquel de ahí arriba Chabá Paco de Lucía Tío Un homenaje Melendi 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 en Hogwarts Como camarón ¡Reve! ¡Olé! Oh ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¡Hostia! Siempre dicho que viajar Abre la mente Me está hablando esta tía ¿Qué cojones? Ignacia Will Smith ¿Y qué hago con esta chavala? ¿Lumos? ¡Lumos! ¡Rebelio! No ¡Lumos! ¿Qué es esto? Ah, esto es el TP Esto es el viaje rápido ¿Y cómo se activa? ¿Qué detallito más guapo? Y yo de verdad A nivel artístico Chapo, eh A nivel de música De escenario Todo lo que es lo artístico Muy bien, eh Aquí hay Hay gente muy buena Trabajando, eh Gente muy top, tío A ver Hemos descubierto Que hay una estatua De un señor Y yo, mira eso Ya, y yo también ¿Ese dragón en Lore? Mira, hay una estatua De un señor aquí Está al lado De una escalera Ah, ya sé dónde es Bajando Aquí va Aquí está Aquí abajo, ¿no? Es aquí, ¿no? Mírala Aquí Es que parece el lugar Que sale en el cuadro ¿Qué está la mariposa? ¿Qué tendrá de especial? Ahí está la mariposa Las misiones pueden seguirse En el registro de misión Ay, perdón Voy a seguirla Eh, misiones No, misiones, misiones Dale a misiones Misiones Eh, vale ¿Esto qué coño es? Todo no Principales Tareas Relaciones Secundarias Ahí está Y marco la secundaria Perfecto La estoy siguiendo Literalmente El de Enrin 4 Las misiones pueden seguirse Ok Eh, vale ¿Y ahora qué? ¿Lumos aquí uso, no? ¿O qué? Lumos Vamos a devolverte a tu cuadro Polilla Ah, y la devuelvo al cuadro Claro Las polillas van hacia la luz Así que si uso Lumos Viene la polilla conmigo Y la dejo allí ¡Hostia puta! Los tirones son por la configuración Pero que yo no juego a 4K Juego a 2K Debería bajar Debería bajarlo a 1080 ¿O qué? Ponte ahí Ponte gilipollas Ponte coño Poquito Lumos Sabía que había una relación Debería decirle a Lenora Que he resuelto el enigma del barco vacío Y tengo una página de guía de campo Hermano, me he cargado el cuadro Hay recompensas sin recoger disponibles en el menú de desafíos Vale He conseguido una recompensa Por lo tanto me vengo aquí a desafíos Me vengo aquí a misiones Y he conseguido estos guantes ¿Guantes legendarios? ¿Y cómo pillo la recompensa? O sea, hoy ya la tengo No, no, la música te pone cachondo La música te pone cachondo Debería informar a Leonora De que he resuelto el misterio del cuadro Vale ¿Y Leonora dónde pollas está? Ahí arriba, ¿no? Mira, está ahí apoyada ¡Leonora, ven! Uno de dos, dice ¡Leonora, ven! Oye, lo del FOB La cámara yo la tenía más lejos Leonora, eres un poco gilipollas, ¿no? Me refiero Estás toda rayada con un cuadro El cuadro te muestra un sitio ¿Por qué no pruebas a mover el coño y ponerte allí? Me refiero Vete allí, ¿sabes? Muévete He seguido las pistas Encontré la ubicación representada en el cuadro Y lancé lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro Tiene lógica, supongo Ah, es que es de Hufflepuff Vale, 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 vale Ya voy hilando, ya voy hilando Se te dan muy bien los acertijos Ya voy hilando Nati también es muy buena con ellos ¿Quién es Nati? ¿Natasha? Aunque a veces se pasa explicándolos Me alegra que alguien lo haya descubierto Uf, señores, si por lo que sea Tendría que haberlo visto Es que eres gilipollas ¡Manda un pijama! Dios mío, cuánto estímulo Acabo de subir de nivel ¿Qué está pasando? Hermano, esto parece el modo del Warfare 2 En la 360 Cuando subías de nivel Que te petaban la puta pantalla a recompensa ¿Qué coño está pasando, tío? He subido de nivel Me han dado un pijama Quiero ver el pijama A ver, equipo Me han dado un pijama Te lo juro yo por mis muertos ¿Eh? Ah, no No me han dado un pijama Ah, entiendo que necesito hacer más cosas Para que me den el pijama ¿No? Supongo Esto lo puede girar Vale Uf, qué lentito Me lo voy a gozar hoy, ¿eh? Hoy vamos a jugar muy lento, ¿eh? De verdad Hoy me voy a hacer literalmente dos principales Y me suda la polla Me voy a dar un paseo por aquí tranquilamente Escuchando la música Viendo cositas Haciendo tareas secundarias tontas ¿Ok? Esto para el que lo sepa El que quiera ver la historia Que se vaya a otro lado Porque aquí no la va a ver mucho Hoy por lo menos Hoy ni de coña Mira, este es Merlin ¿No? O Dumbledore de chico Es que este juego está hecho yo creo Para pararte a ver las cosas, ¿no? Ah, tienes que reclamarlo Vale, a ver Desafíos Misiones Y aquí está No, me hacen falta tres misiones Para que me den los anteojos de media montura Me hacen falta una más Para que me den los guantes ¿Me entendéis? Ahí está Tengo aquí haciendo cositas El otro apartado Ah, en la guía de campo Perdonadme Vale, desafíos De guía de campo Ah, mira, 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 mira Esto ya lo tengo Entonces recojo la recompensa Que son unos anteojos Ahí está Y luego si me hago ocho páginas de campo más Me dan unos guantes de gala de Hogwarts Pero Hogwarts son unos hijos de puta para nosotros Porque somos de Ravenclaw, ¿vale? Todas las casas que no sean Ravenclaw Nos chupan la polla ¿Ok? Tío, imaginaos un MMO Así ¿Ocurrirá? ¿Howard? ¿Qué dices? No sé qué estoy diciendo Es que estoy completamente enfermo ¿Qué estoy diciendo? Howard es el colegio Ya, es que siempre digo Howard Me lío entre Howard y Gryffindor siempre Perdonadme Me refiero que... Bueno, Howard me chupó la polla Y Gryffindor también Los dos Que estoy malo de la garganta, señores No me lo tengáis en cuenta Y estar malo de la garganta Conecta directamente con el cerebro Que lo vi en un documental Voy a entrar aquí A ver qué coño hay ¿Es esto la Sex Dungeon de Hogwarts? Coño Ha tenido que cargar Hostia Esas putas páginas que vuelan Se podrán... Y yo, y yo, y yo Vaya locura, ¿no? Quita la puta biblioteca, tío Uh, esto se abre, eh Buscar Uniforme escolar clásico de Tarzán ¿Cómo? ¿Me han dado un uniforme escolar? ¿Por la cara aquí en el cofre? A ver Uy, me da dos de defensa, eh Es mejor que lo que tengo A ver, pero quítate la ropa Quítate la capa Feillo, eh Pero es de Ravenclaw Pero me da defensa, eh A ver, en verdad Me queda guapo, eh Estoy puto, eh Estoy puto, estoy puto Me lo voy a dejar Porque me da un poquito de defensa Aunque no sé si Influirá mucho la defensa Y cosas así Lo mismo te suda un poco la polla Y ahí puedes ir con la ropa del principio Pero esquivando y mierdas así Puede ser un poco las canos, ¿no? Que hacen mucho daño Pero a ti te matan muy rápido, ¿no? Cambia la skin Ah, puedes A ver ¿Cómo? Quitar Utilizar Utilizar Destruir Comparar ¿Cómo cambias la skin? Puedes cambiar la apariencia De los artículos que tienes Pero ¿cómo se la cambio? Al cuadrado No me sale nada No me sale Creo que eso se desbloqueará Después, ¿no? O desde aquí encima Ah Tengo la de las artes oscuras Vale, ¿ves? Hostia Esto es lo del DLC O sea, lo del DLC Esto es lo de la edición especial Esta es la túnica De las artes oscuras Pero no me Como que no me mola Tener esto al principio ¿Sabes? Me parece como que voy Todo demasiado OP ¿No? Aunque solo una skin Pero que no me gusta Prefiero ir Bueno, esto puedes quitarte La puedes hacer Que no se vea si quieres La normal Yo prefiero la normal Porque si me la pongo Es lo típico Acabo de empezar el colegio Y mira como voy ¿Sabes? Como que no me gusta Para esas cosas soy bufriki, tío Sé que es solo estético, ¿eh? Pero que no me gusta Lo siento Pero yo para esas cosas soy Un poco Bili polla La verdad Buenas tardes ¡Rebelio! Claro, cada cuanto ¿Eh? Ha vibrado algo, ¿eh? ¿Por qué suena como una campanilla? Suena como una campanilla ¿Es que hay algo por aquí o qué? La música es brutal, tío Parece música En parte de intro de vídeo de Rubio De 2012 Jugando al Garry's Mod Pero Es increíble Le da una ambientación increíble Al juego, tío Vale Es que no sé ¡Rebelio! ¿Por qué suena una cerradura otra vez, tío? Mira, aquí está el viaje rápido Lo desbloqueo Ahí está Perfecto Los viajes rápidos Los desbloquean mirando No, mira este Claro Si spameo mucho el rebelio Os da por culo Súbelo un poco a la música ¿La seguís oyendo bajito, tío? Bajita la música, coño Pero si la he subido ya tres veces Está el 75, cabrón ¿Más quieres que la suba? Vale Yo estoy explorando, ¿eh? Esto no es ni una misión ni nada Yo estoy mirando a ver qué encuentro, tío Subí escalera un poco raro, ¿eh? Mira Doctrina perpetua Perangustia ad august Ad augusta Esto es la Virgen María ¡Rebelio! Suena algo Por muchos sitios suenan cosas ¡Ojo! ¿Este quién es? El antiguo bibliotecario Representa a uno de los primeros bibliotecarios de Hogwarts Se rumorea que no toleraba a los alumnos ruidosos Y era famoso por usar el encantamiento silenciador Al oír el más mínimo estornudo Vale Y si me cojo siete más de estos Me dan otra recompensa Son como... Estos son como los cromos, ¿no? Supongo ¿O no? ¿Por qué voy con el libro, hermano? Que parezco a la luz Bost Quítatelo Ahí está Estos son los cromos de los otros juegos, ¿no? Más o menos Buenas tardes ¿Puedo hablar con ella? Señora Vale Esa mierda se tiene que poder coger o algo, tío Esa página tiene que ser para algo Mira que hija de puta ¿Dónde está? Algo se tiene que poder hacer, tío Seguro Con axio Pues axio no tengo Tengo que ir a clase Vale, vamos a clase entonces Es verdad que Es verdad que a lo mejor al principio del juego Ponerme a hacer mierdas y tal No tiene sentido Porque si no tengo hechizos ni nada Lo mejor sería ir a clase, ¿no? A ver, ¿puedo ir a esto? Escúchame, otra cosa no Pero ir a globos terráqueos O lo que tú quieras, ¿eh? Pero este globo está mal Porque es como un círculo, ¿no? O sea, es como una pelota No tiene sentido, ¿no? Bueno, ya lo actualizarán supongo Meterán un parche y lo quitarán o algo Porque claro Tampoco es plan, ¿no? De desinformar a la gente Vamos para arriba Vale, me voy a clase Joder, cómo carga esto Qué barbaridad Cómo se nota cuando hay gente nueva, ¿eh? Cómo se nota, tío Broma que Broma que he hecho 300 millones de veces Y ahora la gente se sorprende, ¿sabes? ¿Esto qué es? Rodar Vale Ok Ah, mira, mira Esto es un puzzle, ¿no? What? 11 Tal 21 17 ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Esto es un puzzle, ¿no? O sea, 21 es el total, supongo, ¿no? Entonces, 11 más lo de arriba Que tendrá una cifra asignada Más algo, da 21 Lo de abajo será que es 17 Que será el cangrejito ese Más los pelos Más no sé qué, da 17 O algo así ¿Y lo del medio es el total? ¿O lo del medio que es sumarlo? Y esto tiene que ver también, ¿no? Lógicamente Y aquí parece que entra una llave ¿Lo veis? ¿Esto se puede abrir? Aquí parece que entra una llave, tío Es rarísimo, la verdad Y aquí detrás hay un cofre Vale Entonces, tenemos como varios animales y tal, ¿no? Entonces, el cangrejito Más los pelos Más algo Ah, dos Aquí hay uno ¿No? Esto es una interrogación Y aquí hay una interrogación ¿No? No entiendo el puzzle Así a bote pronto No lo entiendo, la verdad No lo comprendo Y la otra interrogación ¿Dónde está? Porque, claro Aquí está Aquí hay una ¿Vale? Y aquí parece que hay otro botón Que tiene dos interrogaciones ¿No? Podrías probar uno por uno Y ya está, ¿no? Claro Lo puedes hacer así Pero así no tiene gracia Vale, son diez símbolos Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Cinco y nueve, catorce Y el tercero sería Los tres Las tres cabezas de dragón A ver Vale, serían las tres cabezas de dragón Y entonces sería once Uno, dos Vale Si es dos Son trece Vale De trece a veintiuno Ocho Y ocho es El tío chillando No, el tío chillando no aparece aquí Qué cosa más rara, ¿no? Es raro esto, tío No comprendo bien el puzzle ahora mismo El anterior es la araña Pero la araña es nueve o es ocho No se puede abrir, tío No sé si es que este puzzle todavía no puedo hacerlo o algo así No parece que no pueda, la verdad Parece que sí puedo Lo que pasa es que no estoy comprendiéndolo bien ¿Sabes? Es del cero al nueve Del cero al nueve Pero ¿cómo sabéis eso? O sea, esto es cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve O sea, esto es ocho Si esto es ocho Once Sí Once y ocho es diecinueve O sea, que esto es dos No Sí, esto es dos O sea, que es la araña Claro, entonces en la primera es la araña, ¿vale? Y ahí está la araña puesta, ¿no? Vale, ahí está la araña Y me falta encontrar el segundo botón con dos interrogaciones para completarlo, supongo Tiene que haber otra ruleta en algún sitio, lo que no sé es dónde Lo que no sé es dónde Vale Ya te digo, tú No me lo quiero ni imaginar Y seguís teniendo escalera Imagínate lo gilipollas que soy Vale, aquí arriba hay otra cosa Que será lo mismo Es lo mismo de abajo, pero Ah, mira, aquí está el otro, vale Y el de abajo, vale Estas son las dos interrogaciones Entonces, hermano Me va horrible el juego, ¿eh? No entiendo por qué ¿Lo veis, no? ¿Veis los lagazos que me pega, no? No lo comprendo, la verdad Y me toca la polla Porque no sé qué ordenador hay que tener hoy en día Para que te vayan bien los juegos, tío Entonces aquí sumando sería 1, 2, 3, 4, 5 Vale 5 y 9, 14 17, 3 más Pues serían las 3 cabezas del dragón, ¿no? Hemos dicho antes ¿Le va mal a todo el mundo? No lo sé, la verdad Entiendo que no, ¿no? Esto Es que cada vez que me giro, ¿lo veis? Y carga el escenario ¿Veis lo mal que me va? Solo a ti como siempre Pues no lo entiendo, tío Una 3080 Un Razer 9 32 GB de RAM DDR5 ¿Qué más quiere este juego? Este y cualquiera O sea, es que no sé Tiraré de GPU mañana O lo que sea Intentaré cambiar cosillas Vale, yo creo que ya, ¿no? Vale Perfecto Y aquí tenemos dos cofres En el patio de transformaciones Chaquetón Bermellón real Vaya mierda Y un cromo Vale Vale Bien, ¿no? Vámonos Vamos a clase, ¿no? Vaya Qué guapada tú Es magia, claro Pensad que aquí Esto sí que no son Aquí sí que no hay bugs Esto es full lore Cualquier tontería que veáis Que digáis Que cojo una pasada Magia Lore Y si es magia Es lore O sea, es que es lo que hay Cerradura de nivel 1 O sea, no te tienes que rayar Lo más mínimo Vaya, mira aquí está el dragomalfo Y solo ¿Pero qué hace aquí este hombre? Porque también Vale Aula de transformaciones Me estoy hinchando a puntos de viaje ¿Qué coño? ¿Por qué crecen las plantas Según me acerco Qué guapo, ¿no? Uy, ¿esto qué es? Hola ¿Qué a mí, quedó para comer? ¿O qué? Hay un elfo doméstico Limpiando Míralo Pobrecillo Es Dobby Qué guapo Cómo se escapan, tío ¿Eh? Aquí hay algo ¡Rebelio! Transformación parcial Esta taza de té Semitransformada Que seguramente sea El error de algún alumno De segundo año Sirve como lección Para los alumnos Que no se toman en serio Los peligros Y la complejidad De la transformación ¿Qué taza? Que no la veo Transformación inicial No la veo la taza ¿Te lo puedes creer? ¿Te puedes creer Que no veo la puta taza? Eso es de ron Esa era la taza de ron Disfrutad de la referencia Que yo no me entero, ¿vale? Pero disfrutad vosotros Ya que no la disfruto yo Porque no me estoy enterando Qué guapo, ¿no? En la cámara secreta En la segunda peli Esto es una pizarra Un espejo Parece una pizarra, ¿no? Hola Ah, está en la Welly Coño Hija puta Escribiendo con tres plumas a la vez No sabe nada Llave Ni copia pega Ni nada, mira Escribe con una Y las otras dos Hacen lo mismo Esto es increíble Todo lo que Menos trabajar Todo lo que se pueda Cerradura de nivel 1 Que no podemos abrir Vale, vámonos Yo voy a ir mirando Todo tranquilamente, tío No lo tengo prisa Mira, Betrubio Pero El hombre de Betrubio El troll de Betrubio ¿No sería esto? Que cada rincón, eh Cada tontería Cada documento Qué locura, tío Vale Ya hemos terminado aquí Es una locura lo mal Que me va este videojuego No tiene ningún sentido La verdad ¡Un gato! Hola Es Visco, ¿no? Nah, Goti La verdad Goti Puede acariciar Los gatos, tío Goti completo y absoluto Hay un puto cofre aquí O eso me marca el mapa Al menos ¡Rebelio! Está arriba El mapa me marca Que aquí hay un cofre ¿Qué cojones? Hostia Mira como poda ¡Qué guapo! Está como lleno de magia ¿No? Lumos Lumos nada ¿Eso qué es? Por cierto Una lechuza ¿Verdad? Vale No puedo hacer nada Con la lechuza Digo, a lo mejor Puedo hacer algo Poda no, pueda ¿Se dice pueda? Otra localización Vale Torre de defensa Contra las artes oscuras Uff Tiene problemitas de carga Esto, ¿eh? No sé si los tengo yo solo Pero tiene problemitas De carga, parece, ¿eh? Tiene pinta de que Este juego Como vayas por ahí Corriendo Te tarda en cargar Las habitaciones, ¿eh? Solo los tengo tú, ¿no? O sea, solo los tengo yo Solo los tengo tú Es que leo el chayme Rayo No sé si el director Está ahora mismo Pero nos encargaremos De hacerle saber Cuánto lo detestas Hostia, que te hablan La cárgola Ay, mis exámenes Ninguno merece Más de un cero Qué guapo, tú A lo mejor es al inicio Solamente No lo sé, la verdad Aquí rebelión De rebelión Tiene pinta, ¿no? Porque el cuadro Parece tocho, ¿no? Cuadro de Ilius Este cuadro Representa al joven Mago huérfano Ilius Que fue famoso Por salvar a su aldea Del mago tenebroso Raxidian Y un ejército De dementores Tras invocar Su ratón Patronus Vale Se ha movido Esta estatua ¿O soy yo? Ah, sí, mira Se está moviendo Todo se mueve Todo tiene vida Qué locura ¿Escucháis el temardo Que está sonando? Un mímico Un mímico Rebelio Es un puto mímico Nada Nada No puedo abrirlo De momento Supongo que necesitaré Un hechizo, ¿no? Para abrir ese cofre Porque no me dejaba Vaya Vale Eso se mueve también Este ha sonado un temazo, ¿eh? Hostia Qué pesta porro Esto es Hufflepuff, ¿no? Fantasmas de las casas Se agencian carne pasada Y nadie dice ánimo Pero aquí Al mínimo olorcillo Ponen el grito en el cielo Porque este pasillo Huele a porro ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto es lore también? Aquí hay rebelión ¡Rebelión! A Chris le va perfecto Con un PC peor que el tuyo La informática Pasadizo punzante Este pasadizo es relativamente anodino En lo que a pasadizo se refiere Sin embargo Un mal cultivo de Mimbulus Mimbletonia En el siglo XVI Y su correspondiente tsunami De jugo fétido Lo dejaron con un hedor Tan rancio Que ni el encantamiento Limpiador más potente Parece erradicar Sí, que huele a coño Vaya De verdad Que lo de la banda sonora Es un despropósito, ¿eh? ¿Esto qué coño es, tío? Es que es para perderte, ¿eh? Es para perderte por ahí Es para darte un paseo, tío Podría ser perfectamente Un walking simulator esto, ¿eh? Oh Ya tenemos aquí Tenemos el viaje rápido Nah, me está tocando la polla el lag, ¿eh? Te lo juro que me está tocando mucho la polla El no poder andar y girar la cámara Porque me pega un tirón No lo comprendo, tío Se están peleando dos fantasmas, ¿no? Qué locura Pero no sé por qué decir reinicia, señores Decir reinicia por la puta cara Porque yo no he cambiado ningún ajuste gráfico, ¿me entendéis? El RTX Pero mire cómo va Mira cómo va Es que no puedo andar O sea Ningún sentido esto Ningún sentido, vaya Es que si sigue yendo así Yo entre esta noche y mañana por la mañana Me lo pillo en Play O sea, lo tengo en la Play 5 Me lo descargo Hago lo mismo que he hecho Y seguimos en Play, ¿eh? Prefiero jugarlo en Play a 60 estables que así Pero 100%, vaya Me la suda que sea PC Es que me da igual Prefiero jugarlo en Play Lumos al espejo Espérate que no lo he visto ¿Había otro espejo de estos de la secundaria de antes? ¿A qué espejo? Pero mira, mira, mira Pero mira esto, tío Mira esto, loco ¿A qué espejo, hermano? Que no juego cómodo así, ¿sabes? Porque si cada vez que giro la cámara Me pega un tironazo Pues ya ve tú En la entrada Ah, aquí, mira Aquí hay otros lumos de estos Lumos Vale, está allí Está aquí Donde la mierda esta del dibujito Hay una mariposa Aquí, de hecho ¿No? ¿Y dónde está la mariposa? Pero qué locura Pero qué locura Mira, mira, mira Mira esto, ¿eh? Pero esto qué sentido tiene No sé qué sentido tiene esto, la verdad No lo entiendo A ver Eh, ajuste Eh, eh, eh Opciones de gráfico Tío, el DLSS A mí no me gusta La verdad Pero lo tengo que activar entonces El DLSS Lo que pasa es que el DLSS Hace que el juego se vea súper borroso A mí no me mola, tío Si pongo el DLSS Lo que pasa es que se va a ver más borroso el juego Y a mí no me gusta eso, tío Ganas rendimiento Pero a mí me parece una mierda, la verdad Lo pongo en calidad si quiere Pero aún así A ver Se ve bastante peor ¿Veis el pelo? Lo mal que se ve Joder, se ve horrible Yo no sé a quién le gusta el DLSS Es que no lo entiendo, ¿eh? De verdad Parece que tiene un filtro por encima Y se ve como fatal Como demasiado nítido Parece que tiene un filtro raro de Photoshop ¿Lo veis? Se ve igual No, no, no Para nada se ve igual Tú no lo notas Porque en el directo Lo típico no se nota, ¿sabes? Pero se ve muy mal O sea, no, no Es horrible Yo le doy siempre a nada Yo DLSS no quiero Es que no me gusta, vaya Puedo bajarle el suavizado Lo pongo con NVIDIA DLA Ah, de este Si eso A ver si así Ganamos rendimiento De alguna forma Vale Bueno Coño ¿Era eso? ¿Era eso solo? ¿Era esa mierda? ¿Era el suavizado? ¿Que no tenía demasiado alto O algo así? Pantalla completa no hay No, no era eso Sigue yendo mal Vamos a llevarnos la mariposa Allí y la ponemos en el cuadro Ahí va ¡Ojo! Página de la guía de campo ¿En play va bien? Pregunta seria, ¿eh? ¿En play va bien? ¿En play va a fluido? ¿Pega estos tirones? ¿O funciona medianamente bien? ¿En play 5? ¿Funciona bien? Sí, pues ya está Pues mañana lo continuaremos En play 5 yo creo, ¿eh? Todo lo que avance aquí Lo avanzaré allí Lo haré rápido, ¿sabes? Me pasaré la cinemática, ¿sabes? Saltaré los vídeos y tal Y ya está Y lo haré en un momentillo Y ya tomo por culo Va mejor que en tu PC ya No es muy difícil, ¿eh? La verdad ¿La escucháis? Lumos ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Te, 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 te Qué barbaridad ¡Ay, ay! ¡Coño, me he equivocado de botón! Hostia, me he cagao, tío Quería... Quería apagar la puta linterna De los cojones, tío Qué guapo, tío Me quedo callado y embobado De lo que lo estoy flipando De verdad, ¿eh? Ahora va bien, ¿no? Sí, ahora parece que va mejor Parece que el suavizado ese raro Me estaba jodiendo el rendimiento Pero seguramente sean más cosas De los gráficos De iluminación, de sombra Y cosas así Pero que ya te digo Que me parece ridículo A mí me parece ridículo Con el PC que tengo Me parece ridículo, vaya Que el juego está bien gráficamente Pero que, quiero decir Que el Red Dead Redemption 2 Vaya de puta madre Y esto no Pues no tiene mucho sentido No por nada Sino porque esto a nivel técnico Comparado con un Red Dead 2, por ejemplo A nivel de física Y cosas así Que no tienen nada que ver Y de cosas que están ocurriendo En el juego Entonces yo creo que Pues simplemente por esos problemas Más de... A ver Aquí se podía hacer rebelio, ¿no? ¿Rebelio? O Lumos Lumos En los bustos que se mueven ¡Gato! Como no me den un logro Por acariciar gato Ya te digo Me jode por quedarme callado De verdad Pero lo... O sea, estoy jugando Tal y como me siento ¿Vale? En plan voy jugando Y me voy quedando callado Mirando cosas ¡Hostia, qué guapo esto! ¿En qué zona estoy, por cierto? ¿De qué casa? ¿En la zona de qué casa estoy? ¿Se puede saber? Rollo Porque Howard está dividido En varias zonas Y esas zonas Son... Cada una es de una casa ¿No? Jaén Vale ¡Oh! Joder Cómo se nota cuando carga Hijos de puta Con las escobas Míralo Yo quiero mi escoba Qué locura, tío Vale, un momento Que me habéis dicho Que había un espejo atrás Vamos a mirarlo Rápidamente Prueba a limitar a 60 Eh... Pero que ya te digo Que para jugar así Entonces me voy a la play Mañana me voy a la puta play Me la sudo, vaya Para estar limitando a 60 Y su puta madre Me voy a la puta play Y... Y así el PC no... No usa ningún recurso ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué tal ahora? Igual, ¿no? Incluso peor Te diría, ¿eh? Va peor O yo lo noto peor Al menos Va incluso peor Joder El tironazo Que pega esto Pero que puta locura Tío, no lo entiendo De verdad Lo siento, ¿eh? Pero es que no sé Qué pasa, tío No entiendo Que esto pegue estos tirones No lo sé O sea No, no, no No le veo mucho sentido La verdad Pero bueno ¿Dónde coño estaban Los FPS, hermano? Que se me ha olvidado Aquí, ¿no? Ponlo sin límite Lo voy a poner a 144 Y vamos a bajarle Yo creo Todo alto Yo creo Que tampoco se va a notar mucho Lo vais a ver igual Literalmente lo vais a ver igual Vaya Vale Y... El suavizado bien El escalado nada Vale A ver ahora Joder Sí que se nota en alto, ¿eh? Por lo menos La capa del tío Lo noto, tío Noto la iluminación Como ha cambiado un poco, ¿eh? Hostia Se ve súper plasticoso ahora Pero qué cojones, tío El de LLA pide más Vale Pues entonces Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a ponerlo todo Como estaba en Ultra Vale Aplicamos Y... Ponemos el suavizado temporal Bajo Entonces No tiene pinta De que sea por esto, ¿eh? Yo creo que son problemas De optimización Y no es broma, ¿eh? ¿Vale? Vale Y esto ¿Dónde coño está? Hay una esquina Que tiene como un dibujito Hay una esquina Que tiene un dibujito Vale Hay una esquina Alguna habitación de aquí Que tiene un dibujito De colores A ver A 1080 no lo voy a bajar, ¿eh? No lo voy a bajar a 1080 O sea, me niego No me jodas Yo sí pongo esto A 1080 lo veo De un borroso Que no os lo imagináis Vaya Lo borroso que se ve esto aquí ¡Hostia! ¡Rebelio! ¿Y esta quién es? ¿Quién es esa? Alguien tiene que ser del lore, ¿eh? Se puede saltar, por cierto, ¿eh? Si alguien se lo preguntaba Puede saltar Lo que no sé Si podré, por ejemplo Bajar abajo saltando No te deja, ¿no? Hermano, aquí nadie va a clase ¿Qué coño hacéis todo el día hablando? Vaya puto sitio de ninis, ¿eh? ¿Uh? ¿Vamos a clase Ya que estamos aquí? El juego tiene problemas Con la precarga de shaders Los shaders A ver que te lea Un segundillo ¿No hay grajeas mágicas? Tiene que haber, seguro Tiene problemas con la Eh... Precarga Los shaders se compilan en CPU Y si encima hace streaming por CPU Pues a la hora de compilar satura Vale, pues streameo con GPU Entonces, a partir de mañana Este juego concreto Esto es defensa contra las artes oscuras Let's do it Vamos a aprender Eh... ¡Desmayos! ¡Qué malva, qué locura! ¡Bombarda! ¡Levioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos Para despedazaros en vuestro tiempo libre Me llegan alumnos cada año Pero solo tengo una calavera de ébrido negro Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878 ¿Os sonará? Bien Os preguntaréis ¿Cómo pudo una anciana como yo Acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales En solitario y vivir para contarlo? ¿Con todo tu papo? Sabiduría Bueno, también La sabiduría no entiende de edad Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida Ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar Levioso ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Este es el herícido, ¿no? Pero el Levioso Señor, el Levioso es Wingardium Leviosa ¿No? O sea, que lo han puesto así Porque supongo que han querido, ¿no? Y ya está Vale Usa L para sujetar la varita Vale, esto es lo típico de antes, ¿no? Bum 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 Olé Son diferentes Vale, vale, vale Levioso Pero que en la versión original Dicen también Levioso, ¿eh? Vamos a probar con algo más grande Vale Yo creo que se han equivocado Empecemos con el lanzamiento básico Qué mal va Qué locura No lo entiendo No tiene sentido ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez Use primero Levioso Y luego el lanzamiento básico ¿Por qué me va a dos FPS en el ordenador, tío? Recuerde que un enemigo sorprendido es débil Como el señor Pruitt me ayudó a demostrar antes con tanto arte Ahora va bien, ¿veis? Es como que carga ¿No? Es como que necesita cargar Y entonces al necesitar cargar Se queda hiperpillado Y luego ya funciona Pero ¿veis? Ya la cámara va bien, ¿verdad? Es la precarga esa rara que tiene la mierda esta, ¿no? Desde B1 de no sé qué Atraviesa los escudos amarillos con hechizos de control Como el encantamiento levitador y el Levioso Vale Ahora el lanzamiento básico Vale Bien hecho Entiendo, vale Bien hecho Bien hecho Muy bien Pero el mejor modo de practicar es con un duelo Empezaremos por ustedes Duelistas a sus puestos Aquí damos la bienvenida en condiciones ¿Un duelo ya? Un duelo justo en el que solo uséis Levioso Un lanzamiento básico Y proté Vale Podéis empezar Me lo reviento, eh Ayer me reventé a tres magos fundadores Hoy me reviento al tonto este, vaya Levioso ¿Quién coño eres tú? Lo sé Chúpame la polla, Sebastián Lo he tirado de la mesa, he ganado Digamos que aprendo rápido Qué palizador No está mal para empezar Te has empleado a fondo Ah, es delícer y ni el gilipollas ¿No le puedo pegar? Le he puesto en un brete y ha superado el reto Puntos para Ravenclaw Vamos, ¿cuántos? Profesora Hecat Me alegro de haber podido practicar Si lo que he visto hoy es una muestra Podemos esperar grandes cosas de usted ¿Qué te pasa en el pelo? A mí nada, ¿no? Exijo a los estudiantes la máxima excelencia ¿Qué me pasa en el pelo? Son capaces de conseguirla Y deben conseguirla Una cosa son los duelos en el aula Pero combatir contra magos tenebrosos O contra duendes Es harina de otro costal Entendido, profesora Le recomiendo que siga practicando siempre Que pueda Quizá el señor Salou pueda darle algún consejo De nuevo, bien hecho Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted ¿Qué me pasa en el pelo, señores? Me estáis rayando ¿Qué me pasa en el pelo, coño? Con la mierda Venga, chupala a todo el mundo Las clases son cortas, entonces Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Siempre pensé que Levioso era para los de primer año Ya no Ah, ¿y tú? Te has enfrentado a Sebastián Es un gran rival Bien hecho Esta es la única interacción que puedo tener con las personas Estaría guay poder hablar más, ¿no? ¿Sabes? Y que el Canelita, pues Tenga sus peripecias, ¿no? Se refiere al pelo del juego ¿Pero qué me pasa en el pelo del juego? No entiendo ¿Qué es lo que me pasa? Que está atravesando la capucha ¿Te refieres, no? La profesora Eckhart me ha dicho Que hable con Sebastián Yatra Para practicar más los duelos, vamos O sea, puedo retarle a un duelo cuando quiera a este tío Y eso que me dará experiencia a lo mejor Buen trabajo He disfrutado Ese duelo ha sido especial Va a ser la comidilla de todos Sin duda fue una buena práctica ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto Sebastián Salou, por cierto No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita Aunque, claro Tal vez no fuera tu primer duelo No hay nadie feo, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? No hay una persona fea en todo Hogwarts Todo el mundo está increíble Todo el mundo No hay nadie que tú diga No, tiene carilla No, no, no Todo el puto mundo Podría ser portado de la Super Pop Todos Tú sí Y tu puta madre también He participado en combates de varita Nunca había usado mi varita en un combate He participado en combate Que coño, claro que sí Ya he tenido mis duelos Porque me contuve Que si no... Está bien Me debes un buen duelo en el que no lo hagas ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo Y no autorizado ¡Oh! Suena misterioso No autorizado y exclusivo Cuenta conmigo Excelente No me equivocaba contigo Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts Tienes que romper las reglas de vez en cuando Ah, pero ese club ya como... Son como timbas de póker Un vuelo secreto O para colarte en la sección prohibida de la biblioteca Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen Gracias, Sebastián Lo tendré en cuenta Bien El club de la lucha Ha sido un placer Seguro que nos vemos pronto Venga, vota Tal vez en algún sitio no autorizado Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la torre del reloj Si te interesa Vale Hasta la próxima Misión completada, ¿no? Y tengo cosas para recoger, eh Nivel 3 ya ¡Qué locura, tú! Vamos volando, Espirra Me lo paso hoy, eh Yo creo Según el mapa de la guía de campo El aula del profesor Ronen está en el área de astronomía Este castillo es enorme Quizá tenga que usar la brújula Para ver Vale, ahora tenemos que ir a la clase de encantamientos Pero antes Vamos a reclamar Aquí en desafío En misiones Mira, 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 mira Tenemos los guantes legendarios Y la siguiente recompensa es un Una capa legendaria Uh, eso molaría ponérselo en verdad, eh Eso molaría ponérselo una capa legendaria Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Colecciones Vale, he pillado algunas páginas más de Mierdas de esta ¿Vale? Por aquí por Hogwarts Ahí está Vale Vale, 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 vale Perfecto Guantes legendarios y tal Vale, y ahora con la brújula que es esto Espirra En 30 minutos viendo un cuadro Como el chuso ¿Qué está haciendo? No me gustan mucho los duelos Prefiero que todo sea amistoso Es Harry Potter Pero de Brooklyn Vámonos Va mejor de rendimiento ya, ¿no? Va bien, ¿no? Yo no voy a decirlo Qué temazo, qué temazo Es que me voy a acercar que no quiero escuchar El temazo, tío Otra vez Dios mío, los gallos Me muero hoy, te lo juro, eh Qué mal tengo la garganta La madre que me parió ¿Ve? Conforme voy hablando Me van saliendo gallos Qué vergüenza me está dando Esto es un grifo de eso Un hipogrifo de eso, ¿no? Anda, mira Es Peeves Es el puto Peeves Pero aquí está muerto o vivo ¡Qué divertido! Dos Y aquí es leyendo Y se la suda, tú Aquí está muerto también, ¿no? El mármol Dan ganas de tocarlo Seguro que está todo frío, ¿eh? Es que las texturas Están bien hechas, tío Las texturas del mármol De los cristales Mira, esta serpiente ¿De qué coño es? ¿Del litherin, no? Parece lo de los semáforos, sí Y yo en México Fue buenísimo Porque de repente Nos paramos en un semáforo Con el coche Y se nos acerca un señor por el lado Y de repente nos apunta con un arma No, estaba Se para en un semáforo El Uber en el que íbamos Y viene el típico chaval Que te limpia los cristales Pero vino el típico chaval Que te limpia los cristales Sin preguntar Al del Uber A limpiarle los cristales Sin decirle Por favor, límpiamelo Fue todo forzado Porque paró el coche Y vino el chaval Y empezó a limpiarle los cristales Al del Uber Le hizo hasta un corazón ¿Sabes? Lo hizo la típica de una forma De un corazón, no sé qué Y el pobre en plan ¿Qué hago ahora? No sé qué Porque no quería Limpiarle los cristales Dice Acabo de venir de limpiar el coche Dice Acabo de limpiarlo Antes de pillar tu viaje de Uber He limpio el puto coche Y ahora este tío Me está limpiando los putos cristales Cuando no hace falta Y sin haberse lo preguntado Ni nada Por la puta cara Y ahora obviamente Me pedirá dinero Total, que lo atropellamos Y nos fuimos Vale, vamos por aquí, ¿no? Ok, ¿dónde está El aula de encantamiento? Vamos para arriba Está en la misma torre de defensa Qué mal me va este videojuego Yo me voy a cagar En la puta madre Así te lo digo, ¿eh? No, no tiene sentido ninguno No tiene ningún tipo de sentido Nate Gentile Hazme un ordenador, por favor Nate Gentile Hazme un ordenador, tío Eh, mira esta Yo también quiero escuchar Ahora hay más gente que antes, ¿no? Oh, mira Está bebiendo ¿Qué está tomando, hija? Joder, qué asco No hagas tanto ruido al sorbet, ¿no? Qué asco, coño No suena tan fuerte, ¿no? Vale, es para arriba, ¿eh? Hay que seguir subiendo ¿De quién es este tema? Del Cercho Por aquí Hola Buenas tardes Tío, sois todo pesados con reiniciar ¿Queréis que reinicie y queréis ver cómo va a ir exactamente igual? ¿Queréis que reinicie y comprobar por vosotros mismos que el juego va a ir exactamente igual? Que no es problema de reiniciar o de no reiniciar Es mi puto ordenador que no sé por qué coño va mal No lo entiendo, de verdad Si me ha funcionado muy bien el bullying El bullying, ¿sabes? Que tiene más años que anda para adelante Estoy quitando el juego, ¿eh? Pone que sigue en ejecución, pero en realidad lo he cerrado Es increíble Lo que no me pase a mí, tío Lo que no me pase a mí Pon GPU en el OBS No puedo poner GPU en el OBS sin reiniciar directo, tío Y me da una pereza reiniciar directo que no vea Detener, coño Ah, vale Jugar Vale, estoy abriendo Estoy abriendo, ¿eh? No ha guardado Se guarda solo, ¿no? ¿O no? Uy, no puedo hablar, ¿eh? Estoy muy mal de la voz Se guarda solo, ¿no? No me jodáis, vaya Se guarda solo el juego No tengo yo que estar dando la guarda ni nada Preparando los sombreadores Pues para qué los prepara ahora Si luego cuando ya los tiene preparados Sigue pegando tirones, coño ¿Me entiendes? Me pone que está preparando los sombreadores Pero luego juego Y me lo está preparando también Entonces, ¿qué prepara? ¿Dos veces o tres? ¿Por qué me ponéis jefe? Vale, ve Los ha preparado Entonces, con esta preparación que ha hecho Pues debería ir bien el juego, ¿no? Digo yo Mira, aquí estoy El Canelita Aquí está ready el Canelita Sergio Canelita Nivel 3 Vámonos En clase En la torre de defensa Contra el arte oscuro Y te he dado los libros Cuidado El conocimiento te persigue Pero tú eres más rápido Continuar Ya veréis, ¿eh? Ahora funciona exactamente igual que antes Si va bien Si va bien ahora Va igual que antes, tío Va igual, va igual Exactamente igual ¿Y cuál es el problema entonces? Que estoy en directo, ¿no? Supongo Entiendo que el problema es que estoy en directo, ¿no? Va mucho mejor Me está vacilando, ¿no? Va mejor Me estáis vacilando O sea, me estáis vacilando en mi puta cara Que estoy en un pasillo con cuatro plantas Y me está pegando lagazo Quita el V-Sync Qué bien va ahora Voy a quitar el V-Sync Estos son los mejores directos, ¿eh? Cuando te tiran más tiempo configurando el puto juego que jugando Pero es que no te quites de aquí, coño Vamos a ver Por favor, esto es mejor con ratón Sincronización vertical No ¿Vale? Campo de visión Tal, no sé qué Desenfoque de movimiento Fuera Profundidad de campo Tal, 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 tal Vale Y ahora, por ejemplo Vamos a bajar el... ¿Qué es lo que más debe consumir de aquí, tío? ¿Qué es lo que más debe consumir? Quizá Las sombras Es lo que más debe consumir Las ponemos en medio A ver qué tal Por ejemplo Más los cambios que hemos hecho ahora Yo creo que ya hemos encontrado soluciones Ahora sí, ¿no? Parece que ahora va bien, ¿no? O sea, sigue yendo mal, ¿eh? No me entendéis mal Este juego Ha salido en la Play 4 ¿Me comprendéis? Este juego sale en Play 4 O sea, este juego A mí me debería ir a 100 FPS Estables Y a tomar por culo Porque este juego sale en la puta Play 4 Y en la Switch Me refiero ¿Estamos tontos de la cabeza o qué coño pasa aquí? ¡Oh, qué guapo este cuadro! ¿A verlo? ¿No? ¡Rebelio! Vale Cuando tú le das a rebelio Esto lo ha dibujado un nota, ¿eh? ¡Qué fuerte, tío! Señores, no raye con el rendimiento Mañana lo tenemos solucionado Cotilleo, cotilleo Cotilleo Están hablando dos chavalas en un sofá Y una le dice a la otra Mamar Le dice a una a la otra La herbología es el estudio de las plantas Eso no tiene mucho sentido, ¿no? O El cuarto de baño El váter Qué bien la iluminación De verdad Es que huele a peo aquí ya, ¿sabes? Máscara de cerámica Me acabo de ir Vale Ojalá encontrar a alguien cagando, tío ¿Nada? ¿Nada? Nada Muy guapo, tío Muchas gracias ¿Nada? No puedo abrirlo este, ¿eh? Hay alguien cagando aquí, cien por cien ¿Qué es esto? ¿Referencia? Aquí es donde hicieron la poción En la segunda película ¿No? No hicieron la poción en el baño ¿Es una referencia a la cámara secreta? Cuando hacen la poción multijugos En el cuarto baño ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Ah! Es metanfetamina de Hagrid Vale ¿Qué coño? El espejo me acaba de hablar ¡Lumos! ¡Qué paranoia! ¡Rebelio! Me acaba de hablar el espejo, hermano ¡Qué puto cague! Coño, cómo abren las puertas Es que mira cómo Pero en qué momento abre las puertas O sea Claro Este juego tiene un problema Con precargar los escenarios, ¿vale? Porque no quiere tener tiempos de carga Pero no hagas entonces Que el personaje abra la puerta Como si fuese Hulk ¿Sabes? Que haya una animación De abrir la puerta Normalita ¿No? Mira Ay, Dios mío Las cosas que se me ocurren La guía de campo Es un recurso muy útil Me encanta estar incluida Ah, este es el baño de los tíos Papá y mamá Este es el baño de los tíos Y en el baño de los tíos Si en el último de las tías Había droga ¿Qué hay en el último de los tíos? Vale Me acaban de potar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esto suele pasar en el baño de los tíos Suele pasar Los cofres estos con ojos ¿Cómo se abren, tío? Quizá con accio O con levioso A lo mejor A ver ¡Levioso! No Levioso no Pero se tienen que poder abrir De alguna forma, ¿no? Yo creo Dale un básico No Con los ataques básicos No, tío Con el alojo mora Será una habilidad Que te dan después Supongo, ¿eh? Tampoco rayes ¡Eh, mariposa! Mariposa ¿Vale? ¿Y el espejo dónde está? He pillado la mariposa Pero ¿dónde, pollas, está el espejo? Porque esto me lo puedo llevar al espejo Pero Invisible más adelante Vale ¿Este es el último espejo que vi? No, no No tiene sentido que la mariposa Esté tan lejos del último espejo Entiendo yo que estará cerca Tu muerto caballo Aquí no hay nada, ¿no? ¿En el baño de las tías hay un espejo? No Un espejo de mariposas no hay ¿Se pueden poner marcadores en el mapa? En plan, mira, por ejemplo Yo abro el mapa, ¿no? Claro, es que no hay un mapa de Hogwarts como tal Ya están disponibles las misiones secundarias ¿Me entendéis? No hay un mapa de Hogwarts como tal ¿Sabes lo que te digo? No puedo ver el mapa No sé explicarme No hay un mapa como interior de Hogwarts ¿Sabes? Para yo ver todos los pisos Todas las habitaciones ¿Comprendéis? Ves como una zona en 3D Pero no puedes meterte dentro de Hogwarts Y mirar el mapa El mapa local de cada sitio ¿Sabes? ¿Esto qué coño es? ¿Esto es que vedo? ¿O quién coño es este? Vale, pues no sé dónde puedo llevar esa mariposa de momento Pero bueno, la tenemos aquí por si me acuerdo Supongo, ¿no? El mapa del merodeador Eso era de una película No me acuerdo de cuál Es verdad El aula de encantamientos está por aquí, ¿no? Vámonos Vamos a hacer la clase Porque si no avanzas en las principales Yo creo que te comes una mierda O sea, al principio por lo menos Hay que hacer clases y cosas así Para poder Para poder hacer luego cosas más importantes Cofre atrás Pero señores, relajaos, ¿no? En plan, que no pasa nada ¿Qué cofre? ¿Qué habláis? En el cuadro de atrás había un cofre Aquí ¡Rebelio! Nada Esto es una clase, ¿verdad? ¿Qué clase es esta? ¿Música? No sé qué clase es esta, la verdad Vale Hay bastantes marcadores de cofre y cosas así Pero esos cofres no los puedo pillar Vamos al aula de encantamientos entonces Vamos a la clase arriba Religión Y yo, en Howard hay O sea, en el universo de los magos y tal Hay religiones Mira qué guapo Imos máxima de primo Accio repelio Inicum Inicum? Inmicum Cum inminente Espectro patronum Legimines Wingardium Leviosa Eh... Son los hechizos, ¿no? Bombarda Levioso Espelearmus Ridiculus Diminuendo Tarantaliera Tagliatela Coloportus Eh... Petrificus Totalus Protego Horribilis Eh... Noxilumos Rictus Rictus Rictusempra Alohomora Lacarnum No sé qué Irrelatio Gliseo No voy a ser hechizo, ¿no? Qué guapo Y están todos escritos en la pared, tú A mí me encanta el Irmicum Cum inminente Aquí Detrás de ti Hay un asiento libre Se puede venir Se puede venir Ya está Hola Soy Nati ¿Tú eres quien acaba de llevar? Nati Natasaya ¿Has conocido ya al profesor Ron? ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos Pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517 Pero, para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? Yo, profesor ¿Nadie? Yo, profesor, yo Me temo que ya es muy tarde para estudiar Hijo de puta, tío Este es el típico que va de buena, pero es un cabrón Vaya, los meses de verano les han pasado factura Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos Si quieres aprobar, Riete Si quieres aprobar, Riete Vaya, parece que necesitamos un reparo No es un paso más que urgente Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale Gracias Pónganse en posición Vale, esto es accio, ¿no? Clase de sexo Accio Accio Vale Pum, pum Pum, pum Ok Y esto es para atraer cosas Con esto a lo mejor podemos abrir los cofres a lo mejor, ¿no? No está mal Aprende bastante rápido Veo mucho potencial, pero recuerde Eso no sirve si no practica Siga así Y podría ser rival para la señorita Onai Muy bien, clase Hemos acabado con esto ¿Ya está? Bien Como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional He pensado que realizaremos una pequeña excursión Vayamos fuera a respirar aire fresco ¡Conmigo! Ah, vale, vale, vale Digo, la clase es tan rápida O sea, es una cinemática y tal Coño Que la clase por lo menos me den Que los de la Play 1 estaba guapo por el hecho de darle a botones iripolleces Aquí por lo menos que haya un retito Algo, algo que tú digas Mira, porque quiero sacar buena nota ¿No? Hay una cosa que me está decepcionando Y es el tema de la clase Que no veo que haya notas ni nada así, ¿verdad? O sea, es muy plano Es muy misión lineal, ¿verdad? Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia Y si hay jugadores de Quidditch aquí Estarán de acuerdo con esto Así que ¿Qué mejor que un poco de deporte Para probar los avances con el encantamiento convocador? ¿Eh? Jejejeje ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así que, ¿por qué no empieza nuestro nuevo alumno? ¿Eh? 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 ¿Qué estás haciendo? Puto enfermo ¿Por qué gime tanto, tío? ¿Qué pasa? ¿Por qué gime tanto el divorciado este, tío? ¿Cómo los Gobstones, por ejemplo? ¿Eh? 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 Vale El truco es que la esfera se acerque lo máximo posible Pero sin pasarse o se caerá ¿Está claro? Vale Podría seguir explicando la teoría todo el día Pero se aprende mejor practicando A ver qué sabe hacer Ok El encantamiento convocador acerca el objetivo a quien lo lanza Mantén RT Y accio ¡Accio! Ajá Y suelto Muy bien 50 puntos Soy el puto amo ¿No? Suelto Eso es Se iba a follarísima Se me va a follar No pierda la compostura No me hagáis ni un gestito con reviento ¿Eh? Os tiro una cadabra cada uno Me hago 100 100 100 Por 100 me hago 100 Ya Un control excelente Madre mía Impresionante 100 puntos Muy bien Puntos para Ravenclaw ¿Cuántos? Pero ¿qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Unai ¿Podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? ¡Ay, ay, ay! Venga, suba Competición, competición Usted será el azul Vale Como antes Y señorita Unai Usted será el rojo ¿Entendido? Unai Simón Sí, señor Vamos El canalita versus la Natasha Eres malísima Eres malísima Eres muy buena Mierda Ha sacado 50 puntos Ahora me toca a mí ¿No? Mbappé Mbappé Ahora yo Sergio Turno de Sergio Ah, tío Ya, suelta ya Porque va folladísima La puta pelota 50-50 Vamos, empate Puta madre Échete para allá, coño ¿Y yo por qué es tan buena, tío? Es buenísima, ¿no? Si le tiro la suya Le quito puntos Ay, la he dejado al lado Mierda Tenía que haber dejado un poquillo más Me va a tirar la mía ella Hija de puta Hija de puta Hija de puta Hija de puta Así se hace Vamos a quedar empate Vale Si le intento hacer rollo en diagonal Y que venga la pelota Y que le tire las dos rojas suyas Señores Me la juego Y que tire todas Porque le tiraría dos de ella Y una mía Pero sale perdiendo ella Vamos a liarla Vamos a liarla parda ¡Acción! Una puntuación perfecta Bien Bombardeé en Howard ahora mismo, ¿eh? Vamos a poner lo más interesante ¿De acuerdo? Vale ¿Qué ha hecho? ¡Oh! Mira, ahora me está gustando Esto está guapo Estas son las cositas Que tiene que haber en el juego Empieza ella, ¿eh? Solo salsa blanca Dice uno Eres muy mala Eres más mala que la droga Eres malísima Ya está Ya he ganado Ya he ganado Ya he ganado Bombardeé en la sala común de Ravenclaw Mira esto Aprende, chavala Nah Toquecitos, detallitos Espléndido Oye, pero no mataría ese, coño No ve qué mala Dios Qué mala, qué mala Qué mala, qué mala Qué mala Atenta Atenta que se viene Quiero cambiar Ahí está Me voy a beber Y sé Que voy a lo que sé Y te llamar Nah, nah, nah No sé Que me hagan pro player de esto ya, ¿eh? A que lo tiro ¿Vale? Veamos Como me la tires La mato Ok A ver, la paliza está siendo un poco vergonzosa, ¿eh? De hecho, mira lo que voy a hacer Le voy a tirar la suya roja Se la voy a tirar, ¿eh? Con dos cojones No es una clase normal, ¿verdad? Espérate, que estoy pensando, ¿eh? Y es que me queje ¡Acción! Muy mal No, muy bien, en verdad ¡Pum! Eso nos ha pasado a todos Lo han hecho muy bien Enhorabuena Se acabó la clase Recojan sus cosas al salir Cago en la puta Hemos empatado La cosa está muy igualada Sí, sí Tardé semanas en dominar a Araccio Sí, sí Me llevó semanas Empezar a encajar Cuando me trasladé aquí ¿Y eso? Las cosas mejorarán Te lo prometo La han marginado Me alegro de que lo entienda Me alegro de oírlo Es mucho que asimilar de golpe Por decirlo suavemente Recuerdo cómo me sentía Cuando llegué Vengo de Ouagadou Me cambié justo antes De mi cuarto año ¿Qué hay racitas aquí? Hijo de puta, ¿eh? Enseñar adivinación aquí Sin casi darme cuenta Me había ido de Uganda Y estaba al otro lado del mundo En una escuela Y un país nuevos Ya ves Es grande Ouagadou Ouagadou es mucho más grande Que Hogwarts Ah, que es una escuela Que hay un pueblo La historia de Ouagadou Es la más grande del mundo ¿Cómo? Así que sí Es más grande que Hogwarts Ouagadou Pero a mí nunca me agobió Ni me pareció intimidante Era mi hogar ¿Qué aspecto tiene Ouagadou? Ouagadou es un castillo Como Hogwarts Está en las montañas de la luna Más que un castillo Es una preciosa construcción Esculpida en la ladera de la montaña Recuerdo que la primera vez que fui La niebla era tan espesa Que apenas se veía nada Y de repente Una enorme escuela Que parecía flotar en el aire Se materializó ante mí Pero una pregunta Esta gente O sea, en realidad Estos colegios son internados ¿Verdad? Porque estos chavales Jóvenes Estos son de quinto año Pero también van niños De 10, 11 años Y cuando entran a la escuela Se tiran cuántos meses Sin ver a los padres Eso tampoco está bien, ¿no? Que por lo menos los padres Pueden ir a visitarle Pues yo que sé Una vez cada mes Un fin del mes O algo así Pero que se metan aquí Y se tiran un año Sin ver a los padres Lo raro es que no salgan John Cazos de aquí, ¿sabes? Y encima con el poder Que tiene la magia Tú imagínate, ¿sabes? No se motiva a la gente De aquí de internet Cuando tiene dinero Pues tú imagínate Unos chavales con 12 años Pudiendo levantar peña Matar No sé Atraer cosas Con las varitas Tienen mucho poder Tienen vacaciones Ya Harry Potter, por ejemplo Eso no le pasaba nada Porque como tienen Los dos padres muertos Pues le da igual Pero al resto de gente Pues yo que sé ¿La magia es igual en Ouagadou? Quizás te parezca Una pregunta extraña Pero ¿Allí la magia Es igual que aquí? Sí, en gran parte sí Pero cuando llegué aquí Tuve que aprender A usar varitas En Ouagadou Casi nadie las usa ¿Y qué usáis? ¿Los veo? El puto icono Del irrespeco Y eso se la pone ¿Y ellos si no usan varitas? ¿Qué coño usan en Ouagadou? Esa magia Tiene que ser más débil Los hechizos lanzados Sin varita Deben de ser Menos poderosos Que los otros No Para nada Los hechizos Que se lanzan Sin varita Son igual de poderosos A ver Ame uno La magia sin varita Me parece mucho más Instintiva Por no mencionar Lo conveniente Que resulta Si no la llevas encima Obviamente Es verdad Aunque he de admitir Que empieza a gustarme Esto de usar una varita Es muy Dramático Es verdad Es verdad Tío Allí si te pasa algo Lo que sea Tú muertos Y te carga alguien Pero aquí Tú imagínate un día Que has salido A tomarte una cerveza El Lizarran Y se te ha olvidado La varita Porque no pensaba Matar a nadie Ese día Y te pasa lo que sea Claro Sin varita Era un mierda Pero allí Con los deos En verdad Es más útil Si lo piensas Es estupendo Aprender sobre Otras escuelas de magia Gracias por preguntar Hecho de menos Ouagadou Pero me alegro De estar en Hogwarts Creo que el profesor Ronen Quiere hablar contigo No lo hagas esperar Vale Hasta la próxima Adiós Natasha Claro que puedes usar Accio con humanos Si es lo que quieres Para ser precisos Lo usarías con la ropa Sebastián Sabes que no funciona En humanos Quería hablar conmigo Profesor Eso es ¿Ha disfrutado Con su primera clase De encantamientos? Si he disfrutado Bueno Una competición En el exterior No era la lección Que esperabas La petanga está guapa Que encantamiento Tiene lo esperado Que enfrentamiento Tan igualado Con la señorita Onai Fascinante Gracias profesor Disfruté de la partida La señorita Onai Es una adversaria Tenaz Aunque últimamente Anda un poco Distraída La profesora Weasley Nos ha pedido A los demás Profesores Que le demos Clases particulares Al margen De las normales ¿Me estáis llamando Mongolo? Espere noticias mías En relación Con una tarea especial Que le estoy preparando ¿Me estáis llamando Mongolo? O sea ¿Soy el único alumno De Howard Al que le vais a dar Clases particulares? ¿Me vais a dar Apoyo Hijos de puta? ¿Pero qué pasa? ¿Tan mal lo hago Cabrones? Me has metido En diversificación Tú a mí solo No eres Mongolo Eres especial ¿Qué tal tu primer día? Oh, Samantha ¿Cómo estáis? ¿Qué haces? ¿Vamos a tomar Una cerveza mantequilla En algún lado Tú y yo ¿No o qué? Hola, Samantha Me alegro de verte Me preguntaba Cómo te iría En tu primer día Muy bien Está claro Que te las has apañado En encantamientos Hombre, me he follado La otra O sea En el juego De la petanca Qué amable Ha sido suerte La suerte del principiante Mi hermano William Te diría Que aparques la modestia Y confíes En tus habilidades Claro que Él suele confiarse Demasiado Claro Bueno Voy a hacer los deberes De encantamientos Necesitaré algo más Que suerte Para impresionar Al profesor Ronen Pero aquí todo el mundo Haciendo deberes Y yo tocándome la polla ¿No? ¿Qué pasa tú? Mira Se la ha averiado Él sí que ha llevado Al taller No le funciona Claro Se la ha jodido Esto se le habrá Caillado al bate Seguramente Eso lo meten a Roy Y en un día Y en un día Se te arregla Qué putada No le funcionan Las varitas Claro Como no es de Wangandú ¿Sabes? Porque en Wangandú Tú sin varita Puedes hacer magia Pero aquí no Black Vio que tenía Un arañazo En el zapato Y no dio un paso más Hasta que vino Un elfo doméstico A pulirlo Black es el director ¿Verdad? Un gato Hermano Y ha acariciado 30 veces al mismo gato Este gato no vea No sabe nada Se pasea por ahí Para que le acaricien Este gato ¿De quién coño? Es el único director Hombre No hay varios directores En Howard ¿No? Solo habrá uno Digo yo Vale ¿Puedo ya ser un poco libre Y hacer lo que me salga Del cibote O todavía no? ¡Uh! ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Quién ganará? ¿Será el ministro Wood O el ministro Flak? Para Pips Nos vas a meter en líos Os meteréis en un lío Pero Pips No piensa parar Ella dice que fue Wood Y él dice que fue Flak Pips Vale ya Nos van a castigar por ti Ah Os equivocáis totalmente Fue Pastus Gor Al final Ni Wood Ni Wood Ni Flak Pero os habéis metido En un guantillo Con el profesor Flak Tenemos acertijo ¿Eh? Tenemos acertijo aquí ¿Eh? Vale Tres Cero Y cinco serían dos Vale Pues cinco serían O sea, esto sería la mancha El mismo puzzle de antes ¿No? Y luego tenemos doce Que es cero Uno O sea, cinco Vale Pues ya estaría ¿No? Siete Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Que es la cara esa chillando Perdona con tu permiso ¿Eh? Ahí está For real, for real Uh Dime que aquí hay cositas interesantes Tío, en estas salitas de cofres y tal Colección actualizada de estantería ¿Me han dado la estantería para ponerme en mi casa o qué? Full Ravenclaw, claro Túnica escolar de corte clásico Me gusta, eh Me gusta, me gusta el corte clásico a mí Porque esto es demasiado Chaquetón vermellón real Esto es legendario, eh Y le puedo aplicar a tributo también Y vale doscientos pavos Me da cuatro de ataque pero no me da defensa Y esto es mejor todavía porque me da ataque ¿Y qué diferencia hay entre esta túnica y esta? Ah, que cambia el puto color azul Y ya está Hostia, pero es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor O sea, la única diferencia es eso Son las líneas azules que tiene la túnica, ¿no? Legendario pero más feo El legendario es feo, la verdad Este es clásico y está guapo Y encima te da más atributos Está de puta madre Y los guantes los tengo puestos, sí Los guantes los tengo puestos Así que perfecto, vámonos Las armaduras de este juego tienen pinta De que van a ser un poco feas, ¿verdad? En general La ropa y eso me refiero De las gafas Las túnicas ¿No? Tiene pinta de que va a ser feillo, ¿no? En general Y que va a ser difícil El hacer los rollos fashion Fashion Hogwarts, ¿no? De intentar llevar cosas que te sirvan Pero que queden bien Porque hace No sé cuándo fue Ayer me metí un momento en el directo del negro Y llevaba unas gafas de mierda al cabrón Que digo Pero hermano, este chaval ¿Qué coño se ha puesto, tío? Vale Es más para abajo, ¿no? Para eso está la skin Claro, por eso, por eso Ok ¿Dónde tengo que ir? Qué mal me va el videojuego Lo siento muchísimo a todos, ¿eh? De verdad Mañana lo tenemos arreglado, ¿eh? Mañana jugamos en Play 5 Hago exactamente lo mismo Que haya hecho hoy Rápido En plan speedrun Y jugamos en Play 5, ¿eh? Y ya nos pasamos el juego en la Play Y ya tomamos por culo Porque no entiendo Por qué coño me funciona A mí solo así, ¿sabes? Cuando ya te digo Que no tengo un ordenador malo Si tuviera un ordenador malo Pues ya está, pues lo entiendo Y no pasa nada, ¿sabes? ¿Qué tramas ahora? ¿Yo? Ah, vale Me ha hablado lo del viaje rápido, tú ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? Weasley después de clase ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick ¿Podrías ayudarnos con...? Tiene putos pelos, ¿eh? Eso Disculpad, Dick ¡Ah! Ahí está ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora Eso he oído decir a los profesores Hecat y Ronen Parece que el profesor Fig le enseñó cosas antes de llegar Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado ¿No es así? Eh, no Nada más, profesora Ya veo Es como sacarle un soneto a un estril Totalmente En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales Joder, la de deberes que me están metiendo ¡Qué barbaridad! ¿Más trabajo? No sé si tengo tiempo para tareas adicionales, profesora Encontrará el tiempo Le sorprendería saber lo muchísimo que no sabe De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea ¿Ya? Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes Que tengo que ir, claro Vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar Incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías Vale Gracias, profesora Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta Ha solventado bien las clases con una varita prestada Pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior Eh, lo de que puedo meter la varita en... O sea, meter la varita no Lo de que puedo introducir... O sea, lo de que puedo llevar la varita de la página web esa al juego Os lo habéis inventado, ¿verdad? Es una puta mentira increíble, ¿no? Que yo puedo en el test este que he hecho de la varita Meterle la varita aquí No se puede, ¿no? O sea, me habéis mentido No que Es verdad Ah, vale Pero será más adelante cuando te den tu propia varita, que es ahora, ¿no? ¿Qué más puedes decirme de la tienda de pociones? ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes Aunque no suele vender recetas El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas Ah, vaya gallo, Dios mío de mi vida ¿Qué es una hechicería? Nunca antes había oído hablar de las hechicerías ¿Qué son? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones ¿Y Ollivander tiene tienda aquí? ¿Ollivander tiene tienda en Hogsmeade? Así es Casi todo el mundo conoce la tienda del Callejón Diagón Nosotros tenemos la suerte de tener a alguien como él Lo dicen bien, tío El señor Ollivander es un artesano y un fabricante de varitas consumado Lo dicen bien aquí No confiaría en nadie más para dar con mi varita En lo de la Play 1 dicen Diagón Ya estoy listo Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade Muy bien Por favor, dame una puta Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía Una puta escoba Quizás Sebastián Salo o Natsai Onai Natsai, Natsai He visto que pasa tiempo con ellos Cinco minutos con cada uno, pero me vale ¿Qué tal Nati? Me gustaría ir con Nati Vamos con Nati Gran elección La señorita Onai es una de nuestras alumnas de más talento y conoce la zona Vamos, vamos con ella Ella invitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood ¿Rookwood? Un lugareño desagradable Si es posible, evítelo a él y a sus asociados como Teófilos Harlow, que viene a ser su... mano derecha Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo No hay tiempo que perder, cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas Eso es lo que yo quiero Señores, deja de poner el puto emote de Homer follándose al aire, para ya Weasley después de clase Ok, nueva misión disponible Informa al profesor Ronen Habla con el profesor Ronen para recibir tu primera tarea Las tareas son un tipo de misiones que te encargan los profesores de Hogwarts Cuando las completes, te recompensarán enseñándote nuevos hechizos La recompensa de tu primera tarea es aprender el encantamiento de reparación-reparo Lo necesitarás para completar otras misiones Puedes hacer un seguimiento de las tareas en el menú Vale Señores, vamos a hacer una cosa hoy, ¿vale? Porque como esta partida voy a tener que repetirla Como me pongo a hacer un montón de cosas secundarias hoy en realidad Teniendo en cuenta el problema, ya te digo, yo no pensaba que me iba a ir así de mal de rendimiento Como voy a tener que hacérmelo todo en la Play, si queréis vamos haciendo solo lo principal ¿Vale? Y mirando un poco lo principal y tal Y alguna cosita secundaria, pero tampoco mucho Porque, coño, cuanto más secundario haga Mañana peor para mí Entonces para intentar hacérmelo rápido vamos a ir haciendo cosas principales Y así mañana me puedo tirar con secundaria todo lo que me dé la gana ¿Ok? Yo creo que es lo lógico, ¿no? Para tener, porque si no me tengo que acordar del equipamiento que tengo, ¿sabes? De todo, ¿sabes? Pero si voy solo a lo principal, pues es muy fácil Porque es ese camino y ya está, ¿sabes? Y así vemos como el principio del juego Y luego ya nos explayaremos y estaremos directos enteros Solo explorando y solo haciendo cosas secundarias Vamos a hablar con el Ronen Enséñamelo Seguro que me pide un favorcillo, ¿no? Los profesores también han aceptado hacerlo Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares Daros los preliminares me pedirá Hoy he preparado algunas Acábelas todas y avíseme Estará lanzando reparo En menos que canta un gallo Vale ¿Cuál es el fin de la tarea? ¿Por qué debo completar tareas para aprender reparo? Ninguna clase puede compararse con la experiencia de primera mano ¿Qué es lo que le van a dar estas tareas? Tal experiencia tiene un valor incalculable al dominar magia nueva ¿Vale? Empezaré la tarea de inmediato, profesor Joder, vaya puto... Vaya aplicaíto, ¿eh? Vale Recoge la página voladora cerca de la estatua rota Y recoge la página voladora en la torre de defensa contra las artes oscuras Ok Cerca de la estatua rota Vale, aquí delante hay uno, parece ¿No? Esta es la zona Vale ¿Dónde estará la página voladora? La página voladora, pues volando, entiendo que estará, ¿no? Ahí la veo ¿Y cómo la recupero? Así Qué mal me va, qué barbaridad Ah, con accio, ¿no será? A ver si la veo A ver si da la vuelta Qué bonito, ¿eh, tío? Cómo se ve, qué barbaridad ¿Dónde coño está la página, cojones? Aquí Es que ellos sí me van a ver Accio Ya está Vale No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido, tío Es lamentable ¿Qué coño está pasando? ¿Pero qué cojones está pasando, Dios mío? ¿Pero que esto ha salido en la Play 4? Me entiendo lo que te digo Que no te motives Que no te motives, tú Pero, 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 pero ¿Esto qué coño es, de verdad? La puta misión esta Accio Genial Ahora, ya lo tengo Ahora cargado Hermano, se me ha jodido hasta la cámara ¿Qué coño? Se me ha roto hasta la cámara Mañana por fin juega al jugarlegación segura Cuando la ribote de la Play 1 Se me ha jodido hasta la cámara, tú Otra vez Hermano, que no voy a cambiar a la GPU A ver si me entendéis por qué Si cambio la GPU Tengo que reiniciar directo Si reinicio directo Al terminar Me tengo que descargar Dos putos archivos de 30 GB Meterlos en el Vega Que rendericen durante 18 horas Y voy a tener que estar con el puto PC ocupado Día y medio entero Y a lo mejor mañana lo puedo ni hacer directo ¿Me entendéis? Entonces no voy a reiniciar El puto directo Porque entonces va a mí Es un puto coñazo para subirlo ¿Me comprendéis? ¿O no me comprendéis? A ver un momento Voy a poner la cámara bien ¿Vale? A ver Propiedades Un segundo Un segundo Porque esto no tiene ningún sentido Vaya Un segundo Porque esto no tiene ningún sentido Cojones Desactivar Ahora Vale Perfecto Ok Vale Ya lo he hecho Confío en que las tareas He acabado en las tareas Profesor Enséñame Estupendo Veo que sabe apañárselas Con encantamientos básicos Probemos el viejo encantamiento De reparación ¿De acuerdo? Ok Recuerde que la enunciación Y los movimientos Deben ser claros Quiero ver algo de vigor Prepare la varita Sí señor A ver Recuerde que la varita Es un conducto Para su magia Uf Vaya pedazo de hechizo Se viene X A Tenemos reparo Tenemos reparo Le tendría que tirar reparo A los ordenadores Nuevo hechizo desbloqueado Y esto donde coño lo uso Con el móvil El encantamiento de reparación Reparo Sirve para arreglar objetos rotos Así como elementos del entorno Oh que guapo Esto es el típico juego Que mejora por momentos Buah que ganas tengo De salir del puto castillo Eso es Muy bien Si quiere practicar A arreglar algo Pruebe con esa estatua rota Que hay en el nicho Junto al agua Vale Supuestamente simboliza El corazón roto Tal vez alguien A quien dejara un plantado No podía soportarla Vale ¿Por qué no tienes Un PC de streaming Y otro de jugar? Porque es el mayor ¿Cómo se dice tío? El mayor derroche Primero De cables Y de mierda Y de configuración Que es un puto coñazo Configurar dos PCs Y aparte que no hace falta Tener dos PCs Para streaming A día de hoy No hace falta Para los juegos que hay Y para cosas así Con un PC Te sobra Pero de calle Te sobra Con un PC De 4000 pavos Te sobra Tengo ya que tener Dos putos ordenadores Configurar audio En los dos Pasar los putos cables Por todos lados El follón que es Tener dos ordenadores Doble de problema Eso es una mierda Eso no vale para nada Yo no quiero dos ordenadores Para nada Yo no quiero dos ordenadores Para nada Mira lo bien que me va A mí este juego Por ejemplo Reparo aquí Reparo Bien hecho Y una perfectamente Ole Ah vale Digo que coño Parecía una flor Ah que es una chavala Por detrás Mira lo bien que me va Streameando ¿Lo ves? Para que quiero dos ordenadores Con lo bien que me va ¿Puedo nadar? Mira, mira como me va Yo veo que coño Quiero dos ordenadores ¿Lo ves? ¿No te da grajeas? Entiendo que me darán algo ¿No? Porque Eh Accio Levioso No eso es Levioso Coño me he equivocado Accio Oh Gua que farmeito Te pegas eh Que farmeito Te puedes pegar Loco Que basto Entre pillar paginita Pillar los cuadros No se que Vale ¿Dónde tenemos que ir? Por cierto Tenemos que ir a la entrada De Howard Se viene Nos vamos fuera eh ¿Y esto? Nos vamos a Josmeade eh ¿Para qué farmear si mañana lo empiezo de cero? Pero yo no lo empiezo de cero en directo eh Yo mañana vendré con los deberes hechos Yo mañana vendré con el juego ya En el mismo punto en el que estaremos hoy O sea que no os preocupéis Que yo me pongo ahí por la mañana tranquilito y tal Y un poquito por la tarde justo antes del directo Y nos lo hacemos rápido O sea que no Pero vaya que todo lo que farmeé Mañana farmearemos Mañana haremos secundaria Hoy va a ser pues Estamos teniendo un primer contacto con el juego ¿Sabes? Que guapo el invernadero Loco ¿Cómo se sale de aquí? Por cierto Ya vamos a otra aventura No estás haciendo Seguimiento de nada en este momento Sí, sí Quiero irme fuera de Hogwarts Quiero venirme Aquí Seguir la misión Y ahora le doy aquí ¿No? Ahí está Y me dirá por dónde tengo que ir Muy bien Muy intuitivo Muy guapo Muy bien eh ¿Creéis que este juego Han tenido en cuenta Que este título Lo va a jugar mucha gente Que no ha jugado un videojuego En su puta vida Simplemente porque es de Harry Potter Y lo han intentado hacer Un poquito más accesible De lo normal? ¿Puede ser? Que si el juego este Es que este Es que ya te digo Yo tengo una amiga tío Que se la suda Los putos videojuegos Pero El juego Legacy Lo quiere jugar Entonces Obviamente a la chavala Le va a costar jugar Si no ha jugado nunca en su vida ¿No? Pero seguramente Tenga un poquito de Es mucho pensar Vale Aquí estamos Mira los fantasmas Tú Qué locura ¿Eh? O sea Lo de los escenarios ¿Eh? Vamos Acción Sí Sí Espérate un segundo Y yo que mire ¿Quién es ese hombre? El de arriba Vámonos para afuera Nati Espero no haberte hecho esperar Para nada La profesora Weasley Dice que tienes que ir A Hogsmeade Estarás deseando Volver a tener tus cosas Y ver el pueblo ¿Me darán la escova? Llevo mucho tiempo ansiándolo Bien ¿Nos vamos? Pretendo ofrecerte Una experiencia de lujo En Hogsmeade ¿Una experiencia de lujo? ¿Cómo? Nos vamos señores Nos vamos para afuera Lo vamos a ver por primera vez Qué ganas tengo En realidad Tengo más ganas de ver El exterior casi Que el interior tío Aunque el interior también Está guapo Pero tengo ganas de ver Cómo han hecho el pueblo de fuera Los bosques Los enemigos de fuera El pillar la escoba Y ponerte ahí a volar ¿Sabes? ¿Habéis visto abajo a la izquierda Lo que ha pasado? Me alegró que la profesora Weasley Me pidiera que te acompañara ¿En serio? Sí Yo también había pensado En invitarte Pensé que te apetecería Tomar una cerveza De mantequilla En el pueblo La lechuza De la profesora Weasley Llegó justo a tiempo Qué ganas tengo De jugarlo bien Porque hoy No lo estamos jugando Bien del todo Pero mañana Se viene lo gordo Cuando vaya todo fluido Y tal Ahora es que estoy más pensando En el rendimiento Que otra cosa Pero Qué guapo Qué guapo Qué bien hecho Vámonos Nati Llévame al Josmeado Quiero ir a Quidditch ¿Puedo ver el campo de Quidditch? Quiero ver el campo de Quidditch Un momento ¿Te importa? No te imaginas Lo bien que sienta Respirar aire fresco Tras estar encerrada En runas antiguas Qué bonito Ha sido un grave error Escoger esa optativa Créeme Te creo Hasta luego Aunque supongo Que una clase Que tu madre Te ha obligado Sí, sí No ve el Quidditch Qué guapo Joder Natacha Coño No puede estar Solo dos minutos Tío Qué bonito Es esto Tío Mira la regadora Regadera ¿Ves? Se va regando Por ahí Todo guapo Loco 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 Lo digo en serio Es una pasada Esto La sensación De amplitud Está muy bien hecha Puedo ver el mapa Ahora Supongo ¿No? Hostia Párate ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Está toda la parte Del Valle de Hogwarts La región sur Que es donde está el castillo El bosque prohibido Hogsmeade La región norte Y el pantano Esto es enorme ¿Cómo? Se os ha ido la flapa Hermano Que me creía Que el mapa Acababa ahí Creía que el mapa Acababa aquí Que esto era el mapa Caverna costera Pantano del mar Valle Región de Felcroft Costa de Poisear Lago Marunwim Kragfosire Costa de Clagmar El Cabo Manor O Manor Pero esto Qué polla ¿Eh? Tú Pero que el castillo Es lo más chico que hay ¿No? El castillo Es lo más pequeño O sea El castillo No importa Si lo gordo Está afuera Cabo Manolo Yo flipándolo Y pone uno Qué perezón En verdad No te gusta mucho El frío Qué hijo de puta Tío La flojera Todo Todo Absolutamente todo No me ha costado Lo suyo Acostumbrarme En mi país No nieva Oh Espera Aquí Eso es Mijan ¿No? Aquello de allí Por aquí Suele haber Crisopos alados Crisopos Ah ¿Qué tienen de especial? Son interesantes De ver Pero Si se cuecen Pueden usarse Para elaborar pociones Oh Mariposa Deza ¿No? Pillo unos cuantos Qué ganas tengo De tener la escoba voladora En verdad Y poder hacer así Y empezar a volar Para allá Para el fondo Para la montaña Qué barbaridad Pero qué coño ¿Quién coño Va a ir a clase Jugando a este juego Tío? Mira Dos hipogrifos Saliendo del Bosque prohibido ¿Se habrán asustado Por algo? He oído rumores De que se avistaron Hipogrifos cerca Creo que han ido A buscar FPS Tío Ahora vienen Han ido a buscarme Rendimiento Para el ordenador Tío A la izquierda Está el bosque prohibido Como su nombre indica Los alumnos Tienen prohibido Entrar Yo no ¿Por qué lo tienen Prohibido? Los profesores Aseguran que es Muy peligroso Mira, mira El bosque prohibido Tú Calla, calla Vamos al bosque prohibido Niña, vamos Joder Me cago en la puta Tío Mientras estés en misión Mira, esto lo pillamos ¿No? Buah Cómo me lo voy a gozar De verdad Y eso que hoy No estamos jugando Al 100% Por la mierda De mi ordenador Asqueroso Pero cómo me lo voy A gozar Loco Qué basto Loco Pero es que Es increíble Tío Oye ¿Puedes alejar La cámara De alguna forma? Porque la veo Muy cerca Todo el rato ¿Se puede alejar De alguna forma La cámara? Porque todavía Estás en el tutorial Vale, vale, vale 43.000 Suscriptores De verdad Gracias a todos Mira A los caballos Todos los ve Si pudiera Me pasaría Todo el día Explorando Confieso Confieso Que me sorprendí Cuando la profesora Weasley Mencionó Que conocías La zona Ya que eres Relativamente Nueva por aquí Eso dijo Vaya Es una magia también Que sabe más de mí De lo que pensaba ¿Qué está pasando? Pero por qué Todos los bugs Me los como yo Tío, fuera coña Está todo el mundo Jugando a esta mierda Tío, en plan Está todo el mundo Streameándolo Todo el mundo Gozándolo Tío, yo estoy igual Pero por qué Solo yo me como las mierdas Tío, no lo entiendo ¿Por qué solo yo Me como las mierdas Todo el rato No lo entiendo Uy, sombreros de hongos Saltar Uy, que puedes ir Farmeando ingredientes Madre de mi vida Madre de mi vida Qué enfermedad Tío Hostia puta Qué enfermedad Esto que es para hacerte Pociones Supongo, ¿no? Madre de Dios Qué putísima enfermedad De juego, tío Y aquí no se puede saltar Mira, hay un cofre, claro Salta ahí Ahí está Uniforme de De perfecto Que eso es lo que soy yo Perfecto Rompe esto, ¿no? Accio Accio No Eh... Hola ¿No puedo salir? ¿Qué está pasando? Coño, 3 euros ¿Qué hacían 3 euros aquí arriba? Vale Vámonos, Nati Nati, ¿tú no tienes escoba? Qué bonito Y qué pena Que en el directo Aquí sí que lo vais a ver Regulado Con el tema de Elby Raid Aquí sí que lo vais a ver Un poco más en la mierda Siempre que hay vegetación Y colores verdes Pero mira esto, tío Mira eso, tú Por ahí es por donde viene el tren, ¿no? Por ahí viene el expreso, ¿no? De Hogwarts Creo Mira esta gente aquí leyendo ¡Gilí! ¿Te vas adaptando bien? Recuerdo que mis primeras semanas aquí Se me hicieron bastante raras Todo era tan... Laque Nuevo y desconocido Laque, tóca teto Empiezo a acostumbrarme ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos mi casa Pero esto también es muy bonito Salir del castillo y explorar un poco Me ha venido bien para aclimatarme En cierto modo Hogwarts se ha convertido en mi hogar Con suerte te pasará lo mismo ¿Qué te está pareciendo? La polla Si no fuera porque mi ordenador Me está jodiendo la experiencia un poco Por el tema del rendimiento Pero... Muy bien, muy bien Muy bien, la verdad Únicas cosas que estoy viendo Creo que el juego no es tan grande A nivel de posibilidades Como yo me pensaba O como yo tenía la expectativa Que eso es completamente normal ¿Sabes? Porque teniendo un mundo tan abierto Y teniendo tantas cosas por aquí Yo pienso en que puedo hacer Un montón de cosas Pero en realidad no puedes hacer Tantas, tantas, tantas ¿Sabes? En ese sentido Es más lineal De lo que yo tenía en la cabeza Pero no es lineal Porque es mundo abierto ¿Me entendéis? Pero me refiero Que yo me imaginaba Que podías hablar con cualquier alumno Que a lo mejor Podías establecer alguna relación Con alguien Pero esas cosas no se pueden El gato, lo siento Con el gato Puedes establecer relación Pero claro Pensad que sigo En el puto tutorial, ¿eh? O sea Llevo cuatro horas o cinco jugando Y sigo en el tutorial O sea, tú imagínate Cuando ya te dejen ser libre Ahí ya los flipan, ¿no? ¿Y esto qué? Aquí hay como un icono De una garra de un oso ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Un boss? Puffskane ¿Qué coño son los Puffskane? ¡Son Husten! Ven, ven, ven Hijo de puta, ven ¿Cómo lo pillo? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo cojo? Hostia, qué guapo ¿Esto es Hogsmeade? No es Hate Pero si lo hace Assassin's Creed Aperece Y si lo hace este juego Está bien ¿Qué dice? ¿De qué estás hablando? ¿Assassin's Creed Inventó los mundos abiertos? No sé de qué estás hablando ¿Es el señor Moon? ¿Ese que está ahí? ¿Es el señor Moon? Señor Moon ¿Conoce a la nueva incorporación? Un placer Den media vuelta, señorita Onai Den media vuelta y... Corran ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado Tiene unos ojos enormes ¿El qué, señor Moon? De mi... Gais Feo Peludo Y aterrador ¿Qué? Estaré en el castillo a salvo Les deseo mucha suerte ¿Ah? Pobre señor Moon ¿Me permitáis? Toma, polla Del Assassin's Creed Mirage Lo que va a decir Que nunca lo había visto En ese estado Casi estamos Hay muchas cosas Que ver fuera del castillo No solo Hogsmeade No, no, si ya estoy viendo Podemos salir a explorar Siempre que quieras No, yo solo Además, con los rumores Que corren sobre los duendes Creo que lo mejor Es ir con alguien No, no puedo ir yo solo Lo tendré en cuenta, Nati Gracias Coño, una niña Hay niño chico aquí Hogsmeade Aquí estamos Qué guapo Es difícil saber Por dónde empezar Si quieres cerveza De mantequilla Ve a las tres escobas Y en Honeyduck Se encontrarás Cualquier dulce Imaginable El puto pueblo Me resulta imposible Quedarme solo Con una tienda Voy variando Te aseguro Te aseguro que en Hogsmeade Encontrarás Todo lo que necesites Hogshead Zoncos La profesora Weasley Dijo que tenías que comprar Recetas de pociones Hechicería Unas semillas Y... Una varita nueva Pues claro Te encantará La tienda del señor Olivander Y estoy deseando Ver qué harás Con una varita propia Seguro que puedes Recoger todo lo que necesitas Si aún te queda tiempo Para explorar un poco Vale, aquí ya te dejas Libre un poquito Es que de Hogsmeade A tu ritmo Nos vemos en la plaza principal Cuando termines Vale Te deja aquí libre En el pueblo Para hacer lo que tú quieras Pásalo bien Nos vemos más tarde Eh, ¿sabes? Perdona ¿Sabes dónde venden Esta habilidad? Abrir mapas ¿Cómo? ¿Venden FPS En alguna tienda, tío? El mapa muestra Las tiendas Y los puntos de interés Puedes hacer un seguimiento De estos elementos Resaltando y pulsando A Vale O sea, esto es Hogsmeade, ¿no? Y hay bastantes tiendas, ¿no? Artículos deportivos Spin Twitches Mira, aquí está La tienda de Olivander Aquí hay tomos Y pergaminos Aquí hay pociones Aquí hay proveedor De productos frescos Semillas y fertilizante Una puta peluquería Esto es mentira, ¿verdad? Hay peluquerías Hay peluquerías Zoncos Esto es de petardo y de cosa, ¿no? Mira, mira al niño Mirando por la tienda Flipándolo, ¿sabes? Buenas tardes Qué guapo, loco Voy a la peluquería A ver que hay en la peluquería Rápidamente Que quiero verla Te puedes cambiar el peinado Entonces cuando quieras Te puedes poner barba Y cosas, tío Es que no sé por qué no hay barba La verdad Ni bigotes, ni nada Hola No tenía cita ¿Me pelas? No es lógico Que me vaya tan mal Este juego Y que me vaya bien Yo qué sé Cualquier otro videojuego Me va perfecto Pero este no Es que no es lógico, ¿no? Hola Ah, pasa Te doy la bienvenida Al emporio De los tirabuzones De Madame Snellin Estoy segura De que no necesito Presentación Solían llamarme Snelli Oh, Snelli ¿Por qué no estudias Para convertirte en auror? Se habrán quedado de piedra Ahora están acumulando polvo En el ministerio Y yo aquí Viento en popa Pero veamos ¿Tú qué tal? Ya veo Ya veo Entiendo por qué me haces una visita Un cambio de imagen, ¿no? Sí Sí ¿Por qué no? ¿Qué tipo de cambio? Hay quien busca el encanto Del mageltísico Al que le sienta bien la muerte Y todos sin venenos aquí No hacen falta Ni la cal clorada Ni el amoníaco Cuando tenemos la magia Señores Lo seguí viendo mal ¿Por qué no dedicas Un momento A pensar en el aspecto Que buscas? También puedes Cambiarte el peinado Vale ¿Puedo ver tus servicios? ¿Qué servicios ofrece? ¿Qué es aquello que te interesa? Uh Ahora va bien, ¿eh? Vale Y vale 20 euros Cambiarte el pelo, ¿no? Vale 20 pavos Y te puedes poner hasta cicatrices O sea que la chavala Te corta con un cútero ¿Cómo funciona, tío? Le puedes pedir a la peluquera Una cicatría en el ojo Pero seré hija de puta Que me corta el ojo, tú Esto qué mierda, ¿eh? Vale Y me puede poner cejas Está bien, a ver ¿Qué tal? Hermano, soy literalmente El folla camiones, ¿no? Me falta hasta un poquillo rubio Y tengo toda la cara, ¿no? Ahora mismo ¿Qué tal? Le he dicho que me corte las puntas Yo creo que bien, ¿no? Me ha cortado las puntas Y los FPS Perfecto, tío Ahora voy fresquito Tú podrías chuparme la... ¡Pollas! Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? ¿Puedo entrar donde quiera? No, obviamente no A las tiendas Y eso sí, ¿no? Y esta es la plaza, ¿no? Dervish and Banshee ¿Sabes aquí qué venden? ¿De qué casa eres? De la Tarradella Uy, ¿esto qué es? Esto es un herrero ¿Qué hace este hombre? ¡Rebelio! Dios, he usado rebelio Y casi rebelo De todo menos... ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Qué mal! ¿Pero esto qué coño es? ¿Qué está ocurriendo? Que la gente aparece y desaparece, tío ¿Qué es esto? ¿Por qué me he matado tan mal? Pero mira esto Me río por no llorar, ¿eh? Ah, que aquí veo un gato Soy yo nada más, ¿eh? Soy yo nada más O sea, no os rayéis Porque el resto de gente que está jugando Está jugando perfecto Pero yo A mí me va de puto culo el juego Vamos allá a Ollivander Ollivander es Aquí, ¿verdad? Ah, mira, lo tenemos delante a la derecha Ollivander Bueno, esto es mítico, ¿eh? ¡Dio! Mira la puta tienda de Ollivander ¡Qué bien hecha, loco! Yo puse todo A ver, ¿qué has dicho, Suzy? Espérate, ¿qué has dicho algo? Un momento, no tengo razón, coño Yo puse todo No te veo, Suzy En bajo y no se ve mal A ver Suzy Ro, te digo una cosa Te digo una cosa, Suzy Ro De verdad Que yo tengo un ordenador Que me costó 3.000 euros Y me tengo que poner el juego al legacy Todo en bajo Como tú comprenderás A mí me toca la polla ¿Sabes? A mí me toca la polla personalmente Antes de hacer eso Prefiero jugarlo en Play Lo juego en la Play Y a tomar por culo ¿Sabes? Y nos quitamos de tontería No eres tú solo Pero a los demás no se le peta el directo por lo menos Tira stream de GPU y te irá mejor Que no, no, no Yo prefiero jugarlo en la Play De verdad En la Play va bien Va a 60 FPS Se ve de puta madre Pues jugamos en la Play Va a ser una experiencia súper disfrutable Y ya está Pero que yo no quiero ponerlo todo en bajo ¿Sabes? Pero y yo ¿Habéis visto lo bien hecha que está A la tienda del Ollivander? Hermano, soy Jimmy Hopkins, ¿eh? Enseguida le ata Ah, es usted Un momento, por favor Hola, señor Estoy buscando Una varita nueva, sí Ya era hora Sí, yo ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año ¿No es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí Soy Nervo Lollivander Aunque ya habrá oído hablar De los Lollivander Los mejores fabricantes De varitas del mundo Es un placer conocerle De verdad Bien, acompáñeme Le encontraremos la varita perfecta ¿Le parece? Hmm Ah No, no, no ¿Este te tiene que pegar Una esclavada por las varitas? Ah, sí 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 Je Un núcleo poderoso Veintiséis centímetros Esta servirá Está bien No es mucho, pero Tome Pruebe esta Esa es la que yo tenía en la página web Mentira, ¿no? Vamos, agítela No, no puede ser Hmm Qué raro Pruebe una vez más Vamos Agítela bien Perdón Perdón Aquí me va mal ordenado Ahora Oh cielos Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? Ja, ja Ah 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 Es una madera extraña 35 centímetros Nervios de corazón de dragón Vale, me mola Probemos con esta Bien, 35 ya Empezamos a negociar Yo aguanto 45, ¿eh? O sea, que el tío suba Que vaya subiendo Yo hasta los 45 centímetros Lo que tú me digas, o sea Esto es más complicado de lo que imaginaba Que, que me busque FPS en alguna caja de esas Si puede ser Sí Creo que vas a ser la elegida Tome Cójala Uh Oh, qué guapo Te la puedes personalizar Tipo de madera Ébano Tipo de núcleo Pelo de unicornio Flexibilidad maleable Largo de la varita 24 centímetros Y tres cuartos Estilo de la Uh, qué chulo, tío Hostia Que te la puedes personalizar Con variaciones y todo Qué guay, ¿eh? En gris Con muescas Barrón cálido Espiral suave Qué interesante Oh, qué guapo Esta me gusta Muy clásica, ¿no? Pero esta me gusta a mí Esta es horrible Parece un palo del río Chilla Curiosa elección Y esto parece un pelo Esta, esta me gusta Esto clásica y todo Pero a mí me gusta, ¿eh? Me gusta esta, tío Me parece como todo Todo estilizada, ¿sabes? Tipo de madera Ébano Acacia Aliso Fresno Castaño Cipres Carvallo ¿Esto para qué sirve? Longitud 36 centímetros Curiosa elección Flexibilidad rígida Tiesa Tiesa y 36 centímetros ¿A qué me recuerda? Comprar ¿Usted qué piensa? Extraordinario Una varita nueva Es el principio De un futuro radiante Y mágico ¿Cuánto me va a cobrar? Que es lo importante Porque este tío Barato no tiene que ser ¿Cómo te has sentido? Bien Diferente Diferente Una especie de agitación Ahí está Tu conexión parecía especialmente poderosa La varita adecuada aprende tanto de ti Como tú de ella Estoy deseando probarla Desde luego Trátala bien Y no encontrarás varita más fiable Que una con núcleo de pelo de unicornio Toma Además, el vínculo con tu varita Se irá haciendo cada vez más fuerte Que no te sorprenda la capacidad De tu nueva varita Para percibir tus intenciones Sobre todo en momentos de necesidad Suena maravilloso, señor Ollivander Te dejo con ello Ven a verme cuando desees Si alguna vez necesitas más ayuda Qué guapo, tío Tienes el peor núcleo del juego Señores, que da igual Que esta no es mi partida definitiva Estamos probando Estamos saboreando Estamos chupando un poquito el juego ¿Sabes? Hermano, porque tengo un golpetazo en la nuca ¿Lo veis que tengo una cicatría ahí? ¿Qué ha pasado tú? Vale, ¿y esto qué es? ¿Qué tienda es esta? Esto está bloqueado Sí, hoy, dame esa escoba Dame esa escoba que me suba Quita La atravieso, vale ¡Eh, dinero! No sé de quién es, pero yo me llevo 20 euros Que me chupen la polla Vale Visita pociones Tomos y pergaminos Y The Magic Nip A ver Un momento Quita el marcador Vale, y puedes marcar lo que quieras Y si yo le doy para atrás Vale ¿Pero cómo hago para pasar al Hogwarts? No, al mundo Quiero ir al mundo Eso es Y ahora mismo estoy en Hogsmeade Hostia puta Y luego aquí tienes un montón de viajes rápidos ¿Esto qué coño, eh? ¿Esto qué coño, eh? Hogsmeade alto Pitunfo ¿Pitunfo? Pitunfo Pone Pitunfo, ¿no? O Pitunfo No sé qué pone Vamos a hacer una cosa Para poder jugar por lo menos bien Vamos a ver Porque ha dicho Suzy Que si lo pongo todo abajo No se ve mal Vale Es que no es tema de gráfico Es que va Es que va igual de mal En bajo que en alto O sea, es Hombre, va un poco mejor ahora Pero Pero es que no es Te lo juro Es algún problema externo Es algo de mi PC, yo creo Es por el modo ventana Yo creo que por algo de la CPU De verdad, eh Tiene que ser algo de la puta CPU Lo pongo en modo Ventana Hostia, una polla Pero es que ahora lo veo Chicos, ¿sabes? ¿Cómo lo veis vosotros ahora? No se ve tan mal Sí, obviamente no se ve tan mal Pero Que ya te digo Que yo lo jugaré en Play A tomar por culo, ¿vale? Porque es algo de este PC de mierda Que no sé qué coño Le pasa a este ordenador de mierda Que no para de darme problemas, tío Eh... Vale Ya está Lo dejamos así entonces, si queréis Vale ¿Qué otra tienda tenemos que entrar? Entramos a Zoncos Estos de petardos y cosas Buenas Hermano, el dependiente No tiene alma, eh No tiene ganas de vivir ¿Lo veis? La definición de NPC, eh Míralo Es la definición total y absoluta De NPC Qué guapo ¿Dónde te bebes la cerveza? En las tres... ¿Cómo era el de esto? ¿Cómo era el bar? En el bar Ya, pero en las tres escobas Eso Las tres escobas ¿Y dónde coño están las tres escobas? Las tres escobas Plaza de Josmeade Estipi e Hijos Honeyducks Las tres escobas Aquí Vamos a tomar una cerveza Es por aquí Sí, mira Aquí están los barriles ¿Por aquí se entra? Buenas tardes Hostia Aquí es donde Maldini Se toma los yogures Y le pone preguntas Habéis visto los vídeos de Maldini Respondiendo preguntas Que después dice Chao, chao, chao Se sienta ahí Ahí se sienta Y le da los yogures Ah, o sea que Maldini viene aquí Qué fuerte Se lo tenía callado el hijo puta, eh Dios mío Me hago una paja con la música De verdad, eh Chao, chao, chao Es que me recuerda a la música A un RPG medieval Típico ¿Sabes? Joder, cambientazo Hay, ¿no? Me pone una No puedo pedirme una cerveza Entiendo que sí, ¿no? Te robo una magdalena, hermano Chúpame la polla O Rebelio Las tres escobas Se dice que las tres escobas Actualmente a cargo de Sirona Ryan Es un pub tan antiguo como Hoshmid Lleva siglos siendo un lugar de encuentro Tanto de lugareños Como de alumnos de Hogwarts A los que les apetece disfrutar De una cerveza de mantequilla O de un whisky de fuego All right Pero no puedes beber, ¿no? Molaría poder tomarte una cervecilla, la verdad Ah, es que tengo 15 años, ¿no? Bueno, ¿y qué? Sé que estoy tirando todo con la CPU, señores De verdad Lo sé, lo sé Gracias por la ayuda Y gracias por decirme Qué es lo que le pasa a mi PC Pero que no os preocupéis Repito Para evitarme problemas Lo jugaré en Play Y a tomar por culo ¿Vale? No os preocupéis La partida definitiva La haremos en Play Y ya está No os preocupéis Pero que gracias por ayudarme Y por intentar Aclararme las dudas De por qué me va mal Pero que ya está Que no os preocupéis Os lo agradezco, vaya ¡Eh! ¿Te robo? Capa de la casa encantadora Hermano, te he robado en tu cara Y te ha dado igual, ¿eh? Me quedo embobado Escuchando la música De verdad Me quedo tonto Me quedo tontísimo Qué cuidada está la música Creo que lo que más cuidado Está del juego, tío Y mira que está todo cuidado, ¿eh? Mira que está todo cuidado Pero la música Madre de Dios Esto lo he escuchado Andrés Hace una paja que no vea, tío Eh, vale ¿A qué tienda tenemos que ir? A las pociones tenemos que ir, ¿verdad? A las pociones tenemos que ir Vámonos Tío, no lo habéis pensado En los videojuegos Andar normal es ir a trote ¿Vosotros habéis probado A ir a trote En más de cinco minutos? Lo cansado que es ¿Me entendéis? Los personajes de los videojuegos En vez de andar Van a trote constantemente Primero, tienen que llegar Sudando A todos los sitios Oliendo a sobaco Y segundo Esto revienta ¿Ir así por la vida? Hermano Ya te digo Que vas reventadísimo Hola Está usted en pociones J.P.P. Lo sé Te voy a robar Gorro de renacimiento A ver, me voy a poner cosita Me voy a poner cosita Equipo Mira, voy a ir No Vamos a dar asco Capas y túnicas De corte clásico Esto no El uniforme del prefecto ¿Vale? Vamos a ir con el uniforme De prefecto Con esto quitado Dios mío Soy Jimmy Hopkins Qué locura ¿Qué es esto? ¿Y esto qué coño me hace? ¿Qué me da? Esto me da defensa Anteojos dragontinos De oro ¿Y esto para qué sirve? Dios mío Aparte de para la vergüenza ajena Madre mía Que soy Jimmy Hopkins Qué barbaridad Pero igual que Jimmy Hopkins ¿Me falta quitarme los guantes? Nada, nada Soy el del bully, tío Soy el del bully Qué puta barbaridad Estoy jugando al bully ¿Bully 2? Disculpe, señor Ah, menos mal Cuando oí la campana Pensé que sería la señora Lowang Aunque no se digna entrar aquí Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí Es mi primera vez en Hogsmeade ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin A tu servicio Y esto es Pociones J. Pippin Pociones para todos los males Vale Lo habrás leído en el cartel, por supuesto Pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda a por recetas Acabo de empezar en Hogwarts Eres quien me ha enviado una lechuza De inmediato te lo preparo Sospecho que si te pareces a mí cuando tenía tu edad Querrás ingredientes para pociones Entiendo que sí La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos Pero no te confundas ¿Te puedes hacer una build rollo full pociones en vez de ahí con la varita Como en el de Witcher que podría ser como alquimista? Como es tu primera vez aquí Debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones También tengo filtros de todo tipo Y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo No dejes de pasarte con frecuencia Para no perderte ninguna novedad Pero por ahora vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Pociones de J. Pippin Comprar Pippin Estrada es mi amigo Receta de la poción Edurus Receta de una poción que recubre la piel de quien la consume De una película rocosa que le protege del daño Uh, tocho, ¿eh? Dámela Receta de poción Herbovitalizante Para poder hacerte curas Me estoy poniendo tremendamente cachondo, ¿eh? Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario O volver en otro momento si hoy tienes prisa La poción de invisibilidad La poción de invisibilidad Vale 800 pavos la receta, tío Te vuelve prácticamente invisible Es verdad que parece Florentino Pérez, ¿verdad? Se parece ¿Qué le digo? Tranquilo Herramienta de combate Vale, perfecto Y puedo vender, ¿verdad? Voy a venderle todo lo que tengo Esto vale 0 pavos Esto vale 60 Entonces voy a vender esto Vale, vender objetos Vender objetos Si le vendo todo Lo mismo saco pasta para hacerme la poción de invisibilidad Mucho cuidado, ¿eh? Lo tenemos Dame la puta poción de invisibilidad ahora mismo Estamos rompiendo el juego, ¿eh? Perfecto, la tenemos Entonces, ¿y cómo puedo ver cómo se hace la poción de invisibilidad? Ok Perfecto Muy bien Poción edurus Poción herbovitalizante ¿Qué haces, guatón? ¿Qué coño es un guatón? ¿Qué estás hablando? Señores, ¿sois conscientes de que esta no es mi partida definitiva? ¿Soy conscientes de que estoy probando cosas? ¿Coño con los putos nervios? Me cago en la puta madre ¡Qué parió! Me va a llamar guatón Que no sé ni qué coño significa guatón ¿No te das cuenta de que soy Jimmy Hopkins ahora por la puta cara? Vale, ¿cómo me hago una poción? Ya tengo las recetas para las pociones Ahora lo que quiero saber es ¿Cómo hago una poción? ¿En inventario? No creo, ¿no? Correo por lechuza ¿Esto qué coño, eh? Me puede llegar correo Y todo, qué guapo, ¿no? Visita tomos y pergaminos Y The Magic Nip ¿Vale? Acabo de podar un árbol por la puta cara Uh, hay climatología Bien, bien, bien Se pone a llover también Y eso me pone, me pone cachonda Me pone cachonda Vale Vamos a tomos y pergaminos Y a The Magic Nip Tomos y pergaminos ¿Eso dónde coño estará? Aquí Tomos y pergaminos Y The Magic Nip Que es Esto es olivander Esto es cabeza de puerco The Magic Nip Lo tenemos justo a la espalda, ¿verdad? Por allí tenemos The Magic Nip Esa casita parece que es Ten, te, que, ten Te, que, que, ten Te, que, que, ten The Magic Nip Aquí A ver qué pasa en esta tienda Vamos a seguir viendo posibilidades Hola Timothy Tisdale Este tío me suena a mí de algo Este salió en el Sálvame, ¿no? Disculpe, señor Vengo a recoger las semillas Que pidió la profesora Weasley Ah, dictamo Para una nueva incorporación de quinto Supongo que eres tú Por las barbas de Merlin Has empezado en Hogwarts en quinto Aún lo estarás digiriendo todo En absoluto Procuro tomármelo Como si fuera una gran aventura Bravo Poca gente tiene el carácter Para tomarse las cosas Con tanta paciencia Por cierto Me llamo Timothy Tisdale Y esta es mi tienda The Magic Nip El pezón maigo Pongo el carro aquí fuera Porque me gusta hablar No puedo estar en medio de la acción Si estoy encerrado ahí dentro ¿No? Correcto Supongo que no Además de semillas Tengo muchas plantas Lo cultivo todo yo Mi especialidad son los ingredientes Para pociones Hasta Pippin me los compra Bueno ¿Quieres un paquete de semillas de dictamo? Si se fuma, sí A ver, que lo adivine Buscas algo fresco Vale Suministros Semillas de dictamo Desbloquea la capacidad de cultivar En macetas pequeñas Echa un vistazo Vale Apuesto que hay muchos ingredientes Que despertarán tu curiosidad Te vende Descuariaína Sofía Centinodia Malva dulce E higo seco Luego también le puedes pillar fertilizante Para... Un momento ¿Te puedes dedicar a cultivar? ¿Te puedes dedicar A cultivar plantas Y luego Pillar lo que hayas cultivado Y con eso Pues te vas haciendo Tus pociones Y tus mierdas Esto es una barbaridad Esto es enorme Este juego es enorme Hostia puta Finca en medio del campo Gameplay Vamos a hacer Vamos a tomar hipergaminos Es súper completo El juego total Tienes un montón de mierda ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué hago yo Esta noche o mañana por la mañana? Cuando me empiece el juego En la Play Y speedruné todo Para llegar a este punto ¿Queréis al Canelita O queréis a Jimmy Hopkins? A Carlos Baute Vale Hecho Mañana te traigo a Carlos Baute Vámonos Toma hipergaminos Eh Puedo entrar aquí Cerradura de nivel 2 O sea ¿Puedo robar? Porque si puedo forzar Esa cerradura Parece que puedo entrar A las casas a robar ¿No? Ha dicho flipendo Una señora Ha dicho una señora Que hay que estar tonto Para hacerle flipendo A una vaca ¿Qué suena? No me importa Tío Tío Los NPCs que hablan entre sí Dicen los típicos consejos De las pantallas de carga ¿Verdad? No O sea Estar entre sí Hablando rollo Si le das a la X Saltas ¿No? Si usas lumos No te pierdes Cuidado con el flipendo Es un ejercicio poderoso Es raro ¿No? Hay un papel ¡Acción! Nivel 5 Nivel 5 Una mente inquisitiva Thomas Brown ¿Brown? Qué guapa La casa de Thomas ¿No? Oh Qué guapo Los cuadros Tío Cuidado Entramos Entramos Venga decidlo 2013 Lo que queráis Vengamos Disculpe señor Vengo a por las hechicerías Que pidió la profesora Weasley De parte de Matilda Sabía que no tardarías en venir Soy el propietario Thomas Brown Asumo entonces Que ya has dado clases de invocación ¿No? No Me temo que aún no señor Ah Pues será a no tardar Es la magia más pura Capaz de crear algo De la nada Tiene su complejidad Por supuesto Pero ahí es donde entran Mis hechicerías Persevera Y pronto Podrás impresionar Incluso a la profesora Weasley Desde luego Es algo a lo que aspiro Señor Brown Ansío que llegue ese día Y ojalá yo esté para verlo Las hechicerías son increíblemente útiles Para invocar cosas únicas Como muebles o decoraciones a medida Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley De momento Vamos a por las hechicerías que necesitas Vale Una mesa de jardinería Y un puesto de pociones ¿No? Eso creo señor ¿Eso para mi casa? Nada como poder cultivar ingredientes Y elaborar las pociones Que quiera Cuando quiera Veamos Eso es para mi casa ¿No? Echemos un vistazo a lo que hay ¿Te parece? Vale Suministros Hechicería de mesa de jardinería Con una maceta pequeña Desbloquea la capacidad De invocar Una mesa de jardinería Con una maceta ¿Vale? Desbloquea la capacidad De invocar un puesto De pociones pequeños Si te interesa No dudes en echar un vistazo Al resto del inventario A Grefg lo sacaron del juego Por problemas de licencia Así Un movidón legal Que te cagas tío Pero iba a ser el protagonista De hecho Debería ir a ver a Nati Vale Vamos a ver a Nati ¿Cómo es que te sale gratis? Porque es una misión En la que te han mandado a recogerlo Entonces entiendo que al ser una misión Eso tiene que ser un easter egg ¿No creéis que eso destaca demasiado? ¿No creéis que el color de todo Es como muy uniforme Y eso es como demasiado llamativo? ¿No será un easter egg o algo tío? Mira ese ¡Ah tío! Me flipa que la melodía De conseguir algo sea Interactuar Perdón Hermano lo siento No sé que pollas acabo de hacer Lo que acabo de hacer Es de ser un guatón ¿Eh? Guantes bicolores ornamentales Ok Cuando te sale la flechita verde Hacia arriba En este menú Aquí en medio de la pantalla Es que son mejores Que los que yo ya tengo ¿No? Entonces Bueno es que no tengo guantes De hecho Vale Nos vemos tú Nos vemos guatón Vale Vale hay que reunirse con Nati Aquí en la plaza A ver si después de reunirme con Nati Me dejará un poco libre ¿Por qué es calvo? Y yo que se me ha caído el pelo ¿Qué os pasa hermano? Ya lo tengo todo Ya veo por qué decías Que resulta imposible Quedarse solo con una tienda Deberíamos dar otra vuelta Quizá hoy por fin Consigas coger una ¿Atentado? Bombarda Alejandro de los edificios Lejos del pueblo El boss El primer boss Ahí lo tienes Primer boss Troll con armadura Que guapo ¿Es que no se debilita nunca? Hay que seguir Tenemos que cansarlo Su guerra Su guerra ¿Qué era eso? Estaba intentando ganarle a su juego Me gusta Más, más Hostia me ha reventado La ha matado La ha matado Me mata a mí Ole, que folle Ay hermano Que me revienta O sea que no puedo ¿Puedo hacerle parry? No puedo hacerle parry Creo Eso sí A los rojos no Ahora le puedo hacer parry Ahora sí Mira, atención Soy inmortal Soy inmortal Soy inmortal Tenemos que asegurarnos De que siga así Me he quedado pillado Qué cagada Le quedaba poco Estaba prácticamente muerto El puto troll Estaba prácticamente muerto Allá voy Vale, vale, vale Es fácil, es fácil Es fácil Ya lo tengo todo Ah, puedes saltar las conversaciones Vale, entiendo Y omitir la cinemática ¿No? Así lo haré yo mañana Empezaré a saltar cosas Y así Pero no en directo Digo, fuera de directo Levioso Espelliarmus ¿Levioso le hace algo? ¿Es que no se debilita nunca? Hay que seguir Tenemos que cansarlo Toma Toma cansancio ¿Qué era eso? Estaba intentando ganarle a su juego Me gusta Más, más ¿Te gusta? Descendo Simplemente hay que spamear el R1 ¿No? ¡Hijo de puta! ¿Es verdad? ¿Y el gato? ¿No había un gato aquí? Hay que hacerle parry, ¿eh? Soy inmortal Desprojeto Desmaios Arresto, momento Desmaios Descendo Desmaios Arresto, momento Desmaios ¿Vale? Vale ¿Vale? Está muerto, ¿eh? LB más RB para conjurar magia antigua Cielos ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo La verdad es que está todo un poco borroso Por las barbas de Merlin ¿Todo bien? Sí Ha sido un placer ayudar Creo que ayuda se queda corto Unos nervios así Son de alguien con madera de auror Si estáis indemnes Quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban Claro, señora Singer Señora Singer Canta, ella canta Y gracias a ti otra vez ¿Qué coño? Ojalá poder irme así de los sitios cuando estoy cansado, tío Imagínatelo, ¿sabes? Estás en un sitio que no te apetece y te quería ir a tu casa Quería hablar un momento ¿Conmigo? ¿Este te quiere pedir dinero? ¿No le hagas caso? ¿Qué estáis haciendo? ¿Tu cotilla? Me bebo el café Pues no vais a hablar ni nada, ¿no? ¡Rebelio! Maniquí de harapos finos A diferencia de los maniquís encantados que tanto gustan a los alumnos para practicar duelos Los maniquís de harapos finos sirven únicamente para exponer lo último de moda para magos ¿Ok? Muy guapo Y ahora tengo que reparar toda la mierda que ha ocurrido La tengo que reparar yo, ¿verdad? ¡Reparo! ¡Hala! Lo arreglé ¡Oh! ¡Qué guapo! Reparo Ahí está Hostia, mola el efecto, ¿eh? Muy guapo, muchas gracias Mola el efecto Está guay Está bien hecho, tío Una preocupación menos para la señora Silver ¡Qué guapada, tío! Vale, cuatro de siete Aquí hay otro Por suerte no hubo más daños Ok Esto también La tatua No, ¿y esto qué pasa? ¿Lo puedo lootear? Sí Gorro de hechicero extravagante ¿Y dónde coño puedo reparar yo? ¿Qué es lo que me queda por reparar, tú? ¿Ese hechizo repara mi disfunción eréctil? Probablemente Un segundillo, que me falta una cosa por reparar y no la veo, ¿eh? Hay que reparar al gato ¿Qué me falta por reparar, tío? ¡Acción! El gato guatón Por aquí nada Los FPS No encuentro el input para reparar los FPS ¿Son las cajas estas? Ah, sí Ole Jimmy Hopkins did it again Es increíble lo que se parece a Jimmy Hopkins, ¿eh? Pero más canijo, más alto Lo que pasa es, claro Este uniforme no lo voy a llevar a todo el juego Porque el uniforme es una puta mierda No me da defensa Ni me da prácticamente ningún atributo, ¿sabes? ¿Eh? ¿Esto qué coño es? Una casa con gatos Hola ¡Oh! ¡Rebelio! Gatos de Scribenshaft Parece que a estos gatos les gusta quedarse cerca de las tiendas de plumas de Scribenshaft Tal vez se sientan atraídos por las plumas O por las golosinas que la dueña suele dejarles ¿Esto es del lore de Harry Potter? ¿Os lo conocéis? Aquí hay un cofre Con una boina azul Y hay otro cofre fuera, ¿eh? Si os fijáis hay un cofre ahí, ¿lo veis? Por aquí en medio, tío Molaría intentar saltarlo A ver Nah, no hay que saltar nada, ¿no? Simplemente haces así Ay, que hijo de puta Pero es de estos de ojo Que no sé cómo ¿What? Ah, porque la casa está rota, ¿no? No, pero no puedo entrar ¿Qué está pasando? Le falta una pareja a esta casa, ¿no? Pues es magia, es magia Es magia, callao ¡Eh! ¡Acción! Callao que es magia, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuándo te dan la escoba? Falta mucho Es que quiero ver la escoba Aunque sea Si no, no pasa nada Mañana lo vemos bien todos Pero me gustaría que me dieran la escoba, tío Justo estábamos hablando de ti ¿Ah, sí? Hola, señor Creo que no nos conocemos Deja que me presente Augustus Hill Confeccionador y sastre Quiero darte las gracias Por tu notable valor Contra esos trolls Por no hablar de tu ayuda Para restablecer la normalidad En Hogsmeade Fue un placer Francamente Te mereces la orden de Merlin Pero yo puedo ofrecerte algo Mucho más útil Soy el propietario de harapos finos Moda para magos Y entre mis productos Hay algunos especiales Que ofrecen Cierta protección Esta es la tienda Vinco Del San Andrea Pero en el Hogwarts, ¿eh? Como sospecho Que no será tu último Encuentro peligroso Quería darte una de estas túnicas En agradecimiento Por lo que has hecho hoy No, es de usted demasiado generoso Es muy amable por su parte, señor Hill Pero no puedo ofrecer túnicas Que no he pagado Tonterías Insisto Vamos a comprobar tu talla ¿Te parece? Vale Mi género hoy es abundante Ve con la calma Mira Túnica escolar tradicional Previsualizar equipo Me parece que te sienta Como un guante Pero yo esto ya lo tenía, ¿verdad? Comprar ¿En harapos finos? Y luego tiene Mira Equípate con ella Pero no quiero equiparme, ¿no? Tu defensa y ataque actuales Se muestran en la parte superior Derecha de la pantalla Selecciona el espacio de capas Y túnicas Y pulsa A Y equípate La túnica La que te da, por ejemplo Cinco de ataque Ahí está Vale Y luego él me vende también Guantes Con remaches azul claro Me vende un pijama De soñador Me vende un pijama Que me da siete de defensa Me parece que te sienta Como un guante Me vende un pijama Con el que puedo pelear Es decir Podría ir literalmente Por Howard en pijama Pero con un buen pijama Que me defienda ¿Un pijama antibala? Bufanda ancha Con el emblema de la casa Con la casa En la que tú estés, ¿no? Sombrero verde Anteojos Gafas de protección solar Ante... Uy, estas gafas A ver Me parece que te sienta Como un guante Muy puto, la verdad Anteojos Dragontinos de oro Yo esto lo tenía No me lo intentes vender Hijo de puta No me lo intentes clavar Pedazo de cabrón Vale Algo me dice Que tienes instinto Ha sido una forma Extraordinaria De conocer Hogsmeade Me ha encantado Yo diría que nos hemos ganado Una cerveza de mantequilla Sobre todo tú ¿Vamos a las tres escobas? Parece buena idea Maravilloso Pues por aquí entonces Vendo artículos Incluso más aptos Para el combate Si es lo que te interesa Puedes venir a mi tienda Cuando lo desees Me voy a tomar una cerveza Con la chavalita, tío Vámonos Eh, suena 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 pajeo, eh Suena pajeo, tío Pero no lo veo Joder, está lloviendo otra vez No veo si llueve aquí, eh Si no hay mucho jaleo Podrías incluso Conocer a Sirona La propietaria Es una anfitriona Encantadora Y una bruja poderosa Conviene conocerla Vale Son los cuervos del Ragnarok, eh Las páginas esas Son los cuervos del Ragnarok Lo menos mal que las coge automáticamente ¿Ves? Me encantaría suscribirme a tu canal Pero no puedo Porque tengo mal el país en Twitch Solo puedo donar bits Nada, no te preocupes Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Dijiste que podrías atraparle Cuando vinieran a Hotsuite Que solo necesitabas una distracción Te he dado una distracción Acabo de ver como alguien Acaba con esa distracción Kratos, eh ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que Si no puedes echarle el guante No me sirves de nada Vamos ¿Nos han visto? No lo creo ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ragnarok trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo Deprisa Entremos en las tres escobas ¿Por qué deprisa? ¿Porque tienes E o algo? Es un placer verte, Lord Gok Te haré saber si me entero de algo Gracias, Sirona Que vaya bien ¿Pero y por qué hemos corrido? A ver que te... Ah Una cara que no había visto Es mi primera vez aquí Como en tu casa A esta invito yo Oí lo del ataque Jota Garroble Ese tiene que estar revolviendo, eh Que se joda fuerte, vaya Me alegro que hayáis salido indemnes Se tiene que estar revolviendo, chaval ¿Qué cosas? Tiene que estar rabiando, vaya Bueno, rabiando, en verdad Muchas gracias Se la sudará un poco Madre mía Trolls En Hogsmeade Nunca se habían visto antes Algo no va bien Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son Uh, mal rollito Qué coincidencia El que se ha marchado Era Love Gok Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona No importa, Víctor No puedo dejar de pensar en Kratos, tío Tiene todo la voz de Kratos Porque es el mismo, es Rafael Acárraga, ¿no? Yo que tú no haría eso, Teofilus Por favor Tejémonos de dramatismos En fin, había venido por esta persona Está tomando una merecida cerveza de mantequilla Solo quiero charlar un poco Quizás no me has oído He dicho Que no tiene tiempo para ti Cualquiera diría que ya habéis tenido No preocupéis que están cayendo baneos Pero a mansalva, ¿eh? Ni os preocupéis Siempre pasa lo mismo con estas cosas Por desgracia Las tres escobas Ha perdido su encanto Vamos a gastar Yo no quiero mierdas aquí O sea que no os preocupéis Que todo el mundo va a caer Bueno, ya dejará de trasecar Parece que tienes un enemigo inoportuno Anda con ojo Rookwood y Harlow son peores Que cualquier troll que te encuentres Pero Rookwood lo has mencionado antes ¿Qué me estás ocultando? ¿Yo? ¿De qué? Prometo contártelo todo Pero será mejor hacerlo más tarde ¿Yo qué te he ocultado, hermano? Si te conozco hace 10 minutos, coño Creo que es buen momento Para volver al castillo Vale Ok Habla con Nati fuera de las tres escobas ¡Uh! Cayó la noche remix ¿Cayó la noche remix? ¿Y la cerveza, es verdad? ¿No me la he tomado? Me alegro de que Sirona estuviera allí Y de que no la intimiden matones Como Rookwood y Harlow Quiero entender lo que está pasando Y espero que puedas contármelo Pero de momento volvamos al castillo La profesora Weasley No tardará en enterarse del ataque troll Si no lo ha hecho ya Y no quiero que se preocupe Vale Debes volver a la sala común Para pasar la noche Accede al mapa No puedes ir por ahí de noche Pulsa el botón del mapa Hogwarts Para pasar al mapa de Hogwarts Viaja rápido a tu sala común Pero ¿y si quiero volver andando? ¿Y si quiero volver andando? Sala común de Ravenclaw No puedo ir andando ¿Qué coño es el comando troll, tío? Misión completada Bienvenido a Hogsmeade Siempre lo meade, tío Vale Nivel 6 Tomos y pergaminos Tengo eso marcado Pero no quiero marcarlo, ¿no? Te ha llegado una lechuza A ver Oh, del viejo Ven a verme He descubierto algo en el guardapelo Que encontramos en Gringotts Oh, qué guapo Esto es como si fuese Yo qué sé Como si te mandan los mensajes típicos De los SMS típicos de los GTA ¿Sabes? Los móviles Lo tienes aquí por correo El Gmail, ¿no? Y claro Este es tu Gmail Habla con el profesor Y puedes leer el correo Cuando quiera Vale Ahora soy prácticamente libre ¿No? Ya sé que puedo irme por ahí Si quiero, ¿no? Qué maravilla De banda sonora, tío ¡Rebelio! Qué maravilla De banda sonora, tío Todo el juego es un tutorial Hasta el bot final En la puerta del bot final Te dicen Bueno Yo creo que ya puedes jugar Si quieres, ¿vale? Vale Esto es el baño Que hemos ido antes ¡Epa! Lo de la cerradura Todavía no puedo, ¿verdad? Es que esta además Es de nivel 3 ¿Qué coño habrá ahí dentro, tío? Para ser de nivel 3 Tiene que haber algo tocho ¿Verdad? Que sigo siendo el canalita, señores Lo que pasa es que me he pelado A ella a los peluquerines Le he dicho Perdona las puntas Y ya está Y se las ha llevado Vale, es abajo Dicen, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? Pero hijos de puta ¿Por qué no me dejáis? Pues bajo por allí ¿Qué tramas ahora? Nada, estoy dándome una vuelta A ver si encuentro el sitio Donde coño está el profesor Figg Vale ¿Y esto? ¡Rebelio! Aldaba de Ravenclaw Para acceder a la sala común de Ravenclaw Hay que resolver un acertijo de corte esotérico Que propone la aldaba del águila Haciendo uso de la lógica y la razón En realidad ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Es magia? ¿Son polvos blancos mágicos? ¿Qué coño está ocurriendo? Ah, es magia, es magia Vale ¿Qué es esto? Se supone que es niebla Pero a 480p Señores ¿Qué ordenado tengo que tener? ¿Para que me vayan los juegos medianamente bien? ¿Alguien me lo puede explicar? ¡Uh! Puzzle Puzzle de sumar Vale ¡Rebelio! Vamos Mira, ahí tenemos uno Y el otro está ahí Perfecto Ya tenemos los dos Estos pulos son fáciles, la verdad Venga Tenemos uno por aquí Y el otro por aquí Vamos a ver Mira, uno más Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho Eh... Nueve Pues eso sería tres Así que cero, uno, dos, tres Que son las cabezas de los tres dragones, ¿no? Entonces sería Pum, pum Pum, pum 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 No, un momento Me estoy liando Cero, uno, dos Tres No No, nueve y cuatro Trece, gilipollas ¿Y cuatro qué es? Porque no son las cabezas de los tres dragones Es la mierda esa rara, ¿no? ¿Qué es? La mancha Parece un... Parece una mancha rara No lo sé No sé qué coño es Una mancha Esta mancha Perfecto Y luego tenemos Trece más Eh... Cero, uno, dos, tres Dieciséis Y veintiuno, cinco Vale Ok Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco El cangrejo Parece un... ¿Cuál es el Pokémon este que se parece a este? Hay un Pokémon El para, para, no sé qué Para algo, ¿no? Para Saur No, para Saurera Paras Paras Vale Un retrato he conseguido Y una bufanda con una bola de fuego chino Bufanda con bola de fuego chino real ¿Qué coño es eso, tío? A ver, equipo Ponte la bufanda Mira, me puedo poner un gorrito, ¿queréis? Joder, qué tonto Guau, vaya motivado el puto Piki Blinder este No, no, no Ponte una bufanda guapa En... Asesinos para el cuello A ver Las bufandas me parecen absolut... Uh, está guapa Nah, pero las bufandas no pegan, tío Submudepe, no, sí A mí no me gusta la bufanda, la verdad Me parece que está mejor sin bufanda el chaval Te da diez de ataque la bufanda A ver, es que claro Puedes ponerte cosas Y luego que no se vean, ¿verdad? Para que simplemente sea algo... Uh, ¿dónde estoy? Guau, qué bonito, chaval ¿En qué parte del juego te dan la Glock? Entiendo que más adelante, ¿no? Porque eso será late game, prácticamente Puedes ocultarlo, ¿no? Sí, sí, o sea Si puedes llevar algo Que si estéticamente por lo que sea no te mola Pues te lo ocultas y ya está Qué barbaridad, tío Las texturas y todo, ¿eh? De las cosas Es que es una barbaridad Sobre todo los materiales de construcción De mármol, de piedra De ladrillo, de madera Esto es el vestíbulo, ¿verdad? ¿Y por qué no hay nadie? Oye, ¿se puede ver la hora que es? ¿La vaca no para de saltar, o qué pasa? Oye, ¿se ha quedado pillada la vaca? No, no, no Se puede, ehm... O sea, ¿puedo ver qué hora es? Agua, agua, na, king, con Agua, agua, na, king, con Ese flashazo que está pasando ahí ¿Por qué viene un flashazo de ahí? Vale ¿Cómo salgo de Hogwarts, hermano? Es difícil salir de aquí, en verdad, ¿eh? ¿Qué está pasando, coño? Esto es el problema que tiene este juego, ¿eh? Os dais cuenta de que tiene que cargar Constantemente cada puta sala a la que entra Entonces, al tener que cargar cada sala Pues se raya, ¿ves? La iluminación de repente aparece, ¿me entendéis? A ver un momento ¿Puedo hacerme TP de todas maneras, no? Bueno, solo me pasa a mí, ¿no? En Play 5 no pasa eso Pues entonces mejor... Vale, está aquí el tío, ¿no? Puedo viajar rápidamente, ¿vale? No es el juego, eres tú Vale, vale, vale Me quedo más tranquilo, ¿eh? La verdad Sabiendo que yo en Play 5 voy a tener una experiencia normal y corriente Me quedo tranquilo Porque, tío, no tiene sentido las cosas que me pasan De verdad, en los putos juegos a mí, tío O sea, ya basta, coño ¿Qué he hecho para merecerme esto, por favor? A robar Uh, pocioncita de cura, ¿eh? Me chupáis la picha Vale, como bajo Porque el tío está bajo, creo Nada literal Hijo de puta ¿Qué he hecho para merecerme eso? Nada literal Qué asco ¿Dónde coño está el profesor? Profesor... Eh Profesor Figg Por si no tuviera suficientes cosas que hacer El ministerio me ha encargado que organice la inoportuna llegada de un nuevo estudiante a Hogwarts Es de quinto año ¿Se lo puede creer? Está hablando de mí La profesora Weasley insiste en que necesitará un escolte y un mentor Que le brinde su ayuda para aclimatarse antes de que empiece el curso Así que le encomiendo esta tarea Hable con la profesora Weasley para obtener más información Profesor Phineas y Fer, director Vale El director tiene pinta de ser mala gente El director seguro que está con los malos, tío Y al final te lo tiene que cargar Es que, tío Piensa en la persona que se ha tenido que dedicar a modelar la caja tabaco esta ¿Sabes? El joyero este raro Y los putos calderos Hay alguien que se ha tenido que dedicar a modelar este puto caldero para que quede bien Y de ponerlo en su sitio De mirar todo De colocarlo todo con exactitud Para que luego llegue el típico friki de Harry Potter Y diga En los libros ese caldero está más dos centímetros para la derecha Entonces, no vean verdad, ¿eh? El cuidado que tiene esto Profesor, me alegra verlo Igualmente Gracias a Merlin que está de una pieza He oído lo del ataque ¿Trolls en Hossmith? Señor, los trolls llevaban armaduras con ese brillo oscuro del collar del dragón Plata duende Runrock la usó para controlar al dragón ¿Pero cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí Oí a Runrock hablar con Víctor Rookwood ¿Runrock en Hossmith? ¿Con Rookwood? Los trolls eran la distracción de Runrock para que Rookwood pudiera atraparme Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las tres escobas Qué malas noticias, sí Si los duendes y magos tenebrosos de Runrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara Quieren el guardapelo Están buscando el guardapelo Dijo que había descubierto algo en él Sí, sí Descubrí una inscripción Al leerla en alto apareció este mapa Un encantamiento inteligente Es un mapa de Hogwarts Sin duda Pero no sé a dónde lleva Dámelo a mí, ¿no? Lleva a la biblioteca A la sección prohibida, para ser exactos Y un poco más allá Veo rastros de magia ahí en el mapa Pero dámelo a mí Sospeché que podría haber algo ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí Sí, pero si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts Por no hablar de Miriam Es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso Miriam es como un nombre muy poco mágico Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecat antes de avanzar Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro Quizás solo estemos buscando un libro Pero deberíamos prepararnos para todo Cuando haya perfeccionado su magia defensiva Venga a verme Y Harry, Harry, si es mágico, ¿no? Hermano, imagínate que te llamas Harry Potter Llamarte Harry Potter Es como decir, soy mago ¿Quién se ha ido de la habitación? Ah, el viejo, ¿no? Ron, Ron Weasley Ron Weasley, sí En nombre mágico Mágico Sergio Canelita También, nombre mágico, ¿no? ¿Sabes si te llamas Sergio Canelita? Dice, hostia, este me va a sacar la varita Sergio Canelita Te meto con la varita Encima rime y todo Es que pega Pero llamarte Miriam Miriam, ¿qué? Miriam Pérez, maga Te ha tomado por culo ¿Cómo que Miriam? Luego si te llamas Hermione Pues también Esto es el nombre de maga Y de maga Cayetana Además Hermione Pero yo qué sé Uh, cofretazo gordo Y yo la cerradura ¿Cuándo se pueden abrir, hermano? No puedo todavía Es un placer verte, joven Muchas gracias, guapa Informa a la profesora Ekat Vale Hay que bajar, creo, ¿no? La tía está abajo La vaca se ha bugueado ¿Qué le pasa a la vaca, tío? O sea, la vaca ya va a ir botando 25 minutos Y nadie me ha dicho nada ¿Por qué no me avisáis de que la puta vaca Está ahí pegando bote? Pero saben nombres distintos, ¿no? Todas estas son las suscripciones atrasadas que hay Qué barbaridad, ¿no? Adri Adri Laniun Ah, son las suscripciones atrasadas, señores O sea, no es que esté bugueada la vaca Es que son las putas suscripciones que todavía no han saltado Qué barbaridad Muchísimas gracias, tío Por aquí, ¿no? Y por aquí abajo Ole Joder, qué peloteo Dios mío de mi vida Los profesores Qué putísimo asco, ¿no? ¡Rebelio! Es por aquí No, está arriba la profesora Ekat Espérate, ¿qué es la profesora? ¿Qué pasa? ¿Que se está escondiendo de mí o qué? Profesora Ekat ¿Pone que está por aquí? ¿Dónde pollas está? ¿Me puedo matar? ¿Hay daño por caída? No puedes saltar, ¿verdad? No puedes... Nada, no puedes saltar O sea, puedes saltar Pero no... Mira, ¿y el reparo aquí se puede usar? Reparo, reparo A ver... ¡Reparo! No, aquí no hay nada que reparar Por aquí tiene que estar la señora ¿Por aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Te encuentras bien? No ¿No sabes quién es la squad? ¿No sabes quién es la squad? La chica a la que todos en la escuela odian sin motivo ¿Y por qué te odian? ¿Que todos te odian? ¿Y eso? Porque Hogwarts está lleno de abusones y cretinos Leander Pruitt, ese idiota sin talento Es uno de los peores Quería hacer nuevos amigos Así que llevé mi colección a la sala común ¿Pero tú quién coño eres? Mi colección de Govstones Esperaba que alguien quisiera jugar Yo juego ¿Conoces los Govstones? Son esferitas como canicas Es un gran juego Y si pierdes Te rocían con un líquido apestoso Qué bien Interesante ¿Govstones? Suena divertido Eso intentaba yo decirles a todos La gente es muy cruel Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de Govstone Es culpa suya por perder Vamos a echar una partida Y Melda no tiene buen perder En el juego de la galleta Me ha pasado lo mismo El que pierde Y ahora esos fracasados Me han quitado los Govstones Y los han escondido en sitios altos de la escuela Yo también lo habría hecho Parece que te metiste en un apestoso lío Y ellos actuaron en consecuencia No he creado las reglas El caso Es que no puedo recuperarla por mi cuenta Que vaya yo, ¿no? No conozco los hechizos necesarios Necesito que alguien Tal vez de quinto año Con talento Y abnegación Me ayude Eh... ¿No tienes amigos? ¿No tienes amigos en la escuela? Pobrecilla, en verdad No, la verdad Nati me saludó una vez Pero... En verdad la pena Pobrecilla Vale, ¿y dónde tienes las cosas, niña? Encuentra los Govstones de Zenobia 0 de 6 Vale Encuentra los Govstones Me cago en la puta Porque los tiene perdidos, eh Los Govstones O sea, un Govstone Es una pelotita de estas con las que juegan ¿No? Eso es un Govstone Una canica, vaya De toda la puta vida Tengo que buscar los Govstones de Zenobia Por los sitios altos de la escuela Mira, ahí estoy viendo uno Ahí estoy viendo uno ¡Acción! Ese es uno de los Govstones de Zenobia Perfecto No entiendo a qué viene tanto alboroto Ya tengo uno ¿Y esto qué pasa? ¡Reparo! ¡Lumos! ¡Levioso! ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¡Olé! ¿Por qué he hecho eso? No lo entiendo Vale Vamos a ir buscando los Govstones Por aquí parece que hay más Spamear A ver, le he dado muchos hechizos Pero no sabía que eso iba a funcionar La verdad Me ha sorprendido Gratamente Hay que subir más ¿No? Vale Habrá que ir arriba del todo Parece, ¿no? Parece que está por aquí El Govstone este Parece que está por aquí A ver si lo veo ¡Acción! ¡Rebelio! Mira, ahí lo veo Ahí está Perfecto Tenemos dos Vamos a seguir subiendo Que arriba hay otro Tengo que buscar los Govstones De Zenobia Por los sitios altos De la escuela Que ya, que ya lo sé Coño Señores Yo creo que vamos a mantener A Jimmy Hopkins ¿Verdad? Mira, mira Este que animal es Qué feo Es como un ornitorrinco ¿No? ¿Qué cojones? Un escarbato ¿Escarbato? Buenísimo Hasta ¿Qué coño es esto, tú? ¡Rebelio! ¿Qué polla es esto, tío? Modelo de quiromancia Este modelo de mano Está marcado para ayudar A los alumnos En la práctica de la quiromancia Según el ángulo En el que se lea Posee una línea De la vida de longitud considerable O es probable Que muera en los próximos 15 días Qué puto mal rollo ¿Verdad? ¿Y dónde me he dejado el Govstone? Porque no soy capaz de verlo Qué guapos los putos cuadros Están increíbles, tío A ver, tendría que bajar, ¿no? Ahí lo veo Ahí está Encima de la lámpara Lo estoy viendo Ahí está el Govstone Eso hay que pillarlo Tengo que buscar los Govstones De Zenobia Por los sitios altos ¿No te he dado el perezote Empezar de 0 en Play 5? Para nada ¿Sabes por qué? Porque no he hecho prácticamente nada Si lo piensas Prácticamente nada Yo mañana Fuera de cámara Empiezo de 0 Me salto toda la cinemática Y me lo salto todo Llego al punto En el que estaba ahora De la historia Y continuamos Y a ponerme a mirar Tranquilamente Todo lo secundario Me da 0 pereza Porque puedo ir saltando Cinemática Y no tardo nada ¿Sabes? Si lo piensas Mucho de lo que hemos estado Ha sido leyendo Ha sido escuchando conversaciones Ha sido viendo cinemática Pero si te saltas todo eso Vamos Tardar nada y menos No sé si No sé por qué coño Me ponéis Copium Si no lo tenéis que hacer vosotros Pedazo de cabrones Dios Menuda paja Menuda puta paja Loco Vale Esto Tres Cuatro Uno Vale Esto tiene pinta De ser uno Esto a lo mejor Son cuatro No Esto es uno No entiendo Ah vale Que aquí en el suelo Vale Esto es dos Dos Tres El triángulo Y cuatro No Y uno Lo otro Vale Pero ¿Dónde están los demás? Ahí al fondo ¿No? El triángulo es tres ¿Por qué no puedo girarlo Un puzzle Pero no puedo girarlo ¿Por qué no puedo interactuar? ¡Resparo! Habrá que quemarlo Necesitaré incendio ¿No? Entiendo que necesitaré incendio Para encender esta mierda Y luego seguir el puzzle ¿No? Y mientras no tenga incendio Pues no puedo No puedo interactuar con eso ¿No? ¿Será que tengo que ir a clase Y conseguir incendio primero? Digo yo Vaya Digo yo Es que Qué musicote Tío Qué putísimo musicote Tío Cómo me alegro De que la música sea así De verdad Perdería tanto el juego Si la música fuese mala Es que no podía ser mala No realmente No podía Qué posibilidad había De que la música fuese una mierda Es que no Habría sido Un cagadón enorme Espérate ¿Dónde está la página, hermano? ¿Dónde, pollas, está la página? Vale, esto es levioso Ok Ahí va Otra página Te hincha experiencia Con la tontería, ¿eh? Te hinchas Están arriba Pero ¿Cómo coño Llego yo ahí arriba? Te tienes que explorar Muy bien el castillo Con la tontería Está lleno de recovecos Está lleno de pasillos De escaleras Está lleno de cosas, tío Y como no sepas moverte Por el castillo Es muy fácil perderte, ¿eh? Muy fácil, ¿eh? Con la escoba Ya Pero La escoba Si te la dan tarde Pues al principio Pues al principio Tendrás que moverte andando, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! El gran comedor Vaya pinta, ¿no? ¡Qué hambre, Dios mío! A ver ¿Estarán las copas de la casa? No creo, ¿no? Mira, aquí se sientan los profesores El director Y las copas de la casa Estaban aquí, ¿no? En esta esquina O ahí ¿No las han puesto? O sea ¿No hay competición de copas? Sí, ¿no? Entiendo que en el juego Habrá competición de copas, ¿no? Porque de hecho Cuando haces cosas buenas Te dicen puntos para Y la casa en la que estés Entonces entiendo Que habrán mantenido Eso de que haya Competición de copas Vaya Vale Esto es cero Vale Pues eso sería Tres Dos, tres Tres cabezas de De dragón, ¿no? Hay un montón de puzzles de estos, ¿eh? Pero un montón Tres cabezas de dragón Ahí estamos Y el otro sería Siete Y eso es nueve ¿No? Creo ¿Es de cero a nueve O del uno al nueve? Pregunta seria Sería El huequito este Es del cero al nueve Vale O sea Es del cero al nueve O sea Esa mierda es nueve Nueve y siete Dieciséis Y de dieciséis a veinticuatro Hay ocho No, ocho no Dieciséis Y seis y veintidós Sí Ocho O sea Es la araña Raro Es del nueve Es del nueve ¿Qué está? Rallado A ver Vale Uh Dime que aquí hay algo guapo Por favor Guantes con remaches De cedro Y un adorno De vivero pequeño Vale Hostia Pues sí que puedes farmear, ¿eh? Sí que puedes farmear Como un putísimo loco, tío Como un putísimo demente puede farmear aquí Que le da genial Atormentar Al profesor Black Qué pesado es el puto Pips, ¿eh? Reparo No, perdón Aquí va Aquí va Lumos Lumos Vale Está allí Muy fácil, ¿no? Que no te miro, coño Está por aquí, ¿no? ¿Dónde? Ah, mira, ya la veo Vente, ven Qué guapo Qué entretenido Y qué divertido es En verdad, ¿eh? Black como pistón Qué divertido es, tío Vale Lleva esto aquí Perfecto Olé Ya la pillas esto Soy nivel 7 Y no he hecho nada, ¿eh? Si lo pensáis ¿Cuál es el nivel máximo? ¿Cuál es el nivel máximo, tío? ¿Alguien lo sabe? Rebelio El atril de la lechuza El atril encantado Es el lugar desde el cual Los grandes directores Y directoras de Hogwarts Además del profesor Black Se dirigen a los alumnos Te está gustando mucho Mucho, mucho, mucho Me está gustando mucho Un montón De hecho, señores Vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar por aquí hoy ¿Vale? ¿Por qué? Porque voy a cortar directo Me voy a poner A avanzar Lo que he avanzado en la Play Tranquilamente Mientras ceno Y entre lo que avance esta noche Y lo que avance mañana Yo creo que esta noche me lo hago Y mañana Nos vemos Volvemos Ya con la versión normal y corriente La de Play ¿Vale? Y estaré en este mismo punto Con el mismo personaje Y ya nos ponemos a hacer Lo que nos dé la putísima gana Pero esto ha sido como Un primer contacto ¿Vale? Siento no haberlo hecho También porque me duele mucho La garganta, de verdad Estoy muy malo de la garganta Y me está picando Y no quiero forzar mucho más Pero ha sido la polla De verdad Tiene muy buena pinta Pero quiero eso Quiero jugarlo en condiciones Y no que me pegue putos tirones Como me está pegando Que lo siento mucho Pero yo no sabía Que esto me iba a funcionar así Claramente Así que mañana nos vemos Con la versión de Play 5 Ya fino Por lo menos que vaya estable Aunque sea Y nada Me voy a poner ahora mismo Corto directo Y me pongo a jugar en Play Y avanzo, avanzo, avanzo Hasta el punto en el que estoy ¿Vale? Así que poquito más Muchas gracias a todos Por estar como siempre Gracias a todos de verdad Ha sido una puta locura hoy Por lo visto La verdad que no lo sé Porque ya sabéis Que yo nunca tengo puesto A la gente que cae aquí Ni lo sé Sinceramente ni me importa Pero de vez en cuando Pues leo Y la gente chiva cosas Y lo leo Así que nada Muchísimas gracias de verdad Nos vemos mañana Con más Hogwarts Legacy Raideito al negro ¿Queréis? Venga Raideito al negro Fácil Pues bueno Vamos a hacerle Es que tío Molaría hacerle un raideo A alguien Que esté con el Hogwarts Que no haya mucha gente Viéndolo ¿Verdad? Porque al negro Hay mucha gente Viéndolo ¿Verdad? Molaría a alguien Que esté ahora mismo Que esté ahora mismo streameando Que tenga Yo que sé 100 personas ¿Sabes? Algo así Que se quede todo flipado Incluso menos ¿No? Un segundillo Vamos a hacer la raid Lo voy a preparar por aquí La raid ¿Puedes hacer una raid Con tanta gente? Sí ¿No? Que soy 70.000 personas Aquí ahora mismo Pero que puta locura ¿No? Que barbaridad Tú ¿Qué cojones Está pasando? ¿Vale? Espérate Voy a bajar Uy ¿Dónde coño me he metido? Me da un poco de miedo Hacer esto Porque claro Yo no sé a quién coño Estoy raideando ¿Sabes? Pero bueno Vamos a confiar Eh 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 Ah Está el Juanjo Está el rey dama Hostia Un raidito al Juanjo Tío Que es un grande Tío Juanjo gameplay Ahí va Os dejo con Juanjo Que es De verdad Un ser de luz Un ser puro Está el Juanjo Tío Y yo ¿Por qué no puedo hacer Raideo? ¿Qué coño pasa? ¿No se puede hacer Un raid o qué? Lo sentimos ¿Tienes más espectadores? ¿Qué? ¿Tienes más espectadores Que el máximo admitido Ahora mismo para raids? Bueno Pues que la gente Se vaya yendo Y yo luego la hago ¿Cuánto es el máximo Para hacer una raid? Te lo juro Tienes el máximo Tienes más espectadores De los permitidos Y los hosteos Los han quitado Ah 50.000 Vale 50.000 Es lo máximo 56.000 Vale Pues voy a esperar Que os vayáis 6.000 En cuanto os vayáis 6.000 La hago la raid Por lo menos Que se la hacemos Y vamos 50.000 personas Para allá Que se va a quedar Todo loco Si os podéis 6.000 Ahora que os lo pido No os vayáis ahí ¿Verdad? Hijos de puto Te imaginas Que empieza a subir La gente Y no se va nadie Estaría guapísimo Tío Yo estoy esperando Me sale 56.000 Todavía Venga Ahí está bajando Está bajando Está bajando Está bajando Hacemos noche aquí No, no Somos 56.000 A mí me sale aquí Yo estoy aquí Me he metido en mi canal Y me sale 56.000 O sea que No somos tanta gente Como estáis diciendo ahora mismo No somos tanta gente Como si no fuese Una puta barbaridad 56.000 personas ¿Sabes? Que yo ni lo concibo Ni lo entiendo Eh, venga Señores Coño No os vais ahí Por favor Que le quiero hacer el raideo al Juanjo Venga 55.000 Va bajando Va bajando Y os para allá Si queréis Manualmente Si os apetece Pero si no Os mando yo Del barco de chanquete No me moverán Y el canal Juanjo Gameplay Todo junto Juanjo Gameplay Yo estoy esperando A que la peña se pire 55.300 me sale 55.200 ¿Estáis yendoos de 100 en 100? O sea ¿Esto qué coño es, tío? A ver Voy a esperar Es que le quiero hacer raideo al Juanjo Que me hace ilusión Que hace un montón Que no le hago raideo Y es un máquina Pero claro Si la gente no se pira Pues yo qué coño voy a hacer ¿Por qué no os piráis? No lo entiendo Y para allá Y ahora voy yo ¿Sabes? En plan Quedamos allí Si queréis Es que no puedo hacer hosteo Porque los hosteos los han quitado Entonces solo puedo raidear 54.000 Venga Va bajando Pero os vais de poco En poco, ¿eh? Pero cabrones Inténtalo ahora No Mira, me sale otra vez El mismo mensaje Mira, espérate Te lo enseño El mensaje, ¿eh? A ver si me sale Me estoy haciendo muchísimo pipí ¿Dónde coño está el mensaje, tío? Mira, a ver Voy a volver a intentar Hacer el raideo Raid Juanjo Gameplay Ahora Ahí va 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 Preparándolo Preparando Preparando Raid Preparando Raid Ahí va Ahí va Portado bien con el Juanjo Que es un máquina Y está también jugando al Hogwarts Que tenía, nada 30 personas viéndole Ahora se va a quedar todo flipado Le vamos a dar una alegría buena, tío Señores Nos vemos mañana Continuamos con esto Que tiene buena, buena, buena pinta Para mí hoy ha sido un día Un poco de primeras impresiones Porque realmente No podía exprimirlo Lo que me hubiera gustado Por el tema del rendimiento Pero mañana me lo traigo yo preparadito Fino Sin ningún problema Que en consola Pues irá normal Y ya está Y mañana nos lo seguimos gozando ¿Vale? Así que nada Gracias a todos Os dejo con el Juanjo Y nos vemos mañana Grandes todos